Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre, Francisco, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La alegría que se renueva y se comunica El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para con nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. ¿Nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos perdido? Insisto una vez más. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar setenta veces siete nos da ejemplo. Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más en su vida que nos lanza hacia adelante. Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado saludándolo con regocijo. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Y anima a los habitantes de Sion a recibirlo entre cantos. Dad gritos de gozo y de júbilo. A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. La creación entera participa de esta alegría de la salvación. Aclamad cielos y exulta tierra. Prorrumpid montes en cantos de alegría. Porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega, pobre y montado en un borrico. Exulta sin freno, Sion. Grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso. Pero quizá la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría, que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Me llena de vida releer este texto. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien, no te prives de pasar un buen día. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Basta en algunos ejemplos. Alégrate, es el saludo del ángel a María. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. En su canto María proclama, Mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama, Esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Su mensaje es fuente de gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría sea plena. Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. Él promete a los discípulos, Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. E insiste, Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, Y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Después ellos, Al verlo resucitado, Se alegraron. El libro de los hechos de los apóstoles Cuenta que en la primera comunidad Tomaban el alimento con alegría. Por donde los discípulos pasaban, Había una gran alegría, Y ellos, En medio de la persecución, Se llenaban de gozo. Un eunuco apenas bautizado, Siguió gozoso su camino. Y el carcelero se alegró con toda su familia Por haber creído en Dios. ¿Por qué no entrar también nosotros En ese río de alegría? Hay cristianos cuya opción parece ser La de una cuaresma sin pascua. Pero reconozco que la alegría no se vive Del mismo modo en todas las etapas Y circunstancias de la vida, A veces muy duras. Se adapta y se transforma, Y siempre permanece, Al menos como un brote de luz, Que nace de la certeza personal De ser infinitamente amado Más allá de todo. Comprendo a las personas Que tienden a la tristeza Por las graves dificultades Que tienen que sufrir. Pero poco a poco Hay que permitir que la alegría de la fe Comience a despertarse Como una secreta pero firme confianza Aún en medio de las peores angustias. Me encuentro lejos de la paz. He olvidado la dicha. Pero algo traigo a la memoria Algo que me hace esperar Que el amor del Señor No se ha acabado No se ha agotado su ternura Mañana tras mañana Se renuevan Grande es su fidelidad Bueno es esperar en silencio La salvación del Señor La tentación aparece frecuentemente Bajo forma de excusas y reclamos Como si debieran darse innumerables condiciones Para que sea posible la alegría. Esto suele suceder Porque la sociedad tecnológica Ha logrado multiplicar las ocasiones de placer Pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Puedo decir Que los gozos más bellos y espontáneos Que he visto en mis años de vida Son los de personas muy pobres Que tienen poco a qué aferrarse. También recuerdo la genuina alegría De aquellos Que aun en medio de las grandes compromisos profesionales Han sabido conservar un corazón creyente Desprendido y sencillo. De maneras variadas Esas alegrías Beben en la fuente del amor Siempre más grande de Dios Que se nos manifestó en Jesucristo. No me cansaré de repetir Aquellas palabras de Benedicto XVI Que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano Por una decisión ética O una gran idea Sino por el encuentro Con un acontecimiento Con una persona Que da un nuevo horizonte a la vida Y con ello Una orientación decisiva. Solo gracias a ese encuentro O reencuentro Con el amor de Dios Que se convierte en feliz amistad Somos rescatados De nuestra conciencia aislada Y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos Cuando somos más que humanos. Cuando le permitimos a Dios Que nos lleve Más allá de nosotros mismos Para alcanzar Nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial De la acción evangelizadora. Porque si alguien Ha acogido ese amor Que le devuelve El sentido de la vida ¿Cómo puede contener El deseo de comunicarlo a otros? La dulce y confortadora Alegría de evangelizar El bien siempre tiende a comunicarse Toda experiencia auténtica De verdad y de belleza Busca por sí misma su expansión Y cualquier persona Que viva una profunda liberación Adquiere mayor sensibilidad Ante las necesidades de los demás Comunicándolo El bien se arraiga Y se desarrolla Por eso Quien quiera vivir Con dignidad y plenitud No tiene otro camino Más que reconocer al otro Y buscar su bien No deberían asombrarnos Entonces Algunas expresiones De San Pablo El amor de Cristo Nos apremia Hay de mí Si no anunciara El evangelio La propuesta Es vivir En un nivel superior Pero no con menor intensidad La vida Se acrecienta Dándola Y se debilita En el aislamiento Y la comodidad De hecho Los que más disfrutan De la vida Son los que dejan La seguridad De la orilla Y se apasionan En la misión De comunicar Vida a los demás Cuando la iglesia Convoca A la tarea evangelizadora No hace más Que indicar A los cristianos El verdadero dinamismo De la realización personal Aquí descubrimos Otra ley profunda De la realidad Que la vida Se alcanza Y madura A medida Que se la entrega Para dar vida A los otros Eso es En definitiva La misión Por consiguiente Un evangelizador No debería tener Permanentemente Cara de funeral Recobremos Y acrecentemos El fervor La dulce Y confortadora Alegría De evangelizar Incluso Cuando hay que sembrar Entre lágrimas Y ojalá El mundo actual Que busca A veces Con angustia A veces Con esperanza Pueda así Recibir La buena nueva No a través De evangelizadores Tristes Y desalentados Impacientes O ansiosos Sino a través De ministros Del evangelio Cuya vida Irradia El fervor De quienes Han recibido Ante todo En sí mismos La alegría De Cristo Una eterna Novedad Un anuncio Renovado Ofrece A los creyentes También A los tibios O no practicantes Una nueva Alegría En la fe Y una fecundidad Evangelizadora En realidad Su centro Y esencia Es siempre El mismo El Dios Que manifestó Su amor Inmenso En Cristo Muerto Y resucitado Él hace A sus fieles Siempre nuevos Aunque sean Ancianos Les renovará El vigor Subirán Con alas Como de águila Correrán Sin fatigarse Y andarán Sin cansarse Cristo Es El evangelio Eterno Y es El mismo Ayer Y hoy Y para siempre Pero su riqueza Y su hermosura Son inagotables Él es siempre Joven Y fuente Constante De novedad La iglesia No deja De asombrarse Por la profundidad De la riqueza De la sabiduría Y del conocimiento De Dios Decía San Juan De la Cruz Esta espesura De sabiduría Y ciencia De Dios Es tan profunda E inmensa Que aunque más El alma sepa De ella Siempre puede Entrar Más adentro O bien Como afirmaba San Ideneo Cristo En su venida Ha traído consigo Toda novedad Él siempre Puede Con su novedad Renovar nuestra vida Y nuestra comunidad Y aunque atraviese Épocas Oscuras Y debilidades Eclesiales La propuesta Cristiana Nunca Envejece Jesucristo También puede Romper Los esquemas Aburridos En los cuales Pretendemos Encerrarlo Y nos sorprende Con constante Creatividad divina Cada vez Que intentamos Volver a la fuente Y recuperar La frescura Original del Evangelio Brotan Nuevos caminos Métodos creativos Otras formas De expresión Signos Más elocuentes Palabras Cargadas De renovado Significado Para el mundo Actual En realidad Toda auténtica Acción Evangelizadora Es siempre Nueva Si bien Esta misión Nos reclama Nos reclama Una entrega Generosa Sería un error Entenderla Como una heroica Tarea personal Ya que la obra Es ante todo De él Más allá De lo que podamos Descubrir Y entender Jesús es El primero Y el más Grande evangelizador En cualquier forma De evangelización El primado Es siempre De Dios Que quiso Llamarnos A colaborar Con él E impulsarnos Con la fuerza De su espíritu La verdadera novedad Es la que Dios mismo Misteriosamente Quiere producir La que él Inspira La que él Provoca La que él Orienta Y acompaña De mil maneras En toda la vida De la iglesia Debe manifestarse Siempre Que la iniciativa Es de Dios Que él Nos amó Primero Y que es Dios Quien hace crecer Esta convicción Nos permite Conservar La alegría En medio De una tarea Tan exigente Y desafiante Que toma nuestra vida Por entero Nos pide todo Pero al mismo tiempo Nos lo ofrece todo Tampoco deberíamos Entender la novedad De esta misión Como un desarraigo Como un olvido De la historia viva Que nos acoge Y nos lanza Hacia adelante La memoria Es una dimensión De nuestra fe Que podríamos llamar Deuteronómica En analogía Con la memoria De Israel Jesús Nos deja La Eucaristía Como memoria Cotidiana De la iglesia Que nos introduce Cada vez más En la pascua La alegría Evangelizadora Siempre brilla Sobre el trasfondo De la memoria Agradecida Es una gracia Que necesitamos pedir Los apóstoles Jamás olvidaron El momento En el que Jesús Les tocó el corazón Era Alrededor De las cuatro De la tarde Junto con Jesús La memoria Nos hace presente Una verdadera Nube de testigos Entre ellos Se destacan Algunas personas Que incidieron De manera especial Para hacer brotar Nuestro gozo Creyente Acordaos De aquellos dirigentes Que os anunciaron La palabra de Dios A veces se trata De personas sencillas Y cercanas Que nos iniciaron En la vida De fe Tengo presente La sinceridad De tu fe Esa fe Que tuvieron Tu abuela Loide Y tu madre Eunice El creyente Es fundamentalmente Memorioso La nueva evangelización Para la transmisión De la fe En la escucha Del espíritu Que nos ayuda A reconocer Comunitariamente Los signos De los tiempos Del 7 al 28 De octubre De 2012 Se celebró La decimotercera Asamblea General Ordinaria Del sínodo De los obispos Sobre el tema La nueva evangelización Para la transmisión De la fe cristiana Allí se recordó Que la nueva evangelización Convoca a todos Y se realiza Fundamentalmente En tres ámbitos En primer lugar Mencionemos El ámbito De la pastoral Ordinaria Animada Por el fuego Del espíritu Para encender Los corazones De los fieles Que regularmente Frecuentan La comunidad Y que se reúnen En el día del Señor Para nutrirse De su palabra Y del pan De vida eterna También se incluyen En este ámbito Los fieles Que conservan Una fe católica Intensa y sincera Expresándola En diversas maneras Aunque no participen Frecuentemente Del culto Esta pastoral Se orienta Al crecimiento De los creyentes De manera que Respondan Cada vez mejor Y con toda su vida Al amor de Dios En segundo lugar Recordemos El ámbito De las personas Bautizadas Que no viven Las exigencias Del evangelio No tienen Una pertenencia Cordial A la iglesia Y ya no experimentan El consuelo De la fe La iglesia Como madre Siempre atenta Se empeña Para que vivan Una conversión Que les devuelva La alegría De la fe Y el deseo De comprometerse Con el evangelio Finalmente Remarquemos Que la evangelización Está especialmente Conectada Con la proclamación Del evangelio A quienes no conocen A Jesucristo O siempre Lo han rechazado Muchos de ellos Buscan a Dios Secretamente Movidos por la nostalgia De su rostro Aun en países De antigua tradición Cristiana Todos tienen El derecho De recibir El evangelio Los cristianos Tienen El deber De anunciarlo Sin excluir A nadie No Como quien Impone Una nueva Obligación Sino Como quien Comparte Una alegría Señala Un horizonte Bello Ofrece Un banquete Deseable La iglesia No crece Por proselitismo Sino Por atracción Juan Pablo II Nos invitó A reconocer Que es necesario Mantener viva La solicitud Por el anuncio A los que están Alejados De Cristo Porque esta es La tarea Primordial De la iglesia La actividad Misionera Representa Aun hoy día El mayor desafío Para la iglesia Y la causa Misionera Debe ser La primera Que sucedería Si nos tomáramos Realmente en serio Estas palabras Simplemente Reconoceríamos Que la salida Misionera Es el paradigma De toda la obra De la iglesia En esta iglesia Los obispos Latinoamericanos Afirmaron Que ya no podemos Quedarnos Tranquilos En espera pasiva En nuestros templos Y que hace falta Pasar De una pastoral De mera conservación A una pastoral Decididamente Misionera Esta tarea Sigue siendo La fuente De las mayores Alegrías Para la iglesia Habrá más gozo En el cielo Por un solo Pecador Que se convierta Que por 99 justos Que no necesitan Convertirse Propuestas Y límites De esta exhortación Acepté con gusto El pedido De los padres Sinodales De retractar Esta exhortación Al hacerlo Recojo La riqueza De los trabajos Del sínodo También he consultado A diversas personas Y procuro además Expresar Las preocupaciones Que me mueven En este momento Concreto De la obra Evangelizadora De la iglesia Son innumerables Los temas Relacionados Con la evangelización En el mundo actual Que podrían Desarrollarse Aquí Pero he renunciado A tratar Detenidamente Esas múltiples Cuestiones Que deben ser Objeto de estudio Y cuidadosa Profundización Tampoco creo Que deba esperarse Del magisterio papal Una palabra Definitiva O completa Sobre todas Las cuestiones Que afectan A la iglesia Y al mundo No es conveniente Que el papa Reemplace A los episcopados Locales En el discernimiento De todas Las problemáticas Que se plantean En sus territorios En este sentido Percibo la necesidad De avanzar En una saludable Descentralización Aquí he optado Por proponer Algunas líneas Que puedan Alentar Y orientar En toda la iglesia Una nueva etapa Evangelizadora Llena de fervor Y dinamismo Dentro de ese marco Y en base A la doctrina De la constitución Dogmática Lumen gentium Decidí Entre otros temas Detenerme Largamente En las siguientes Cuestiones La reforma De la iglesia En salida Misionera Las tentaciones De los agentes Pastorales La iglesia Entendida Como la totalidad Del pueblo De Dios Que evangeliza La homilía Y su preparación La inclusión Social De los pobres La paz Y el diálogo Social Y Las motivaciones Espirituales Para la tarea Misionera Me extendí En esos temas Con un desarrollo Que quizá Podrá pareceros Excesivo Pero no lo hice Con la intención De ofrecer Un tratado Sino para mostrar La importante Incidencia práctica De esos asuntos En la tarea Actual De la iglesia Todos ellos Ayudan A perfilar Un determinado Estilo evangelizador Que invito A asumir En cualquier Actividad Que se realice Y así De esta manera Podamos acoger En medio De nuestro compromiso Diario La exhortación De la palabra De Dios Alegraos Siempre En el Señor Os lo repito Alegraos Capítulo Primero La transformación Misionera De la iglesia La evangelización Obedece Al mandato Misionero De Jesús Id Y haced Que todos Los pueblos Sean mis discípulos Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo E enseñándoles A observar Todo lo que Os he mandado En estos versículos Se presenta El momento En el cual El resucitado Envía a los suyos A predicar El evangelio En todo tiempo Y por todas partes De manera Que la fe En él Se difunda En cada rincón De la tierra Una iglesia En salida En la palabra De Dios Aparece Permanentamente Este dinamismo De salida Que Dios Quiere provocar En los creyentes Abraham Aceptó El llamado A salir Hacia una tierra Nueva Moisés Escuchó El llamado De Dios Ve Yo te envío E hizo salir Al pueblo Hacia la tierra De la promesa A Jeremías Le dijo A donde quiera Que yo te envíe Irás Hoy En este Id de Jesús Están presentes Los escenarios Y los desafíos Siempre nuevos De la misión Evangelizadora De la iglesia Y todos Somos llamados A esta nueva Salida Misionera Cada cristiano Y cada comunidad Discernirá Cuál es el camino Que el Señor Le pide Pero Todos Somos invitados A aceptar Este llamado Salir De la propia Comodidad Y atreverse A llegar A todas Las periferias Que necesitan La luz Del Evangelio La alegría Del Evangelio Que llena La vida De la comunidad De los discípulos Es una alegría Misionera La experimentan Los 72 discípulos Que regresan De la misión Llenos de gozo La vive Jesús Que se estremece De gozo En el Espíritu Santo Y alaba al Padre Porque su revelación Alcanza a los pobres Y pequeñitos La sienten Llenos de admiración Los primeros Que se convierten Al escuchar Predicar a los apóstoles Cada uno En su propia lengua En Pentecostés Esta alegría Es un signo De que el Evangelio Ha sido anunciado Y está dando fruto Pero siempre tiene La dinámica Del éxodo Y del don Del salir de sí Del caminar Y sembrar Siempre de nuevo Siempre más allá El Señor dice Vayamos a otra parte A predicar también En las poblaciones vecinas Porque para eso He salido Cuando está sembrada La semilla En un lugar Ya no se detiene Para explicar mejor O para hacer signos Allí Sino que el Espíritu Lo mueve a salir Hacia otros pueblos La palabra Tiene en sí Una potencialidad Que no podemos Predecir El Evangelio Habla de una semilla Que una vez Sembrada Crece por sí La iglesia Crece por sí sola También Cuando el agricultor Duerme La iglesia Debe aceptar Esa libertad Inacerrable De la palabra Que es eficaz A su manera Y de formas Muy diversas Que suelen superar Nuestras previsiones Y romper Nuestros esquemas La intimidad De la iglesia Con Jesús Es una intimidad Itinerante Y la comunión Esencialmente Se configura Como comunión Misionera Fiel Al modelo Del maestro Es vital Que hoy La iglesia Salga A anunciar El Evangelio A todos En todos Los lugares En todas Las ocasiones Sin demoras Sin asco Y sin miedo La alegría Del Evangelio Es para todo El pueblo No puede excluir A nadie Así se lo anuncia El ángel A los pastores De Belén No temáis Porque os traigo Una buena noticia Una gran alegría Para todo El pueblo El apocalipsis Se refiere A una buena noticia La eterna La que él debía Anunciar A los habitantes De la tierra A toda nación Familia Lengua Y pueblo Primerear Involucrarse Acompañar Fructificar Y festejar La iglesia En salida Es la comunidad De discípulos Misioneros Que primerean Que se involucran Que acompañan Que fructifican Y festejan Primerear Sepan disculpar Este neologismo La comunidad evangelizadora Experimenta Que el Señor Tomó la iniciativa La ha primereado En el amor Y por eso Ella sabe adelantarse Tomar la iniciativa Sin miedo Salir Al encuentro Buscar Buscar A los lejanos Y llegar A los cruces De los caminos Para invitar A los excluidos Vive Un deseo Inagotable De brindar Misericordia Fruto De haber Experimentado La infinita Misericordia Del Padre Y su fuerza Difusiva Atrevámonos Un poco más A primerear Como consecuencia La iglesia Sabe Involucrarse Jesús Jesús Lavó Los pies A sus discípulos El Señor Se involucra E involucra A los suyos Poniéndose De rodillas Ante los demás Para lavarlos Pero luego Dice a los discípulos Seréis felices Si hacéis esto La comunidad evangelizadora Se mete Con obras Y gestos En la vida cotidiana De los demás Achica distancias Se baja Hasta la humillación Si es necesario Y asume La vida humana Tocando la carne Sufriente De Cristo En el pueblo Los evangelizadores Tienen así Olor a oveja Y éstas Escuchan su voz Luego La comunidad evangelizadora Se dispone A acompañar Acompaña A la humanidad En todos sus procesos Por más duros Y prolongados Que sean Sabe de esperas Largas Y de aguante apostólico La evangelización Tiene mucho de paciencia Y evita maltratar límites Fiel al don del Señor También sabe Fructificar La comunidad evangelizadora Siempre está atenta A los frutos Porque el Señor La quiere fecunda Cuida el trigo Y no pierde la paz Por la cizaña El sembrador Cuando ve despuntar La cizaña En medio del trigo No tiene reacciones Quejosas Ni alarmistas Encuentra la manera De que la palabra Se encarne En una situación Concreta Y dé frutos De vida nueva Aunque en apariencia Sean Imperfectos O inacabados El discípulo Sabe dar La vida entera Y jugarla Hasta el martirio Como testimonio De Jesucristo Pero su sueño No es llenarse De enemigos Sino que la palabra Sea acogida Y manifieste Su potencia Liberadora Y renovadora Por último La comunidad evangelizadora Gozosa siempre Sabe festejar Celebra y festeja Cada pequeña victoria Cada paso adelante En la evangelización La evangelización gozosa Se vuelve bella En la liturgia En medio De la exigencia diaria De extender el bien La iglesia evangeliza Y se evangeliza A sí misma Con la belleza De la liturgia La cual también Es celebración De la actividad Evangelizadora Y fuente De un renovado Impulso donativo Pastoral En conversión No ignoro Que hoy Los documentos No despiertan El mismo interés Que en otras épocas Y son Rápidamente olvidados No obstante Destaco Lo que trataré De expresar aquí Tiene un sentido Programático Y consecuencias Importantes Espero que todas Las comunidades Procuren poner Los medios Necesarios Para avanzar En el camino De una conversión Pastoral Y misionera Que no puede Dejar las cosas Como están Ya No nos sirve Una simple Administración Constituyámonos En todas Las regiones De la tierra En un Estado Permanente De misión Pablo VI Esto invitó A ampliar El llamado A la renovación Para expresar Con fuerza Que no se dirige Solo a los individuos Aislados Sino a la iglesia Entera Recordemos Este memorable Texto Que no ha perdido Su fuerza Interpelante La iglesia Debe profundizar En la conciencia De sí misma Debe meditar Sobre el misterio Que le es propio De esta iluminada Y operante Conciencia Brota un espontáneo Deseo De comparar La imagen Ideal De la iglesia Tal como Cristo la vio La quiso Y la amó Como esposa Suya Santa E inmaculada Y el rostro Real Que hoy La iglesia Presenta Brota Por tanto Un anhelo Generoso Y casi Impaciente De renovación Es decir De enmienda De los defectos Que denuncia Y refleja La conciencia A modo De examen Interior Frente al espejo Del modelo Que Cristo Nos dejó De sí El concilio Vaticano II Presentó La conversión Eclesial Como la apertura A una permanente Reforma De sí Por fidelidad A Jesucristo Toda la renovación De la iglesia Consiste esencialmente En el aumento De la fidelidad A su vocación Cristo Llama A la iglesia Peregrina Hacia una Perenne Reforma De la que la iglesia Misma En cuanto institución Humana Y terrena Tiene siempre Necesidad Hay estructuras Eclesiales Que pueden llegar A condicionar Un dinamismo Evangelizador Igualmente Las buenas estructuras Sirven Cuando hay Una vida Que las anima Las sostiene Y las juzga Sin vida nueva Y auténtico Espíritu evangélico Sin fidelidad De la iglesia A su propia vocación Cualquier estructura Nueva Se corrompe En poco tiempo Una Impostergable Renovación Eclesial Sueño Con una opción Misionera Capaz de transformarlo Todo Para que las costumbres Los estilos Los horarios El lenguaje Y toda estructura Eclesial Se convierta En un cauce Adecuado Para la evangelización Del mundo actual Más que para La autopreservación La reforma De estructuras Que exige La conversión Pastoral Solo puede Entenderse En este sentido Procurar Que todas ellas Se vuelvan Más misioneras Que la pastoral Ordinaria En todas sus instancias Sea más expansiva Y abierta Que coloque A los agentes Pastorales En constante Actitud De salida Y favorezca Así la respuesta Positiva De todos aquellos A quienes Jesús Convoca A su amistad Como decía Juan Pablo II A los obispos De Oceanía Toda renovación En el seno De la iglesia Debe tender A la misión Como objetivo Para no caer presa De una especie De introversión Eclesial La parroquia No es una estructura Caduca Precisamente Porque tiene Una gran plasticidad Puede tomar Formas muy diversas Que requieren La docilidad Y la creatividad Misionera Del pastor Y de la comunidad Aunque ciertamente No es la única Institución Evangelizadora Si es capaz De reformarse Y adaptarse Continuamente Seguirá siendo La misma iglesia Que vive Entre las casas De sus hijos Y de sus hijas Esto supone Que realmente Esté en contacto Con los hogares Y con la vida Del pueblo Y no se convierta En una prólija Estructura Separada De la gente O de un grupo De selectos Que se miran A sí mismos La parroquia Es presencia Eclesián En el territorio Ámbito De la escucha De la palabra Del crecimiento De la vida cristiana Del diálogo Del anuncio De la caridad Generosa La adoración Y la celebración A través De todas Sus actividades La parroquia Alienta Y forma A sus miembros Para que sean Agentes De evangelización Es comunidad De comunidades Santuario Donde los sedientos Van a beber Para seguir Caminando Y centro De constante Envío Misionero Pero tenemos Que reconocer Que el llamado A la revisión Y a la renovación De las parroquias Todavía No se ha dado Suficientes frutos En orden A que estén Todavía más cerca De la gente Que sea en ámbito De viva comunión Y participación Y se orienten Completamente A la misión Las demás Instituciones Eclesiales Comunidades De base Y pequeñas Comunidades Movimientos Y otras formas De asociación Son una riqueza De la iglesia Que el espíritu Suscita Para evangelizar Todos los ambientes Y sectores Muchas veces Aportan Un nuevo fervor Evangelizador Y una capacidad De liadgo Con el mundo Que renueva A las iglesias Pero es muy sano Que no pierdan El contacto Con esa realidad Tan rica De la parroquia Del lugar Que se integren Gustosamente En la pastoral Orgánica De la iglesia Particular Esta integración Evitará que se quede Solo con una parte Del evangelio Y de la iglesia O que se conviertan En nómadas Sin raíces Cada iglesia Particular Porción De la iglesia Católica Bajo la guía De su obispo También está llamada A la conversión Misionera Ella es el sujeto Primario De la evangelización Ya que es la manifestación Concreta De la única iglesia En un lugar Del mundo Y en ella Verdaderamente Está y obra La iglesia De Cristo Que es Una Santa Católica Y apostólica Es la iglesia Encarnada En un espacio Determinado Provista De todos Los medios De salvación Dados por Cristo Pero con un rostro Local Su alegría De comunicar A Jesucristo Se expresa Tanto En su preocupación Por anunciarlo En otros lugares Más necesitados Como en una salida Constante Hacia las periferias De su propio territorio O hacia los nuevos Ámbitos Socioculturales Procura estar Siempre allí Donde hace más falta La luz Y la vida Del resucitado En orden A que este impulso Misionero Sea cada vez Más intenso Generoso Y fecundo Exhorto también A cada iglesia Particular A entrar En un proceso Decidido De discernimiento Purificación Y reforma El obispo Siempre debe Fomentar La comunión Misionera De su iglesia Diocesana Siguiendo el ideal De las primeras Comunidades cristianas Donde los creyentes Tenían Un solo corazón Y una sola alma Para eso A veces Estará Adelante Para indicar El camino Y cuidar La esperanza Del pueblo Otras veces Estará Simplemente En medio De todos Con su cercanía Sencilla Y misericordiosa Y en ocasiones Deberá caminar Detrás del pueblo Para ayudar A los rezagados Y sobre todo Porque el rebaño Mismo Tiene su olfato Para encontrar Nuevos caminos En su misión De fomentar Una comunión Dinámica Abierta Y misionera Tendrá que alentar Y procurar La maduración De los mecanismos De participación Que propone El código De derecho Canónico Y otras formas De diálogo Pastoral Con el deseo De escuchar A todos Y no solo A algunos Que le acaricien Los oídos Pero el objetivo De estos procesos Participativos No será Principalmente La organización Eclesial Sino el sueño Misionero De llegar A todos Dado que estoy Llamado a vivir Lo que pido A los demás También debo pensar En una conversión Del papado Me corresponde Como obispo De Roma Estar abierto A las sugerencias Que se orienten A un ejercicio De mi ministerio Que lo vuelva Más fiel Al sentido Que Jesucristo Quiso darle Y a las necesidades Actuales De la evangelización El papa Juan Pablo II Pidió Que le ayudara A encontrar Una forma De ejercicio Del primado Que sin renunciar A ningún modo A lo esencial De su misión Se abra A una situación Nueva Hemos avanzado Poco en este sentido También el papado Y las estructuras Centrales De la iglesia Universal Necesitan escuchar La llamada A una conversión Pastoral El concilio Vaticano II Expresó Que de modo Análogo A las antiguas Iglesias Patriarcales Las conferencias Episcopales Pueden desarrollar Una obra Múltiple Y fecunda A fin De que el afecto Colegial Tenga una aplicación Concreta Pero este deseo No se realizó Plenamente Por cuanto Todavía No se ha Explicitado Suficientemente Un estatuto De las conferencias Episcopales Que las conciba Como sujetos De atribuciones Concretas Incluyendo también Alguna auténtica Autoridad Doctrinal Una excesiva Centralización Más que ayudar Complica la vida De la iglesia Y su dinámica Misionera La pastoral En clave De misión Pretende Abandonar El cómodo Criterio pastoral Del siempre Se ha hecho Así Invito a todos A ser audaces Y creativos En esta tarea De repensar Los objetivos Las estructuras El estilo Y los métodos Evangelizadores De las propias Comunidades Una postulación De los fines Sin una adecuada Búsqueda comunitaria De los medios Para alcanzarlos Está condenada A convertirse En mera fantasía Exhorto a todos A aplicar Con generosidad Y valentía Las orientaciones De este documento Sin prohibiciones Ni miedos Lo importante Es no caminar solos Contar siempre Con los hermanos Y especialmente Con la guía De los obispos En un sabio Y realista Discernimiento Pastoral Desde el corazón Del Evangelio Si pretendemos Poner todo En clave Misionera Esto también Vale para el modo De comunicar El mensaje En el mundo De hoy Con la velocidad De las comunicaciones Y la selección Interesada Del contenidos Que realizan Los medios El mensaje Que anunciamos Corre más que nunca El riesgo De aparecer Mutilado Y reducido A alguno De sus aspectos Secundarios De ahí Que algunas Cuestiones Que forman Parte de la Enseñanza Moral De la iglesia Queden Fuera del Contexto Que les da Sentido El problema Mayor Se produce Cuando el mensaje Que anunciamos Aparece entonces Identificado Con esos aspectos Secundarios Que sin dejar De ser Importantes Por sí Por sí Solos No manifiestan El corazón Del mensaje De Jesucristo Entonces Conviene ser Realista Y no dar Por supuesto Que nuestros Interlocutores Conocen El trasfondo Completo De lo que Decimos O que pueden Conectar Nuestro discurso Con el núcleo Esencial Del evangelio Que le otorga Sentido Hermosura Y atractivo Una pastoral En clave Misionera No se obsesiona Por la transmisión Desarticulada De una multitud De doctrinas Que se intenta Imponer A fuerza De insistencia Cuando se asume Un objetivo Pastoral Y un estilo Misionero Que realmente Llegue a todos Sin excepciones Ni exclusiones El anuncio Se concreta En lo esencial Que es lo más Bello Lo más grande Lo más atractivo Y al mismo tiempo Lo más necesario La propuesta Se simplifica Sin perder Por ello Profundidad Y verdad Y así Se vuelve Más contundente Y radiante Todas las Verdades Reveladas Proceden De la misma Fuente divina Y son creídas Con la misma fe Pero algunas De ellas Son más Importantes Por expresar Más directamente El corazón Del Evangelio En este núcleo Fundamental Lo que resplandece Es la belleza Del amor Salvífico De Dios Manifestado En Jesucristo Muerto Y resucitado En este sentido El concilio Vaticano II Explicó Que hay Un orden O jerarquía En las verdades En la doctrina Católica Por ser diversa Su conexión Con el fundamento De la fe cristiana Esto vale tanto Para los dogmas De fe Como para el conjunto De las enseñanzas De la iglesia E incluso Para la enseñanza Moral Santo Tomás De Aquino Enseñaba Que en el mensaje Moral De la iglesia También hay una Jerarquía En las virtudes Y en los actos Que de ellas Proceden Allí Lo que cuenta Es ante todo La fe Que se hace Activa Por la caridad Las obras De amor Al prójimo Son la manifestación Externa Más perfecta De la gracia Interior Del espíritu La principalidad De la ley Nueva Está en la gracia Del espíritu santo Que se manifiesta En la fe Que obra Por el amor Por ello Explica Que en cuanto Al obrar exterior La misericordia Es la mayor De todas Las virtudes En sí misma La misericordia Es la más grande De las virtudes Ya que a ella Pertenece Volcarse En otros Y aún más Socorrer Sus deficiencias Esto es peculiar Del superior Y por eso Se tiene Como propio De Dios Tener misericordia En la cual Resplandece Su omnipotencia De modo máximo Es importante Sacar las consecuencias Pastorales De la enseñanza Conciliar Que recoge Una antigua Convicción De la iglesia Ante todo Hay que decir Que en el anuncio Del evangelio Es necesario Que haya una Adecuada proporción Esta se advierte En la frecuencia Con la cual Se mencionan Algunos temas Y en los acentos Que se ponen En la predicación Por ejemplo Si un párroco A lo largo De un año litúrgico Habla diez veces Sobre la templanza Y sólo dos o tres Sobre la caridad O la justicia Se produce Una desproporción Donde Las que se Ensombrecen Son precisamente Aquellas virtudes Que deberían Estar más presentes En la predicación Y en la catequesis Lo mismo Sucede Cuando se Habla más De la ley Que de la gracia Más de la iglesia Que de jesucristo Más del papa Que de la palabra De dios Así como La organicidad Entre las virtudes Impide excluir Alguna de ellas Del ideal cristiano Ninguna verdad Es negada No hay que mutilar La integridad Del mensaje Del evangelio Es más Cada vez Se comprende mejor Si se la pone En relación Con la armoniosa Totalidad Del mensaje cristiano Y en este contexto Todas las verdades Tienen su importancia Y se iluminan Unas a otras Cuando la predicación Es fiel al evangelio Se manifiesta Con claridad La centralidad De algunas verdades Y queda claro Que la predicación Moral cristiana No es una ética Estoica Es más que una ascesis No es una mera Filosofía práctica Ni un catálogo De pecados y errores El evangelio Invita ante todo A responder Al dios Amante Que nos salva Reconociéndolo En los demás Y saliendo De nosotros mismos Para buscar El bien de todos Esa invitación En ninguna circunstancia Se debe ensombrecer Todas las virtudes Están al servicio De esta respuesta De amor Si esa invitación No brilla Con fuerza Y atractivo El edificio moral De la iglesia Corre el riesgo De convertirse En un castillo De naipes Y allí Está nuestro Peor peligro Porque no será Propiamente El evangelio Lo que se anuncie Sino algunos Acentos doctrinales O morales Que proceden De determinadas Opciones ideológicas El mensaje Correrá el riesgo De perder su frescura Y dejará de tener Olor A evangelio La misión Que se encarna En los límites Humanos La iglesia Que es discípula Misionera Necesita crecer En su interpretación De la palabra revelada Y en su comprensión De la verdad La tarea De los exegetas Y de los teólogos Ayuda A madurar El juicio De la iglesia De otro modo También lo hacen Las demás ciencias Refiriéndose A las ciencias sociales Por ejemplo Juan Pablo II Ha dicho Que la iglesia Presta atención A sus aportes Para sacar Indicaciones Concretas Que le ayuden A desempeñar Su misión De magisterio Además En el seno De la iglesia Hay innumerables Cuestiones Acerca de las cuales Se investiga Y se reflexiona Con amplia libertad Las distintas líneas De pensamiento Filosófico Teológico Y pastoral Si se dejan Armonizar Por el espíritu En el respeto Y el amor También pueden hacer Crecer A la iglesia Ya que ayudan A explicitar Mejor El riquísimo Tesoro De la palabra A quienes sueñan Con una doctrina Monolítica Defendida por Todos Sin matices Esto puede parecerles Una imperfecta Dispersión Pero la realidad Es Que esa variedad Ayuda a que se manifiesten Y desarrollen Mejor Los diversos Aspectos De la inagotable Riqueza Del evangelio Al mismo tiempo Los enormes Y veloces Cambios Culturales Requieren Que prestemos Una constante Atención Para intentar Expresar Las verdades De siempre En un lenguaje Que permita Advertir Su permanente Novedad Pues En el depósito De la doctrina Cristiana Una cosa Es la substancia Y otra La manera De formular Su expresión A veces Escuchando Un lenguaje Completamente Ortodoxo Lo que los fieles Reciben Debido Al lenguaje Que ellos Utilizan Y comprenden Es algo Que no responde Al verdadero Evangelio De Jesucristo Con la santa Intención De comunicarles La verdad Sobre Dios Y sobre el ser humano En algunas ocasiones Les damos un falso Dios O un ideal humano Que no es Verdaderamente cristiano De este modo Somos fieles A una formulación Pero no Entregamos La sustancia Este es el riesgo Más grave Recordemos Que la expresión De la verdad Puede ser multiforme Y la renovación De las formas De expresión Se hace necesaria Para transmitir Al hombre de hoy El mensaje evangélico En su inmutable Significado Esto tiene Una gran incidencia En el anuncio Del evangelio Si de verdad Tenemos el propósito De que su belleza Pueda ser mejor Percibida Y acogida Por todos De cualquier modo Nunca podremos Convertir Las enseñanzas De la iglesia En algo fácilmente Comprendido Y felizmente Valorado Por todos La fe siempre Conserva Un aspecto De cruz Alguna oscuridad Que no le quita La firmeza De su adhesión Hay cosas Que solo Se comprenden Y valoran Desde esa adhesión Que es hermana Del amor Más allá De la claridad Con que puedan Percibirse Las razones Y argumentos Por ello Cabe recordar Que todo Adoctrinamiento Ha de situarse En la actitud Evangelizadora Que despierte La adhesión Del corazón Con la cercanía El amor Y el testimonio En su constante Discernimiento La iglesia También puede Llegar a Reconocer Costumbres Propias No directamente Ligadas Al núcleo Del evangelio Algunas Muy arraigadas A lo largo De la historia Que hoy Ya no son Interpretadas De la misma Manera Y cuyo Mensaje No suele ser Percibido Adecuadamente Pueden ser Bellas Pero ahora No prestan El mismo Servicio En orden A la transmisión Del evangelio No tengamos Miedo De revisarlas Del mismo Modo Hay normas O preceptos Eclesiales Que pueden Haber sido Muy eficaces En otras Épocas Pero que ya No tienen La misma Fuerza Educativa Como cauces De vida Santo Tomás De Aquino Destacaba Que los Preceptos Dados Por Cristo Y los Apóstoles Al pueblo De Dios Son Poquísimos Citando A San Agustín Advertía Que los Preceptos Añadidos Por la iglesia Posteriormente Deben exigirse Con moderación Para no hacer Pesada La vida De los Fieles Y convertir Nuestra Religión En una Esclavitud Cuando la Misericordia De Dios Quiso Que fuera Libre Esta Advertencia Hecha Varios Siglos Atrás Tiene Una Tremenda Actualidad Debería Ser Uno De los Criterios A considerar A la Hora De pensar Una Reforma De la Iglesia Y De su Predicación Que permita Realmente Llegar A todos Por otra Parte Tanto Los Pastores Como Todos Los Fieles Que Acompañan A sus Hermanos En la Fe O En un Camino De Apertura A Dios No Pueden Olvidar Lo Que Con Tanta Claridad Enseña El Catecismo De la Iglesia Católica La Imputabilidad Y La Responsabilidad De una Acción Pueden Quedar Disminuidas E Incluso Suprimidas A causa De la Ignorancia La Inadvertencia La Violencia El Temor Los Hábitos Los Afectos Desordenados Y Otros Factores Psíquicos O Sociales Por Tanto Sin Disminuir El Valor Del Ideal Evangélico Hay Que Acompañar Con Misericordia Y Paciencia Las Etapas Posibles De Que Se Van Construyendo Día A Día A Los Sacerdotes Les Recuerdo Que El Confesionario No Debe Ser Una Sala De Torturas Sino El Lugar De La Misericordia Del Señor Que Nos Estimula A Hacer El Bien Posible Un Pequeño Paso En Medio De Grandes Límites Humanos Puede Ser Más A A Dios Que La Vida Exteriormente Correcta De Quien Transcurre Sus Días Sin Enfrentar Importantes Dificultades A Todos Debe Llegar El Consuelo Y El Estímulo Del Amor Salvífico De Dios Que Obra Misteriosamente En Cada Persona Más Allá De Sus Defectos Y Caídas Vemos Así Que La Tarea Evangelizadora Se Mueve Entre Los Límites Del Lenguaje Y De Las Circunstancias Procura Siempre Comunicar Mejor La Verdad Del Evangelio En Un Contexto Determinado Sin Renunciar A La Verdad Al Bien Y A La Luz Que Pueda Aportar Cuando La Perfección No Es Posible Un Corazón Misionero Sabe De Esos Límites Y Se Hace Débil Con Los Débiles Todo Para Todos Nunca Se Cierra Nunca Se Repliega En Sus Seguridades Nunca Opta Por La Rigidez Autodefensiva Sabe Que Él Mismo Tiene Que Crecer En La Comprensión Del Anuncia Al Bien Posible Aunque Corra El Riesgo De Mancharse Con El Barro Del Camino Una Madre De Corazón Abierto La Iglesia En Salida Es Una Iglesia Con Las Puertas Abiertas Salir Hacia Los Demás Para Llegar A Las Periferias Humanas No Implica Correr Hacia El Mundo Sin Rumbo Y Sin Sentido Muchas Veces Es Más Bien Detener El Paso Dejar De Lado Las Ansiedades Para Mirar A Los Ojos Y Escuchar O Renunciar A Las Urgencias Para Acompañar Al Que Se Quedó Al Lado Del Camino A veces Es Como El Padre Del Hijo Pródigo Que Se Queda Con Las Puertas Abiertas Para Que Cuando Regrese Pueda Entrar Sin Dificultad La Iglesia Está Llamada A Ser Siempre La Casa Abierta Del Padre Uno De Los Signos Concretos De Esa Apertura Es Tener Templos Con Las Puertas Abiertas En Todas Partes De Ese Modo Si Alguien Quiere Seguir Una Moción Del Espíritu Y Se Acerca Buscando A Dios No Se Encontrará Con La Frialdad De Unas Puertas Cerradas Pero Hay Otras Puertas Que Tampoco Se Deben Cerrar Todos Pueden Participar De Alguna Manera En La Vida Eclesial Todos Pueden Integrar La Comunidad Y Tampoco Las Puertas De Los Sacramentos Deberían Cerrarse Por Una Razón Cualquiera Esto Vale Sobre Todo Cuando Se Trata De Ese Sacramento Que Es La Puerta El Bautismo La Eucaristía Si Bien Constituye La Plenitud De La Vida Sacramental No Es Un Premio Para Los Perfectos Sino Un Generoso Remedio Y Un Alimento Para Los Débiles Estas Convicciones También Tienen Consecuencias Pastorales Que Estamos Llamados A Considerar Con Prudencia Y Audacia A Menudo Nos Comportamos Como Controladores De La Gracia Y No Como Facilitadores Pero La Iglesia No Es Una Aduana Es La Casa Paterna Donde Hay Lugar Para Cada Uno Con Su Vida A Cuestas Si La Iglesia Entera Asume Este Dinamismo Misionero Debe Llegar A Todos Sin Excepciones Pero A Quienes Debería Privilegiar Cuando Uno Lee El Evangelio Se Encuentra Con Una Orientación Contundente No Tanto A Los Amigos Y Vecinos Ricos Sino Sobre Todo A Los Pobres Y Enfermos A Esos Que Suelen Ser Despreciados Y Olvidados A Aquellos Que No Tienen Con Que Recompensarte No Deben Quedar Dudas Ni Caben Explicaciones Que Debiliten Este Mensaje Tan Claro Hoy Y Siempre Los Pobres Son Los Destinatarios Privilegiados Del Evangelio Y La Evangelización Dirigida Gratuitamente A Ellos Es Signo Del Reino Que Jesús Vino A Traer Hay Que Decir Sin Vueltas Que Existe Un Vínculo Inseparable Entre Nuestra Fe Y Los Pobres Nunca Los Dejemos Solos Salgamos Salgamos A Ofrecer A Todos La Vida De Jesucristo Repito Aquí Para Toda La Iglesia Lo Que Muchas Veces He Dicho A Los Sacerdotes Y Laicos De Buenos Aires Prefiero Una Iglesia Accidentada Herida Y Manchada Por Salir A La Calle Antes Que Una Iglesia Enferma Por El Encierro Y La Comodidad De Aferrarse A Las Propias Seguridades No Quiere Una Iglesia Preocupada Por Ser El Centro Y Que Termine Clausurada En Una Maraña De Obsesiones Y Procedimientos Si Algo Debe Inquietarnos Santamente Y Preocupar Nuestra Conciencia Es Que Tantos Hermanos Nuestros Vivan Sin La Fuerza La Luz Y El Consuelo De La Amistad Con Jesucristo Sin Una Comunidad De Fe Que Los Contenga Sin Un Horizonte De Sentido Y De Vida Más Que El Temor A Equivocarnos Espero Que Nos Mueva El Temor A Encerrarnos En Las Estructuras Que Nos Dan Una Falsa Contención En Las Normas Que Nos Vuelven Jueces Implacables En Las Costumbres Donde Nos Sentimos Tranquilos Mientras Afuera Hay Una Multitud Hambrienta Y Jesús Nos Repite Sin Cansarse Dadles Vosotros De Comer Capítulo Segundo La Crisis Del Compromiso Comunitario Antes De Hablar Acerca De Algunas Cuestiones Fundamentales Relacionadas Con La Acción Evangelizadora Conviene Recordar Brevemente Cuál Es El Contexto En El Cuál Nos Toca Vivir Y Actuar Hoy Suele Hablarse De Un Exceso De Diagnóstico Que No Siempre Está Acompañado De Propuestas Superadoras Y Realmente Aplicables Por Otra Parte Tampoco Nos Serviría A Una Mirada Puramente Sociológica Que Podría Tener Pretensiones De Abarcar Toda La Realidad Con Su Metodología De Una Manera Supuestamente Neutra Y Aséptica Lo Que Quiero Ofrecer Va Más Bien En La Línea De Un Discernimiento Evangelico Es La Mirada Del Discípulo Misionero Que Alimenta A La Luz Y Con La Fuerza Del Espíritu Santo No Es Función Del Papa Ofrecer Un Análisis Detallado Y Completo Sobre La Realidad Contemporánea Pero Aliento A Todas Las Comunidades A Una Siempre Vigilante Capacidad De Estudiar Los Signos De Los Tiempos Se Trata De Una Responsabilidad Grave Ya Que Algunas Realidades Del Presente Si No Son Bien Resueltas Pueden Desencadenar Un Proceso De Deshumanización Difícil De Revertir Más Adelante Es Preciso Esclarecer Aquello Que Pueda Ser Un Fruto Del Reino Y También Aquello Que Atenta Contra El Proyecto De Dios Esto Implica No Solo Reconocer E Interpretar Las Mociones Del Buen Espíritu Y Del Malo Sino Y Aquí Radica Lo Decisivo Elegirlas Del Buen Espíritu Y Rechazar Las Del Malo Doy Por Supuestos Los Diversos Análisis Que Ofrecieron Otros Documentos Del Magisterio Universal Así Como Los Que Han Propuesto Los Episcopados Regionales Y Nacionales En Esta Exhortación Solo Pretendo Detenerme Brevemente Con Una Mirada Pastoral En Algunos Aspectos De La Realidad Que Pueden Detener O Debilitar Los Dinamismos De Renovación Misionera De La Iglesia Sea Porque Afectan A La Vida Y A Dignidad Del Pueblo De Dios Sea Porque Inciden También En Los Sujetos Que Participan De Un Modo Más Directo En Las Instituciones Eclesiales Y En Tareas Evangelizadoras Algunos Desafíos Del Mundo Actual La Humanidad Vive En Este Momento Un Giro Histórico Que Podemos Ver En Los Adelantos Que Se Producen En Diversos Campos Son De Alabar Los Avances Que Contribuyen Al Bienestar De La Gente Como Por Ejemplo En El Ámbito De La Salud De La Educación Y De La Comunicación Sin Embargo No Podemos Olvidar Que La Mayor De Los Hombres Y Mujeres De Nuestro Tiempo Vive Precariamente El Día A Día Con Con Consecuencias Funestas Algunas Patologías Van En Aumento El Miedo Y La Desesperación Se Apoderan Del Corazón De Numerosas Personas Incluso En Los Llamados Países Ricos La Alegría De Vivir Frecuentemente Se Apaga La Falta De Respeto Y La Violencia Crecen La Inequidad Es Cada Vez Más Patente Hay Que Luchar Para Vivir Y A Menudo Para Vivir Con Poca Dignidad Este Cambio De Época Se Ha Generado Por Los Enormes Saltos Cualitativos Cuantitativos Acelerados Y Acumulativos Que Se Dan En El Desarrollo Científico En Las Innovaciones Tecnológicas Y En Sus Veloces Aplicaciones En Distintos Campos De La Naturaleza Y De La Vida Estamos En La Era Del Conocimiento Y La Información Fuente De Nuevas Formas De Un Poder Muchas Veces Anónimo No A Una Economía De La Exclusión Así Como El Mandamiento De No Matar Pone Un Límite Claro Para Asegurar El Valor De La Vida Humana Hoy Tenemos Que Decir No A Una Economía De La Exclusión Y De La Inequidad Esa Economía Mata No Puede Ser Que No Sea Noticia Que Muere De Frío Un Anciano En Situación De Calle Y Que Si Lo Sea Una Caída De Dos Puntos En La Bolsa Eso Es Exclusión No Se Puede Tolerar Más Que Se Tire Comida Cuando Hay Gente Que Pasa Hambre Eso Es Inequidad Hoy Todo Entra Dentro Del Juego De La Competitividad Y De La Ley Del Se Ven Excluidas Y Marginadas Sin Trabajo Sin Horizontes Sin Salida Se Considera El Ser Humano En Si Mismo Como Un Bien De Consumo Que Se Puede Usar Y Luego Tirar Hemos Dado Inicio A La Cultura Del Descarte Que Además Se Promueve Ya No Se Trata Simplemente De Fenómeno De La Explotación Y De La Opresión Sino De Algo Nuevo Con La Exclusión Queda Afectada En Su Misma Raíz La Pertenencia A La Sociedad En La Que Se Vive Pues Ya No Se Está En Ella Abajo En La Periferia O Sin Poder Sino Que Se Está Fuera Los Excluidos No Son Explotados Sino Desechos Sobrantes En Este Contexto Algunos Todavía Defienden Las Teorías Del Derrame Que Suponen Que Todo Crecimiento Económico Favorecido Por La Libertad De Mercado Logra Provocar Por Si Mismo Mayor Equidad E Inclusión Social En El Mundo Esta Opinión Que Jamás Ha Sido Confirmada Por Los Hechos Expresa Una Confianza Burda E Ingenua En La Bondad De Quienes Detentan El Poder De Económico Y En Los Mecanismos Sacralizados Del Sistema Económico Imperante Mientras Tanto Los Excluidos Siguen Esperando Para Poder Sostener Un Estilo De Vida Que Excluye A Otros O Para Poder Entusiasmarte Con Esa Ideal Ecoísta Se Ha Desarrollado Una Globalización De La Indiferencia Casi Sin Advertirlo Nos Volvemos Incapaces De Compadecernos Ante Los Clamores De Los Otros Ya No Lloramos Ante El Drama De Los Demás Ni Nos Interesa Cuidarlos Como Si Todo Fuera Una Responsabilidad Ajena Que No Nos Incumbe La Cultura Del Bienestar Nos Anestesia Y Perdemos La Calma Si El Mercado Ofrece Algo Que Todavía No Hemos Comprado Mientras Todas Esas Vidas Truncadas Por Falta De Posibilidades Nos Parecen Un Mero Espectáculo Que De Ninguna Manera Nos Altera No A Una De Las Causas De Esta Situación Se Encuentra En La Relación Que Hemos Establecido Con El Dinero Ya Que Aceptamos Pacíficamente Su Predominio Sobre Nosotros Y Nuestras Sociedades La Crisis Financiera Que Travesamos Nos Hace Olvidar Que En Su Origen Hay Una Profunda Crisis Antropológica La Negación De La Primacía Del Ser Humano Hemos Creado Nuevos Ídolos La Adoración Del Antiguo Becerro De Oro Ha Encontrado Una Versión Nueva Y Despiadada En El Fetichismo Del Dinero Y En La Dictadura De La Economía Sin Un Rostro Y Sin Un Objetivo Verdaderamente Humano La Crisis Mundial Que Afecta A Las Finanzas Y A Economía Pone De Manifiesto Sus Desequilibrios Y Sobre Todo La Grave Carencia De Su Orientación Antropológica Que Reduce Al Ser Humano A Una Sola De Sus Necesidades El Consumo Mientras Las Ganancias De Unos Pocos Crecen Exponencialmente Las De La Mayoría Se Quedan Cada Vez Más Lejos Del Bienestar De Esa Minoría Feliz Este Desequilibrio Proviene De Ideologías Que Defienden La Autonomía Absoluta De Los Mercados Y La Especulación Financiera De Ahí Que Nieguen El Derecho De Control De Los Estados Encargados De Velar Por El Bien Común Se Instaura Una Nueva Tiranía Invisible A Veces Virtual Que Impone De Forma Unilateral E Implacable Sus Leyes Y Sus Reglas Además La Deuda Y Sus Intereses Alejan A Los Países De Las Posibilidades Viables De Su Economía Y A Los Ciudadanos De Su Poder Adquisitivo Real A Todo Ello Se Añade Una Corrupción Ramificada Y Una Evasión Fiscal Egoísta Que Han Asumido Dimensiones Mundiales El Afán De Poder Y De Tener No Conoce Límites En Este Sistema Que Tiende A Fagocitarlo Todo En Orden A Crecentar Beneficios Cualquier Cosa Que Sea Frágil Como El Medio Ambiente Queda Indefensa Ante Los Intereses Del Mercado Divinizado Convertidos En Regla Absoluta No A Un Dinero Que Gobierna En Lugar De Servir Tras Esta Actitud Se Esconde El Rechazo De La Ética Y El Rechazo De Dios La Ética Suele Ser Mirada Con Cierto Desprecio Burlón Se Considera Contraproducente Demasiado Humana Porque Relativiza El Dinero Y El Poder Se La Siente Como Una Amenaza Pues Condena La Manipulación Y La Degradación De La Persona En Definitiva La Ética Lleva A Un Dios Que Espera Una Respuesta Comprometida Que Está Fuera De Las Categorías Del Mercado Para Estas Si Son Absolutizadas Dios Es Incontrolable Inmanejable Incluso Peligroso Por Llamar Al Ser Humano A Su Plena Realización Y A La Independencia De Cualquier Tipo De Esclavitud La Ética Una Ética No Ideologizada Permite Crear Un Equilibrio Y Un Orden Social Más Humano En Este Sentido Animo A Los Expertos Financieros Y A Los Gobernantes De Los Países A Considerar Las Palabras De Un Sabio De La Antigüedad No Compartir Con Los Pobres Los Propios Bienes Es Robarles Y Quitarles La Vida No Son Nuestros Los Bienes Que Tenemos Sino Suyos Una Reforma Financiera Que No Ignore La Ética Requeriría Un Cambio De Actitud Enérgico Por Parte De Los Dirigentes Políticos A Quien Es Exhorto A Afrontar Este Reto Con Determinación Y Visión De Futuro Sin Ignorar Por Supuesto La Especificidad De Cada Contexto El Dinero Debe Servir Y No Gobernar El Papa Ama A Todos Ricos Y Pobres Pero Tiene La Obligación En Nombre De Cristo De Recordar Que Los Ricos Deben Ayudar A Los Pobres Respetarlos Promocionarlos Os Exhorto A La Solidaridad Desinteresada Y A Una Vuelta De La Economía Y Las Finanzas A Una Ética En Favor Del Ser Humano No A La Inequidad Que Genera Violencia Hoy En Muchas Partes Se Reclama Mayor Seguridad Pero Hasta Que No Se Reviertan La Exclusión Y La Inequidad Dentro De Una Sociedad Y Entre Los Distintos Pueblos Será Imposible Erradicar La Violencia Se Acusa De Violencia A Los Pobres Y A Los Pueblos Pobres Pero Oportunidades Las Diversas Formas De Agresión Y De Guerra Encontrarán Un Caldo De Cultivo Que Tarde O Temprano Provocará Su Explosión Cuando La Sociedad Local Nacional O Mundial Abandona En La Periferia Una Parte De Sí Misma No Habrá Programas Políticos Ni Recursos Policiales O De Inteligencia Que Puedan Asegurar Indefinidamente La Tranquilidad Esto No Sucede Solamente Porque La Inequidad Provoca La Reacción Violenta De Los Excluidos Del Sistema Sino Porque El Sistema Social Y Económico Es Injusto En Su Raíz Así Como El Bien Tiende A Comunicarse El Mal Consentido Que Es La Injusticia Tiende A Expandir Su Potencia Dañina Y A Socavar Silenciosamente Las Bases De Cualquier Sistema Político Y Social Por Más Sólido Que Parezca Si Cada Acción Tiene Consecuencias Un Mal Enquistado En Las Estructuras De Una Sociedad Tiene Siempre Un Potencial De Disolución Y De Muerte Es El Mal Cristalizado En Estructuras Sociales Injustas A Partir Del Cual No Puede Esperarse Un Futuro Mejor Estamos Lejos Del Llamado Fin De La Historia Ya Que Las Condiciones De Un Desarrollo Sostenible Y En Paz Todavía No Están Adecuadamente Planteadas Y Realizadas Los Mecanismos De La Economía Actual Promueven Una Exacerbación Del Consumo Pero Resulta Que El Consumismo Desenfrenado Unido A La Inequidad Es Doblemente Dañino Del Tejido Social Así La Inequidad Genera Tarde O Temprano Una Violencia Que Las Carreras Armamentísticas No Resuelven Ni Resolverán Jamás Solo Sirven Para Pretender Engañar A Los Que Reclaman Mayor Seguridad Como Si Hoy No Supiéramos Que Las Armas Y La Represión Violenta Más Que Aportar Soluciones Crean Nuevos Y Peores Conflictos Algunos Simplemente Se Regodean Culpando A Los Pobres Y A Los Países Pobres De Sus Propios Males Con Indebidas Generalizaciones Y Pretenden Encontrar La Domesticados E Inofensivos Esto Se Vuelve Todavía Más Irritante Si Los Excluidos Ven Crecer Ese Cáncer Social Que Es La Corrupción Profundamente Arraigada En Muchos Países En Sus Gobiernos Empresarios E Instituciones Cualquiera Que Sea La Ideología Política De Los Gobernantes Algunos Desafíos Culturales Evangelizamos También Cuando Tratamos De Afrontar Los Diversos Desafíos Que Pueden Presentarse A Veces Estos Se Manifiestan En Verdaderos Ataques A La Libertad Religiosa O En Nuevas Situaciones De Persecución A Los Cristianos Las Cuales En Algunos Países Han Alcanzado Niveles Alarmantes De Odio Y Violencia En Muchos Lugares Se Trata Más Bien De Una Difusa Indiferencia Relativista Relacionada Con Parezca Totalitario Esto No Perjudica Solo A La Iglesia Sino A La Vida Social En General Reconozcamos Que Una Cultura En La Cual Cada Uno Quiere Ser El Portador De Una Propia Verdad Subjetiva Vuelve Difícil Que Los Ciudadanos Deseen Integrar Un Proyecto Común Más Allá De Los Beneficios Y Deseos Personales En La Cultura Predominante El Primer Lugar Está Ocupado Por Lo Exterior Lo Inmediato Lo Visible Lo Rápido Lo Superficial Lo Provisorio Lo Real Cede Lugar A La A A En Muchos Países La Globalización Ha Significado Un Acelerado Deterioro De Las Raíces Culturales Con La Invasión De Tendencias Pertenecientes A Otras Culturas Económicamente Desarrolladas Pero Éticamente Debilitadas Así Lo Han Manifestado En Distintos Sínodos Los Obispos De Varios Continentes Los Obispos Africanos Por Ejemplo Retomando La Encíclica Solicitudos Reyes Sociales Señalaron Años Atrás Que Muchas África En Simples Piezas De Un Mecanismo Y De Un Engranaje Gigantesco Esto Sucede A Menudo En El Campo De Los Medios De Comunicación Social Los Cuales Al Estar Dirigidos Mayormente Por Centros De La Parte Norte Del Mundo No Siempre Tienen En La Debida Consideración Las Prioridades Y Los Problemas Propios De Estos Países Ni Respetan Su Fisionomía Cultural Flujos Que Desde El Exterior Se Ejercen Sobre Las Culturas Asiáticas Están Apareciendo Nuevas Formas De Conducta Que Son Resultado De Una Excesiva Exposición A Los Medios De Comunicación Social Esto Tiene Como Consecuencia Que Los Aspectos Negativos De La Industria De Los Medios De Comunicación Y De Entretenimiento Ponen En Peligro Valores Tradicionales La Fe Católica De Muchos Pueblos Se Enfrenta Hoy Con Un Desafío De La Proliferación De Nuevos Movimientos Religiosos Algunos Tendientes Al Fundamentalismo Y Otros Que Parecen Proponer Una Espiritualidad Sin Dios Esto Es Por Una Parte El Resultado De Una Reacción Humana Frente A La Sociedad Materialista Consumista E Individualista Y Por Otra Parte Un Aprovechamiento De Las Carencias De La Población Que Vive En Las Periferias Y Zonas Empobrecidas Que Sobrevive En Medio De Grandes Dolores Humanos Y Busca Soluciones Inmediatas A Sus Necesidades Estos Movimientos Religiosos Que Se Caracterizan Por Su Sutil Penetración Vienen A Llenar Dentro Del Individualismo Imperante Un Vacío Dejado Por El Racionalismo Secularista Además Es Necesario Que Reconozcamos Que Si Parte De Pertenencia A La Iglesia Se Debe También A La Existencia De Unas Estructuras Y A Un Clima Poco Acogedores En Algunas De Nuestras Parroquias Y Comunidades O A Una Actitud Burocrática Para Dar Respuesta A Los Problemas Simples O Complejos De La Vida De Nuestros Pueblos En Muchas Partes Hay Un Predominio De Lo Administrativo Sobre Lo Pastoral Así Como Una Sacramentalización Sin Otras Formas De Evangelización El Proceso De Secularización Tiende A Reducir La Fe Y La Iglesia Al Ámbito De Lo Privado Y De Lo Íntimo Además Al Negar Toda Trascendencia Ha Producido Una Creciente Deformación Ética Un Debilitamiento Del Sentido Del Pecado Personal Y Social Y Un Progresivo Aumento Del Relativismo Que Ocasiona Una Desorientación Generalizada Especialmente En la Etapa De La Adolescencia Y La Juventud Tan Vulnerable A Los Cambios Como Bien Indican Los Obispos De Estados Unidos De América Mientras La Iglesia Insiste En La Existencia De Normas Morales Objetivas Válidas Para Todos Hay Quienes Presentan Esta Enseñanza Como Injusta Esto Es Como Opuesta A Los Derechos Humanos Básicos Tales Alegatos Suelen Provenir De Una Forma De Relativismo Moral Que Está Unida No Sin Inconsistencia A Una Creencia En Los Derechos Absolutos De Los Individuos En Este Punto De Vista Se Percibe La Iglesia Como Si Promoviera Un Prejuicio Particular Y Como Si Interfiriera Con La Libertad Individual Vivimos En Una Sociedad De La Información Que Nos Satura Indiscriminadamente De Datos Tremenda Superficialidad A La Hora De Plantear Las Cuestiones Morales Por Consiguiente Se Vuelve Necesaria Una Educación Que Enseñe A Pensar Críticamente Y Que Ofrezca Un Camino De Maduración En Valores A Pesar De Toda La Corriente Secularista Que Invade Las Sociedades En Muchos Países Aun Donde El Cristianismo Es Minoría La Iglesia Católica Es Una Institución Y De La Preocupación Por Los Más Carenciados En Repetidas Ocasiones Ha Servido De Mediadora En Favor De La Solución De Problemas Que Afectan A La Paz La Concordia La Tierra La Defensa De La Vida Los Derechos Humanos Y Ciudadanos Etc. Y Cuánto Aportan Las Escuelas Y Universidades Católicas En Todo El Mundo Es Muy Bueno Que Así Sea Pero Nos Cuesta Mostrar Que Cuando Planteamos Otras Cuestiones Que Despiertan Menor Aceptación Pública Lo Hacemos Por Fidelidad A Las Mismas Convicciones Sobre La Dignidad Humana Y El Bien Común La Familia Atraviesa Una Crisis Cultural Profunda Como Todas Las Comunidades Y Vínculos Sociales En El Caso De La Familia La Fragilidad De Los Vínculos Se Vuelve Especialmente Grave Porque Se Trata De La Célula Básica De La Sociedad El Lugar Donde Se A Convivir En La Diferencia Y A Pertenecer A Otros Y Donde Los Padres Transmiten La Fe A Sus Hijos El Matrimonio Tiende A ser Visto Como Una Mera Forma De Gratificación Afectiva Que Puede Constituirse De Cualquier Manera Y Modificarse De Acuerdo Con La Sensibilidad De Cada Uno Pero El Aporte Indispensable Del Matrimonio A La Sociedad Supera El Nivel De La Emotividad Y El De Las Necesidades Circunstanciales De La Pareja Como Enseñan Los Obispos Franceses No Procede Del Sentimiento Amoroso Efímero Por Definición Sino De La Profundidad Del Compromiso Asumido Por Los Esposos Que Aceptan Entrar En Una Unión De Vida Total El Individualismo Postmoderno Y Globalizado Favorece Un Estilo De Vida Que Debilita El Desarrollo Y La Estabilidad De Los Vínculos Entre Las Personas Y Que Desnaturaliza Los Vínculos Familiares La Acción Pastoral Debe Mostrar Mejor Todavía Que La Relación Con Nuestro Padre Exige Y Alienta Una Comunión Que Sane Promueva Y Afiance Los Vínculos Interpersonales Mientras En El Mundo Especialmente En Algunos Países Reaparecen Diversas Formas De Guerra Y Enfrentamientos Los Cristianos Insistimos En Nuestra Propuesta De Reconocer Al Otro De Sanar Las Heridas De Construir Puentes De Estrechar Lazos Y De Ayudarnos Mutuamente A Llevar Las Cargas Por Otra Parte Hoy Surgen Muchas Formas De Asociación Para La Defensa De Manifiesta Una Sed De Participación De Numerosos Ciudadanos Que Quieren Ser Constructores Del Desarrollo Social Y Cultural Desafíos De La Inculturación De La Fe El Substrato Cristiano De Algunos Pueblos Sobre Todo Occidentales Es Una Realidad Viva Allí Encontramos Especialmente En Los Más Necesitados Una Reserva Moral Que Guarda Valores De Auténtico Humanismo Cristiano Una Mirada De Fe Sobre La Realidad No Puede Dejar De Reconocer Lo Que Siembra El Espíritu Santo Sería Desconfiar De Su Acción Libre Y Generosa Pensar Que No Hay Auténticos Valores Cristianos Donde Una Gran Parte De La Población Ha Recibido El Bautismo Y Expresa Su Fe Y Su Solidaridad Fraterna De Múltiples Maneras Allí Hay Que Reconocer Mucho Más La Iglesia No Conviene Ignorar La Tremenda Importancia Que Tiene Una Cultura Marcada Por La Fe Porque Esa Cultura Evangelizada Más Allá De Sus Límites Tiene Muchos Más Recursos Que Una Mera Suma De Creyentes Frente A Los Embates Del Secularismo Actual Una Cultura Popular Evangelizada Contiene Valores De Fe Y De Solidaridad Que Pueden Provocar El Desarrollo De Una Es Imperiosa La Necesidad De Evangelizar Las Culturas Para Inculturar El Evangelio En Los Países De Tradición Católica Se Tratará De Acompañar Cuidar Y Fortalecer La Riqueza Que Ya Existe Y En Los Países De Otras Tradiciones Religiosas O Profundamente Secularizados Se Tratará De Procurar Nuevos Procesos De Evangelización De La Cultura Aunque Supongan Proyectos A Muy Largo Plazo No Podemos Sin Embargo Desconocer Que Siempre Hay Una Llamada Al Crecimiento Toda Cultura Y Todo Grupo Social Necesitan Purificación Y Maduración En El Caso De Las Culturas Populares De Los Pueblos Católicos Podemos Reconocer Algunas Debilidades Que Todavía Deben Ser Sanadas Por El Evangelio El Machismo El Alcoholismo La Violencia Doméstica Una Escasa Participación En Superficiosas Que Hacen Recurrir A La Brujería Etc Pero Es Precisamente La Piedad Popular El Mejor Punto De Partida Para Sanarlas Y Liberarlas También Es Cierto Que A veces El Acento Más Que El Impulso De La Piedad Cristiana Se Coloca En Formas Exteriores De Tradiciones De Ciertos Grupos O En Supuestas Revelaciones Privadas Que Se Absolutizan Hay Cierto Cristianismo De Devociones Propio De Una Vivencia Individual Y Sentimental De La Fe Que En Realidad No Responde A Una Auténtica Piedad Popular Algunos Promueven Estas Expresiones Sin Preocuparse Por La Promoción Social Y La Formación De Los Fieles Y En Ciertos Casos Lo Hacen Para Obtener Beneficios Económicos O Algún Poder Sobre Los Demás Tampoco Podemos Ignorar Que En Las Últimas Décadas Se Ha Producido Una Ruptura En La Transmisión Generacional De La Fe Cristiana En El Pueblo Católico Es Innegable Que Muchos Que Se Sienten Desencantados Y Dejan De Identificarse Con La Tradición Católica Que Son Más Los Padres Que No Bautizan A Sus Hijos Y No Les Enseñan A Rezar Y Que Hay Un Cierto Éxodo Hacia Otras Comunidades De Fe Algunas Causas De Esta Ruptura Son La Falta De Espacios De Diálogo Familiar La Influencia De Los Medios De Comunicación El Subjetivismo Relativista El Consumismo Desenfrenado Que Alienta El Mercado La Falta De Acompañamiento Pastoral A Los Más Pobres La Ausencia De Una Acogida Cordial En Nuestras Instituciones Y Nuestra Dificultad Para Recrear La Adhesión Mística De La Fe A Un Escenario Religioso Plural Desafío De Las Culturas Urbanas La Nueva Jerusalén La Ciudad Santa Es El Destino Hacia Donde Peregrina Toda La Humanidad Es Llamativo Que La Revelación Nos Diga Que La Plenitud De La Humanidad Y De La Historia Se Realiza En Una Ciudad Necesitamos Plativa Esto Es Una Mirada De Fe Que Descubra Al Dios Que Habita En Sus Hogares En Sus Calles En Sus Plazas La Presencia De Dios Acompaña Las Búsquedas Sinceras De Personas Y Grupos Que Realizan Para Encontrar Apoyo Y Sentido A Sus Vidas Él Vive Entre Los Ciudadanos Promoviendo La Solidaridad La Fraternidad El Deseo De Bien De Verdad De Justicia Esta Presencia No Debe Ser Fabricada Sino Descubierta Desvelada Dios No Se Oculta A Aquellos Que Lo Buscan Con Un Corazón Sincero Aunque Lo Hagan A Tientas De Manera Imprecisa Y Difusa En La Ciudad Lo Religioso Está Mediado Por Diferentes Estilos De Vida Por Costumbres A Un Sentido De Lo Temporal De Lo Territorial Y De Las Relaciones Que Difiere Del Estilo De Los Habitantes Rurales En Sus Vidas Cotidianas Los Ciudadanos Muchas Veces Luchan Por Sobrevivir Y En Esas Luchas Se Esconde Un Sentido Profundo De La Existencia Que Suele Entrañar También Un Hondo Sentido Religioso Necesitamos Contemplarlo Para Lograr Un Diálogo Como El Que El Señor Desarrolló Con La Samaritana Junto Al Pozo Donde Ella Buscaba Saciar Su Sed Nuevas Culturas Continúan Gestándose En Estas Enormes Geografías Humanas En Las Que El Cristiano Ya No Suele Ser Promotor O Generador De Sentido Sino Que Recibe De Ellas Otros Lenguajes Símbolos Mensajes Y Paradigmas Que Ofrecen Nuevas Orientaciones De Vida Frecuentemente En Contraste Con El Evangelio De Jesús Una Que Hoy Las Transformaciones De Esas Grandes Áreas Y La Cultura Que Expresan Son Un Lugar Privilegiado De La Nueva Evangelización Esto Requiere Imaginar Espacios De Oración Y De Comunión Con Características Novedosas Más Atractivas Y Significativas Para Los Habitantes Urbanos Los Ambientes Rurales Por La Influencia De Los Medios De Comunicación De Masas No Están Ajenos A Estas Transformaciones Culturales Que También Operan Cambios Significativos En Sus Modos De Vida Se Impone Una Evangelización Que Ilumine Los Nuevos Modos De Relación Con Dios Con Los Otros Y Con El Espacio Y Que Suscite Los Valores Fundamentales Es Necesario Llegar Allí Donde Se Gestan Los Nuevos Relatos Y Paradigmas Alcanzar Con La Palabra De Jesús Los Núcleos Más Profundos Del Alma De Las Ciudades No Hay Que Olvidar Que La Ciudad Es Un Ámbito Multicultural En Las Grandes Urbes Puede Observarse Un Entramado En El Que Grupos De Personas Comparten Las Mismas Formas De Soñar La Vida Y Similares Imaginarios Y Se Constituyen En Nuevos Sectores Humanos En Territorios Culturales En Ciudades Invisibles Variadas Formas Culturales Conviven De Hecho Pero Ejercen Muchas Veces Prácticas De Segregación Y De Violencia La Iglesia Está Llamada A Ser Servidora De Un Diálogo Difícil Por Otra Parte Aunque Hay Ciudadanos Que Consiguen Los Medios Adecuados Para El Desarrollo De La Vida Personal Y Familiar Son Muchísimos Los No Ciudadanos Los Ciudadanos A Medias O Los Sobrantes Urbano La Ciudad Produce Una Suerte De Permanente Ambivalencia Porque Al Mismo Tiempo Que Ofrece A Sus Ciudadanos Infinitas Posibilidades También Aparecen Numerosas Dificultades Para El Pleno Desarrollo De La Vida De Muchos Esta Contradicción Provoca Sufrimientos Lacerantes En Muchos Lugares Del Mundo Las Ciudades Son Escenarios De Protestas Masivas Donde Miles De Habitantes Reclaman Libertad Participación Justicia Y Diversas Reivindicaciones Que Si No Son Adecuadamente Interpretadas No Podrán Acallarse Por La Fuerza No Podemos Ignorar Que En Las Ciudades Fácilmente Se Desarrollan El Tráfico De Drogas Y De Personas El Abuso Y La Explotación De Menores El Abandono De Ancianos Y Enfermos Varias Formas De Corrupción Y De Crimen Al Mismo Se Convierte En Un Lugar De La Huida Y La Desconfianza Mutua Las Casas Y Los Barrios Se Construyen Más Para Aislar Y Proteger Que Para Conectar E Integrar La Proclamación Del Evangelio Será Una Base Para Restaurar La Dignidad De La Vida Humana En Esos Contextos Porque Jesús Quiere Derramar En Las Ciudades Vida En Abundancia El Sentido Unitario Para Los Males Urbanos Aunque Debamos Advertir Que Un Programa Y Un Estilo Uniforme E Inflexible De Evangelización No Son Aptos Para Esta Realidad Pero Vivir A Fondo Lo Humano E Introducirse En El Corazón De Los Desafíos Como Fermento Testimonial En Cualquier Cultura En Cualquier Ciudad Mejora Al Cristiano Y Fecunda La Ciudad Tentaciones De Los Agentes Pastorales Siento Una Enorme Gratitud Por La Tarea De Todos Los Que Trabajan En La Iglesia No Quiero Detenerme Ahora A Exponer Las Actividades De Los Diversos Agentes Pastorales Desde Los Obispos Hasta El Más Sencillo Y Desconocido De Los Servicios Eclesiales Me Gustaría Más Bien Reflexionar Acerca De Los Desafíos Que Todos Ellos Enfrentan En Medio De La Actual Cultura Globalizada Pero Tengo Que Decir En Primer Lugar Y Como Deber De Justicia Que El Aporte De La Iglesia En El Mundo Actual Es Enorme Nuestro Dolor Y Nuestra Vergüenza Por Los Pecados De Algunos Miembros De La Iglesia Y Por Los Propios No Deben Hacer Olvidar Cuántos Cristianos Dan La Vida Por Amor Ayudan A Tanta Tierra O Se Desgastan En La Educación De Niños Y Jóvenes O Cuidan Ancianos Abandonados Por Todos O Tratan De Comunicar Valores En Ambientes Hostiles O Se Entregan De Muchas Otras Maneras Que Muestran Ese Inmenso Amor A La Humanidad Que Nos Ha Inspirado El Dios Hecho Hombre Agradezco El Hermoso Ejemplo Que Me Dan Tantos Cristianos Que Ofrecen Propio Deseo De Superar El Egoísmo Para Entregarme Más No Obstante Como Hijos De Esta Época Todos Nos Vemos Afectados De Algún Modo Por La Cultura Globalizada Actual Que Sin Dejar De Mostrarnos Valores Y Nuevas Posibilidades También Puede Limitarnos Condicionarnos E Incluso Enfermarnos Reconozco Que Necesitamos Crear Espacios Motivadores Y Sanadores Para Los Agentes Pastorales Generar La Propia Fe En Jesús Crucificado Y Resucitado Donde Compartir Las Propias Preguntas Más Profundas Y Las Preocupaciones Cotidianas Donde Discernir En Profundidad Con Criterios Evangélicos Sobre La Propia Existencia Y Experiencia Con La Finalidad De Orientar Al Bien Y A La Belleza Las Propias Selecciones Individuales Y Sociales Al Mismo Tiempo Quiero Llamar La Atención Sobre Algunas Tentaciones Que Particularmente Hoy Afectan A Los Agentes Pastorales Si Al Desafío De Una Espiritualidad Misionera Hoy Se Puede Advertir En Muchos Agentes Pastorales Incluso En Personas Consagradas Una Preocupación Exacerbada Por Los Espacios Personales De Autonomía Y De Distensión Que Lleva A Vivir Las Tareas Como Un Mero Apéndice De La Vida Como Identidad Al Mismo Tiempo La Vida Espiritual Se Confunde Con Algunos Momentos Religiosos Que Brindan Cierto Alivio Pero Que No Alimentan El Encuentro Con Los Demás El Compromiso En El Mundo La Pasión Evangelizadora Así Pueden Advertirse En Muchos Agentes Evangelizadores Aunque Oren Una Acentuación Del Individualismo Una Crisis De Identidad Y Una Caída Del Fervor Son Tres Males Que Se Alimentan Entre Sí La Cultura Mediática Y Algunos Ambientes Intelectuales A veces Transmiten Una Marcada Desconfianza Hacia El Mensaje De La Iglesia Y Un Cierto Desencanto Como Consecuencia Aunque Recen Muchos Agentes Pastorales Desarrollan Una Especie De Complejo De Inferioridad Que Les Lleva A Relativizar U Ocultar Su Identidad Cristiana Y Sus Convicciones Se Produce Entonces Un Círculo Vicioso Porque Así No Son Felices Con Lo Que Son Y Con Lo Que Hacen No Se Sienten Identificados Con Su Misión Evangelizadora Y Esto Debilita La Entrega Terminan Ahogando Su Alegría Misionera En Una Especie De Obsesión Por Ser Como Todos Y Por Tener Lo Que Poseen Los Demás Así Las Tareas Evangelizadoras Se Vuelven Forzadas Y Se Dedican A Ellas Pocos Esfuerzos Y Un Tiempo Muy Limitado Se Desarrolla En Los Agentes Pastorales Más Allá Del Estilo Espiritual O La Línea De Pensamiento Que Puedan Tener Un Relativismo Todavía Más Peligroso Que El Doctrinal Tiene Que Ver Con Las Opciones Más Profundas Y Sinceras Que Determinan Una Forma De Vida Soñar Como Si Los Demás No Existieran Trabajar Como Si Quienes No Recibieron El Anuncio No Existiera Llama La Atención Que Aun Quienes Aparentan Poseer Sólidas Convicciones Doctrinales Y Espirituales Suelen Caer En Un Estilo De Vida Que Los Lleva A A Seguridades Económicas O A Espacios De Poder Y De Gloria Humana Que Se Procuran Por Cualquier Medio En Lugar De Dar La Vida Por Los Demás En La Misión No Nos Dejemos Robar El Entusiasmo Misionero No A La Acedia Egoísta Cuando Más Necesitamos Un Dinamismo Misionero Que Lleve Sal Y Luz Al Mundo Muchos Laicos Sienten El Temor De Que Alguien Les Invite A Realizar Alguna Tarea Apostólica Y Tratan De Escapar De Cualquier Compromiso Que Les Pueda Quitar Su Tiempo Libre Hoy Se Ha Vuelto Muy Difícil Por Ejemplo Conseguir Catequistas Capacitados Para Las Parroquias Y Que Perseveren En La Tarea Durante Varios Años Pero Algo Semejante Sucede Con Los Sacerdotes Que Cuidan Con Obsesión Su Tiempo Personal Esto Frecuentemente Se Debe A Que Las Personas Necesitan Imperiosamente Preservar Sus Espacios De Autonomía Como Si Una Tarea Evangelizadora Fuera Un Veneno Peligroso Y No Una Alegre Respuesta De Amor A Dios Que Nos Convoca A La Misión Y Nos Vuelve Plenos Y Fecundos Algunos Se Resisten A Probar Hasta El Fondo El Gusto De La Misión Y Quedan Sumidos En Una Acedia Paralizante El Problema Vidas Sin Las Motivaciones Adecuadas Sin Una Espiritualidad Que Impregne La Acción Y La Haga Deseable De Ahí Que Las Tareas Cansen Más De Lo Razonable Y A Veces Enfermen No Se Trata De Un Cansancio Feliz Sino Tenso Pesado Insatisfecho Y En Definitiva No Aceptado Esta Ascedia Pastoral Puede Tener Varios Orígenes Algunos Caen En Ella Por sostener Proyectos Irrealizables Y No Vivir Con Ganas Lo Que Buenamente Podrían Hacer Otros Por No Aceptar La Costosa Evolución De Los Procesos Y Querer Que Todo Caiga Del Cielo Otros Por Apegarse A Algunos Proyectos O A Sueños De Éxito Imaginados Por Su Vanidad Otros Por Perder El Contacto Real Con El Pueblo En Una Despersonalización De La Pastoral Que Lleva A Prestar Más Atención A La Organización Que A Las Personas Y Entonces Les Entusiasma Más La Hoja De Ruta Que La Ruta Misma Otros Caen En La Acedia Por No Saber Esperar Y Querer Dominar El Ritmo De La Vida El Inmediatismo Ansioso De Estos Tiempos Hace Que Los Agentes Pastorales No Toleren Fácilmente Lo Así Se Gesta La Mayor Amenaza Que Es El Gris Pragmatismo De La Vida Cotidiana De La Iglesia En El Cual Aparentemente Todo Procede Con Normalidad Pero En Realidad La Fe Se Va Desgastando Y Degenerando En Mezquindad Se Desarrolla La Psicología De La Tumba Que Poco A Poco Convierte A Los Cristianos En Momias De Museo Desilusionados Con La Realidad Con La Iglesia O Consigo Mismos Viven La Constante Tentación De Apegarse A Una Tristeza Dulzona Sin Esperanza Que Se Apodera Del Corazón Como El Más Preciado De Los Elixires Del Demonio Llamados A Iluminar Y A Comunicar Vida Finalmente Se Dejan Cautivar Por Cosas Que Solo Generan Oscuridad Y Cansancio Interior Y Que Apolillan El La Alegría Evangelizadora No Al Pesimismo Estéril La Iglesia Del Evangelio Es Esa Que Nada Ni Nadie Nos Podrá Quitar Los Males De Nuestro Mundo Y Los De La Iglesia No Deberían Ser Excusas Para Reducir Nuestra Entrega Y Nuestro Fervor Miremos Los Como Desafíos Para Crecer Además La Mirada Creyente Es Capaz De Reconocer La Luz Que Siempre Derrama El Espíritu Santo En Medio De La Oscuridad Sin Olvidar Que Donde Abundó El Pecado Sobreabundó La Gracia Nuestra Fe Es Desafiada A Vislumbrar El Vino En El Que Puede Convertirse El Agua Y A Descubrir El Trigo Que Crece En Medio De La Cizaña A 50 Años Del Concilio Vaticano II Aunque Nos Duelan Las Miserias De Nuestra Época Y Estemos Lejos De Optimismos Ingenuos El Mayor Realismo No Debe Significar Menor Confianza En El Espíritu Ni Menor Generosidad En Este Sentido Podemos Volver A Escuchar Las Palabras Del Beato Juan XXIII En Aquella Admirable Jornada Del 11 De Octubre De 1962 Llegan A Veces A Nuestros Oídos Hiriéndolos Ciertas Insinuaciones De Algunas Personas Que Aún En Su Celo Ardiente Carecen Del Sentido De La Discreción Y De La Medida Ellas No Ven En Los Tiempos Modernos Sino Prevaricación Y Ruina Nos Parece Justo Disentir De Tales Profetas De Calamidades Avezados A Anunciar Siempre Infaustos Acontecimientos Como Si El Fin De Los Tiempos Estuviese Inminente En El Presente Momento Histórico La Providencia Nos Está Llevando A Un Nuevo Orden De Relaciones Humanas Que Por Obra Misma De Los Hombres Pero Más Aún Por Encima De Sus Mismas Intenciones Se Encaminan Al Cumplimiento De Planes Superiores E Inesperados Pues Todo Aún Las Humanas Adversidades Aquello Lo Dispone Para Mayor Bien De La Iglesia Una De Las Tentaciones Más Serias Convierte En Pesimistas Quejosos Y Desencantados Con Cara De Vinagre Nadie Puede Emprender Una Lucha Si De Antemano No Confía Plenamente En El Triunfo El Que Comienza Sin Confiar Perdió De Antemano La Mitad De La Batalla Y Entierra Sus Talentos Aún Con La Dolorosa Conciencia De Las Propias Fragilidades Hay Que Seguir Adelante Sin Declararse Vencidos Y Recordar Lo Que El Señor Dijo A San Pablo Te Basta Mi Gracia Porque Mi Fuerza Se Manifiesta En La Debilidad El Triunfo Cristiano Es Siempre Una Cruz Pero Una Cruz Que Al Mismo Tiempo Es Bandera De Victoria Que Lleva Con Una Ternura Combativa Ante Los Embates Del Mal El Mal Espíritu De La Derrota Es Hermano De La Tentación De Separar Antes De Tiempo El Trigo De La Cizaña Producto De Una Desconfianza Ansiosa Y Egocéntrica Es Cierto Que En Algunos Lugares Se Produjo Una Desertificación Espiritual Fruto Del Proyecto De Sociedades Que Quieren Construirse Sin Dios O Que Destruyen Sus Raíces Cristianas Allí El Mundo Cristiano Se Está Haciendo Estéril Y Se Agota Como Una Tierra Sobre Explotada Que Se Convierte En Arena En Otros Países La Resistencia Violenta Al Cristianismo Obliga A Los Cristianos A Vivir Su Fe Casi A Escondidas En El País Que Aman Esta Es Otra Forma Muy Dolorosa De Desierto También La propia Familia O El propio Lugar De Trabajo Pueden Ser Ese Ambiente Árido Donde Hay Que Conservar La Fe Y Tratar De Irradiarla Pero Precisamente A Partir De La Experiencia De Este Desierto De Este Vacío Es Como Podemos Descubrir Nuevamente La Alegría De Creer Su Importancia Vital Para Nosotros Hombres Y Mujeres En El Desierto Se Vuelve A Descubrir El Valor De Lo Que Es Esencial Para Vivir Así En El Mundo Contemporáneo Son Muchos Los Signos De La Sed De Dios Del Sentido Último De La Vida A Menudo Manifestado De Forma Implícita O Negativa Y En El Desierto Se Necesitan Sobre Todo Personas De Fe Que Con Su Propia Vida Indiquen El Camino Hacia La Tierra Prometida Y De Esta Forma Mantenga Viva La Esperanza En Todo Caso Allí Estamos Llamados A Ser Personas Cántaros Para Dar De Beber A Demás A Veces El Cántaro Se Convierte En Una Pesada Cruz Pero Fue Precisamente En La Cruz Donde Traspasado El Señor Nos Entregó Como Fuente De Agua Viva No Nos Dejemos Robar La Esperanza Si A Las Relaciones Nuevas Que Genera Jesucristo Hoy Que Las Redes Y Los Instrumentos De La Comunicación Humana Han Alcanzado Desarrollos Inauditos Sentimos El Desafío De Descubrir Y Transmitir La Mística De Vivir Juntos De Mezclarnos De Encontrarnos De Tomarnos De Apoyarnos De Participar De Esa Manera Algo Caótica Que Puede Convertirse En Una Verdadera Experiencia De Fraternidad En Una Caravana Solidaria En Una Santa Peregrinación De Este Modo Las Mayores Posibilidades De Comunicación Se Traducirán En Más Posibilidades De Encuentro Y De Solidaridad Entre Todos Si Pudiéramos Seguir Ese Camino Sería Algo Tan Bueno Tan Sanador Tan Liberador Tan Esperanzador Salir De Sí Mismo Para Unirse A Otros Hace Bien Encerrarse En Sí Mismos Es Probar El Amargo Veneno De La Inmanencia Y La Humanidad Saldrá Perdiendo Con Cada Opción Egoísta Que Hagamos El Ideal Cristiano Siempre Invitará A Superar La Sospecha La Desconfianza El Temor A Ser Invadidos Las Actitudes Defensivas Que Nos Impone El Mundo Actual Muchos Tratan De Escapar De Los Demás Hacia La Privacidad Cómoda O Hacia El Reducido Círculo De Los Más Íntimos Renunciando Al Realismo De La Dimensión Social Del Evangelio Porque Así Como Algunos Quisieran Un Interpersonales Solo Mediadas Por Aparatos Sofisticados Por Pantallas Y Sistemas Que Se Puedan Encender Y Apagar A Voluntad Mientras Tanto El Evangelio Nos Invita Siempre A Correr El Riesgo Del Encuentro Con El Rostro Del Otro Con Su Presencia Física Que Interpela Con Su Dolor Y Sus Reclamos Con Su Alegría Que Contagia En Un Constante Cuerpo A Inseparable Del Don De La Pertenencia A La Comunidad Del Servicio Del Don De Si De La Reconciliación Con La Carne De Los Otros El Hijo De Dios En Su Encarnación Nos Invitó A La Revolución De La Ternura El Aislamiento Que Es Una Traducción Del Inmanentismo Puede Expresarse En Una Falsa Autonomía Que Excluye A Dios Pero Puede También Encontrar En Lo Religioso Una Forma De Consumismo Espiritual A La Medida De Su Individualismo Enfermizo La Vuelta A Lo Sagrado Y A Las Búsquedas Espirituales Que Caracterizan A Nuestra Época Son Fenómenos Ambiguos Más Que El Ateísmo Hoy Se Nos Plantea El Desafío De Responder Adecuadamente A La Sed De Dios De Mucha Gente Para Que No Busquen Apagarla En Propuestas Alienantes O En Un Jesucristo Sin Carne Y Sin Compromiso Con El Otro Si No En La Iglesia Una Espiritualidad Que Los Sane Los Libere Los Llene De Vida Y De Paz Al Mismo Tiempo Que Los Convoque A La Comunión Solidaria Y A La Fecundidad Misionera Terminarán Engañados Por Propuestas Que No Humanizan Porque Han Brotado De La Encarnación De La Fe Cristiana En Una Cultura Popular Por Eso Mismo Incluyen Una Relación Personal No Con Energías Armonizadoras Sino Con Dios Jesucristo María Un Santo Tienen Carne Tienen Rostros Son Aptas Para Alimentar Potencialidades Irrelacionales Y No Tanto Fugas Individualistas En Otros Sectores De Nuestra Sociedad Crece El Aprecio Por Diversas Formas De Espiritualidad Del Bienestar Sin Compromiso Por Una Teología De La Prosperidad Sin Compromisos Fraternos O Por Experiencias Subjetivas Sin Rostro Que Se Reducen A Una Búsqueda Interior Inmanentista Un Desafío Importante Es Mostrar Que La Solución Nunca Consistirá En Escapar De La Relación Personal Y Comprometida Con Dios Que Al Mismo Tiempo Nos Comprometa Con Los Otros Eso Es Lo Que Hoy Sucede Cuando Los Creyentes Procuran Esconderse Y Quitarse De Encima A Los Demás Y Cuando Sutilmente Escapan De Un Lugar A Otro O De Una Tarea A Otra Quedándose Sin Vínculos Profundos Y Estables Imaginatio Locorum Et Mutatio Multos Cefelit Es Una Cita Del Kempis Traduce La Imaginación Y Mudanza De Lugares Engañó A Muchos Es Un Falso Remedio Que Enferma El Corazón Y A Veces El Cuerpo Hace Falta Ayudar A Reconocer Que El Único Camino Consiste En A A Encontrarse Con Los Demás Con La Actitud Adecuada Que Es Valorarlos Y Aceptarlos Como Compañeros De Camino Sin Resistencias Internas Mejor Todavía Se Trata De A A Descubrir A Jesús En El Rostro De Los Demás En Su Voz En Sus Reclamos También Es A A Sufrir En Un Abrazo Con Jesús Crucificado Cuando Recibimos Agresiones Injustas O Ingratitudes Sin Cansarnos Jamás De Optar Por La Fraternidad Allí Está La Verdadera Sanación Ya Que El Modo De Relacionarnos Con Los Demás Que Realmente Nos Sana En Lugar De Enfermarnos Es Una Fraternidad Mística Contemplativa Que Sabe Mirar La Grandeza Sagrada Del Prójimo Que Sabe Descubrir A Dios En Cada Ser Humano Que Sabe Tolerar Las Molestias De La Convivencia Aferrándose Al Amor De Dios Que Sabe Abrir Precisamente En Esta Época Y También Allí Donde Son Un Pequeño Rebaño Los Discípulos Del Señor Son Llamados A Vivir Como Comunidad Que Sea Sal De La Tierra Y Luz Del Mundo Son Llamados A Dar Testimonio De Una Pertenencia Evangelizadora De Una Manera Siempre Nueva No Nos Dejemos Robar La Comunidad No A La Mundanidad Espiritual La De Religiosidad E Incluso De Amor A La Iglesia Es Buscar En Lugar De La Gloria Del Señor La Gloria Humana Y El Bienestar Personal Es Lo Que El Señor Reprochaba A Los Fariseos ¿Cómo Es Posible Que Creáis Vosotros Que Os Glorificáis Unos A Otros Y No Os Preocupáis Por La Gloria Que Solo Viene De Dios Es Un Modo Sutil De Buscar Sus Propios Intereses Y No Los De Cristo Jesús Toma Muchas Formas De Acuerdo Con El Tipo De Personas Y Con Los Estamentos En Los Que Se Enquista Por estar Relacionada Con El Cuidado De La Apariencia No Siempre Se Conecta Con Pecados Públicos Y Por Fuera Todo Parece Correcto Pero Si Invadiera La Iglesia Sería Infinitamente Más Desastrosa Que Cualquier Otra Mundanidad Simplemente Moral Esta Mundanidad Puede Alimentarse Especialmente De Dos Maneras Profundamente Emparentadas Una Es La Fascinación Del Gnosticismo Una Fe Encerrada En El Subjetivismo Donde Solo Interesa Una Determinada Experiencia O Una Serie De Razonamientos Y Conocimientos Que Supuestamente Reconfortan E Iluminan Pero En Definitiva El Sujeto Queda Clausurado En La Inmanencia De Su Propia Razón O De Sus Sentimientos La Otra Es El Neopelagianismo Autorreferencial Y Prometeico De Quienes En El Fondo Solo Confían En Sus Propias Fuerzas Y Se Sienten Superiores A Otros Por Cumplir Determinadas Normas O Por Ser Inquebrantablemente Fieles A Cierto Estilo Católico Propio Del Pasado Es Una Supuesta Seguridad Doctrinal O Disciplinaria Que Da Lugar A Un Elitismo Narcisista Y Autoritario Donde En Lugar De Evangelizar Lo Que Se Hace Es Analizar Y Clasificar A Los Demás Y En Lugar De Facilitar El Acceso A La Gracia Se Gastan Las Energías En Controlar En Los Dos Casos Ni Jesucristo Ni Los Demás Interesan Verdaderamente Son Manifestaciones De Un Inmanentismo Antropocéntrico No Es Posible Imaginar Que De Estas Formas Desvirtuadas De Cristianismo Pueda Brotar Un Auténtico Dinamismo Evangelizador Esta Oscura Mundanidad Se Manifiesta En Muchas Actitudes Aparentemente Opuestas Pero Con La Misma Pretensión De Dominar El Espacio De La Iglesia En Algunos Hay un Cuidado Ostentoso De La Liturgia De La Doctrina Y Del Prestigio De La Iglesia Pero Sin Preocuparles Que El Evangelio Tenga Una Real Inserción En El Pueblo Fiel De Dios Y En Las Necesidades Concretas De La Historia Así La Vida De La Iglesia Se Convierte En Una Pieza De Museo O En Una Posesión De Pocos En Otros La Misma Mundanidad Espiritual Se Esconde Detrás De Una Fascinación Por Mostrar Conquistas Sociales Y Políticas O En Una Vanagloria Ligada A La Gestión De Asuntos Prácticos O En Un Embeleso Por Las Dinámicas De Autoayuda Y De Realización Autorreferencial También Puede Traducirse En Diversas Formas De Mostrarse Asimismo En Una Densa Vida Social Llena De Salidas Reuniones Cenas Recepciones O Bien Se Despliega En Un Funcionalismo Empresarial Cargado De Estadísticas Planificaciones Y Evaluaciones Donde El Principal Beneficiario No Es El Pueblo De Dios Sino La Iglesia Como Organización En Todos Los Casos No Lleva El Sello De Cristo Encarnado Crucificado Y Resucitado Se Encierra En Grupos Elitistas No Sale Realmente A Buscar A Los Perdidos Ni A Las Inmensas Multitudes Sedientas De Cristo Ya No Hay Fervor Evangélico Sino El Disfrute Espurio De Una Autocomplacencia Egocéntrica En Este Contexto Se Alimenta La Vanagloria De Quienes Se Conforman Con Tener Algún Poder Y Prefieren Ser Generales Del Ejército Derrotados Antes Que Simples Soldados De Un Escuadrón Que Sigue Luchando Cuántas Veces Soñamos Con Planes Apostólicos Expansionistas Meticulosos Y Bien Dibujados Propios De Generales Destrozados Así Negamos Nuestra Historia De Iglesia Que Es Gloriosa Por Ser Historia De Sacrificios De Esperanza De Constancia En El Trabajo Que Cansa Porque Todo Trabajo Es Sudor De Nuestra Frente En Cambio Nos Entretenemos Vanidosos Hablando Sobre Lo Que Habría Que Hacer El Pecado Del Abriaqueísmo Como Maestros Espirituales Y Sabios Pastorales Que Señalan Desde Fuera Cultivamos Nuestra Imaginación Sin Límites Y Perdemos Contacto Con Mira desde Arriba Y De Lejos Rechaza La Profecía De Los Hermanos Descalifica A Quien Lo Cuestione Destaca Constantemente Los Errores Ajenos Y Se Obsesiona Por La Apariencia Ha Replegado La Referencia Del Corazón Al Horizonte Cerrado De Su Inmanencia Y Sus Intereses Y Como Consecuencia De Esto No Aprende De Sus Pecados Ni Está Auténticamente Abierto Al Perdón Es Una Tremenda Corrupción Con Apariencia De Bien Hay Que Evitarla Poniendo A la Iglesia En Movimiento De Salida De Sí De Misión Centrada En Jesucristo De Entrega A Los Pobres Dios Nos Libre De Una Iglesia Mundana Bajo Ropajes Espirituales O Pastorales Esta Mundanidad Asfixiante Se Sana Tomándole El Gusto Al Aire Puro Del Espíritu Santo Que Nos Libera De Estar Centrados En Nosotros Mismos Escondidos En Una Apariencia Religiosa Vacía De Dios No Nos Dejemos Robar El Evangelio No A La Guerra Entre Nosotros Dentro Del Pueblo De Dios Y En Las Distintas Comunidades Cuántas Guerras En El Barrio En El Puesto De Trabajo Cuántas Guerras Por Envidias Y Celos También Entre Cristianos La Mundanidad Espiritual Lleva A Algunos Cristianos A Estar En Guerra Con Otros Cristianos Que Se Interponen En Su Búsqueda Del Poder Prestigio Placer O Seguridad Económica Además Algunos Dejan De Vivir Una Pertenencia Cordial A La Iglesia Por Alimentar Un Espíritu De Internas Más Que Pertenecer A La Iglesia Toda Con Su Rica Diversidad Pertenecen A Tal O Cual Grupo Que Siente Diferente O Especial El Mundo Está Lacerado Por Las Guerras Y La Violencia O Herido Por Un Difuso Individualismo Que Divide A Los Seres Humanos Y Los Enfrenta Unos Contra Otros En Pos Del Bienestar En Diversos Países Resurgen Enfrentamientos Y Viejas Divisiones Que Se Creían En Parte Superadas A Los Cristianos De Todas Las Comunidades Del Mundo Quiero Pediros Especialmente Un Testimonio De Comunión Fraterna Que Se Vuelva Atractivo Y Resplandeciente Que Todos Puedan Admirar Cómo Os Cuidáis Unos A Otros Cómo Os Dáis Aliento Mutuamente Y Cómo Os Acompañáis En Esto Reconocerán Que Sois Mis Discípulos En El Amor Que Os Tengáis Unos A Otros Es Lo Que Con Tanto Deseo Pedía Menciona La Tentación De La Envidia Estamos En La Misma Barca Y Vamos Hacia El Mismo Puerto Pidamos La Gracia De Alegrarnos Con Los Frutos Ajenos Que Son De Todos A Los Que Están Heridos Por Divisiones Históricas Les Resulta Difícil Aceptar Que Los Exhortemos Al Perdón Y A La Reconciliación Ya Que Interpretan Que Ignoramos Su Dolor O Que Pretendemos Hacerles Perder La Memoria Y Los Ideales Pero Si Ven El Testimonio De Comunidades Auténticamente Fraternas Y Reconciliadas Eso Es Siempre Una Luz Que Atrae Por ello Me Duele Tanto Comprobar Como En Algunas Comunidades Cristianas Y Aún Entre Personas Consagradas Consentimos Diversas Formas De Odio Divisiones Calumnias Difamaciones Venganzas Celos Deseos De Imponer A Costa De Cualquier Cosa Y Hasta Persecuciones Que Parecen Una Implacable Caza De Brujas A Quien Vamos A Evangelizar Con Esos Comportamientos Pidamos Al Señor Que Nos Haga Entender La Ley Del Amor Que Bueno Es Tener Esta Ley Cuanto Bien Nos Hace Amarnos Los Unos A Los Otros En Contra De Todo Si En Contra De Todo A Cada Uno De Nosotros Se Dirige La Exhortación Paulina No Te Dejes Vencer Por El Mal Antes Bien Vence El Mal Con El Bien Y También No Nos Cansemos De Hacer El Bien Todos Tenemos Simpatías Y Antipatías Y Quizás Ahora Mismo Estamos Enojados Con Alguno Al Menos Digamos Al Señor Señor Yo Estoy Enojado Con Este Con Aquella Yo Te Pido Por Él Y Por Ella Rezar Paso En El Amor Y Es Un Acto Evangelizador Hagámoslo Hoy No Nos Dejemos Robar El Ideal Del Amor Fraterno Otros Desafíos Eclesiales Los Laicos Son Simplemente La Inmensa Mayoría Del Pueblo De Dios A Su Servicio Está La Minoría De Los Ministros Ordenados Ha Crecido La Conciencia De La Identidad Y La Misión Del Laico En La Iglesia Se Cuenta Con Un Numeroso Laicado Aunque No Suficiente Con Arraigado Sentido De Comunidad Y Una Gran Fidelidad En El Compromiso De La Caridad La Catequesis La Celebración De La Fe Pero La Toma De Conciencia De Esta Responsabilidad Laical Que Nace Del Bautismo Y De La Confirmación No Se Manifiesta De La Misma Manera En Todas Partes En Algunos Casos Porque No Se Formaron Para Asumir Responsabilidades Importantes En Otros Porque No Encontraron Espacio En Sus Iglesias Particulares Para Poder Expresarse Y Actuar A Raíz De Un Excesivo Clericalismo Que Los Mantiene Al Margen De Las Decisiones Si Bien Se Percibe Una Mayor Participación De Muchos En Los Ministerios Laicales Este Compromiso No Se Refleja En La Penetración De Los Valores Cristianos En El Mundo Social Político Y Económico Se Limita Muchas Veces A Las Tareas Intra Eclesiales Sin Un Compromiso Real Por La Aplicación Del Evangelio A La Transformación De Las Sociedades La Formación De La Evangelización De Los Grupos Profesionales E Intelectuales Constituyen Un Desafío Pastoral Importante La Iglesia Reconoce El Indispensable Aporte De La Mujer En La Sociedad Con Una Sensibilidad Una Intuición Y Unas Capacidades Peculiares Que Suelen Ser Más Propias De Las Mujeres Que De Los Varones Por Ejemplo La Especial Atención Femenina Hacia Los Otros Que Se Expresa De Un Modo Particular Reconozco Con gusto Como Muchas Mujeres Comparten Responsabilidades Pastorales Junto Con Los Sacerdotes Contribuyen Al Acompañamiento De Personas De Familias O De Grupos Y Brindan Nuevos Aportes A La Reflexión Teológica Pero Todavía Es Necesario Ampliar Los Espacios Para Una Presencia Femenina Más Incisiva En La Iglesia Porque El Genio Femenino Es Necesario En Todas Las Expresiones De La Vida Social Por ello Se Ha De Garantizar La Presencia De Las Mujeres También En El Ámbito Laboral Y En Los Diversos Lugares Donde Se Toman Las Decisiones Importantes Tanto En La Iglesia Como En Las Estructuras Sociales Las Reivindicaciones De Los Legítimos Derechos De Las Mujeres A Partir De La Firme Convicción De Que Varón Y Mujer Tienen La Misma Dignidad Plantean A La Iglesia Profundas Preguntas Que La Desafían Y Que No Se Pueden Eludir Superficialmente El Sacerdocio Reservado A Los Varones Como Signo De Cristo Esposo Que Se Entrega En La Eucaristía Es Una Cuestión Que No Se Pon En Discusión Pero Puede Volverse Particularmente Conflictiva Si Se Identifica Demasiado La Nos Encontramos En El Ámbito De La Función No De La Dignidad Ni De La Santidad El Sacerdocio Ministerial Es Uno De Los Medios Que Jesús Utiliza Al Servicio De Su Pueblo Pero La Gran Dignidad Viene Del Bautismo Que Es Accesible A Todos La Configuración Del Sacerdote Con Cristo Cabeza Es decir Como Fuente Capital De La Gracia No Implica Una Exaltación Que Lo Coloque Por Encima Del Resto En La Iglesia Las Funciones No Dan Lugar A La Superioridad De Los Unos Sobre Los Otros De hecho Una Mujer María Es Más Importante Que Los Obispos Aun Cuando La Función Del Sacerdocio Ministeral Se Considere Jerárquica Hay Que Tener Bien Presente Que Está Ordenada Totalmente A La Santidad De Los Miembros Del No Son El Poder Entendido Como Dominio Sino La Potestad De Administrar El Sacramento De La Eucaristía De Aquí Deriva Su Autoridad Que Es Siempre Un Servicio Al Pueblo Aquí Hay Un Gran Desafío Para Los Pastores Y Para Los Teólogos Que Podrían Ayudar A Reconocer Mejor Lo Que Esto Implica Con Respecto Al Posible Lugar De La Mujer Allí Acostumbrados A Desarrollarla Ha Sufrido El Embate De Los Cambios Sociales Los Jóvenes En Las Estructuras Habituales No Suelen Encontrar Respuestas A Sus Inquietudes Necesidades Problemáticas Y Heridas A Los Adultos Nos Cuesta Escucharlos Con Paciencia Comprender Sus Inquietudes O Sus Reclamos Y Aprender A Hablarles En El Lenguaje Que Ellos Comprenden Por Esta Misma Razón La Proliferación Y Crecimiento De Asociaciones Y Movimientos Predominantemente Juveniles Pueden Interpretarse Como Una Acción Del Espíritu Que Abre Caminos Nuevos Acordes Con Sus Expectativas Y Búsquedas De Espiritualidad Profunda Y De Un Sentido De Pertenencia Más Concreto Se Hace Necesario Sin Embargo Ahondar En La Participación De Estos En La Pastoral De Conjunto De La Iglesia Aunque No Siempre Es Fácil Abordar A Los Jóvenes Se Creció En Dos Aspectos La Conciencia De Que Toda La Comunidad Los Evangeliza Y Educa Y La Urgencia De Que Ellos Tengan Un Protagonismo Mayor Cabe Reconocer Que En El Contexto Actual De Crisis De Compromiso Y De Los Lazos Comunitarios Son Muchos Los Jóvenes Que Se Solidarizan Ante Los Males Del Mundo Y Se Embarcan En Diversas Formas De Militancia Y Voluntariado Algunos Participan En La Vida De La Iglesia Integran Grupos De Servicio Y Diversas Iniciativas Misioneras En Sus Propias Diócesis O En Otros Lugares Que Bueno Es Que Los Jóvenes Sean Callejeros De La Fe Felices De Llevar A Jesucristo A Cada Esquina A Cada Plaza A Cada Rincón De La Tierra En Muchos Lugares Escasean Las Vocaciones Al Sacerdocio Y A La Vida Consagrada Frecuentemente Esto Se Debe A La Ausencia En Las Comunidades De Un Fervor Apostólico Contagioso Lo Cual No Entusiasma Ni Suscita Atractivo Donde Hay Vida Fervor Ganas De Llevar A Cristo A Los Demás Surgen Vocaciones Genuinas Aún En Parroquias Donde Los Sacerdotes Son Poco Entregados Y Alegres Es La Vida Fraterna Y Fervorosa De La Comunidad La Que Despierta El Deseo De Consagrarse Enteramente A Dios Y A La Evangelización Sobre Todo Si Esa Comunidad Viva Ora Insistentemente Por Las Vocaciones Y Se Atreve A Proponer A Sus Jóvenes Un Camino De Especial Consagración Por Otra Parte A Pesar De La Escasez Vocacional Hoy Se Tiene Más Clara Conciencia De La Necesidad De Una Mejor Selección De Los Candidatos Al Sacerdocio No Se Pueden Llenar Los Seminarios Con Cualquier Tipo De Motivaciones Y Menos Si Estas Se Relacionan Con Inseguridades Afectivas Búsquedas De Formas De Poder Glorias Humanas O Bienestar Económico Como Ya Dije No He Intentado Ofrecer Un Diagnóstico Completo Pero Invito A Las Comunidades A Completar Y Enriquecer Estas Perspectivas A Partir De La Conciencia De Sus Desafíos Propios Y Cercanos Espero Que Cuando Lo Hagan Tengan En Cuenta Que Cada Vez Que Intentamos Leer En La Realidad Actual Los Signos De Los Tiempos Es Conveniente Escuchar A Los Jóvenes Y A Los Ancianos Ambos Son La Esperanza De Los Pueblos Los Ancianos Aportan La Memoria Y La Sabiduría De La Experiencia Que Invita A No Repetir Tontamente Los Mismos Errores Del Pasado Los Jóvenes Nos Llaman A Despertar Y A Acrescentar La Esperanza Porque Llevan En Sí Las Nuevas Tendencias De La Humanidad Y Son Cauces De Vida En El Mundo Actual Los Desafíos Están Para Superarlos Seamos Realistas Pero Sin Perder La Alegría La Audacia Y La Entrega Esperanzada No Nos Dejemos Robar La Fuerza Misionera Capítulo Tercero El Anuncio Del Evangelio Después De tomar En Cuenta Algunos Desafíos De La Realidad Actual Quiero Recordar Ahora La Tarea Que Nos Apremia En Cualquier Época Y Lugar Porque No Puede Haber Auténtica Evangelización Sin La Proclamación Explícita De Que Jesús Es El Señor Y Sin Que Exista Un Primado De La Proclamación De Jesucristo En Cualquier Actividad De Evangelización Recogiendo Las Inquietudes De Los Obispos Asiáticos Juan Pablo II Expresó Que Si La Iglesia Debe Cumplir Su Destino Providencial La Evangelización Como Predicación Alegre Paciente Y Progresiva De La Muerte Y Resurrección Salvífica De Jesucristo Debe Ser Vuestra Prioridad Absoluta Esto Sirve Para Todos Todo El Pueblo De Dios Anuncia El Evangelio La Evangelización Es Tarea De La Iglesia Pero Este Sujeto De La Evangelización Es Más Que Una Institución Orgánica Y Jerárquica Porque Es Ante Todo Un Pueblo Que Peregrina Hacia Dios Es Ciertamente Un Misterio Que Hunde Sus Raíces En La Trinidad Pero Tiene Su Concreción Histórica En Un Pueblo Peregrino Y Evangelizador Lo Cual Siempre Trasciende Toda Necesaria Expresión Institucional Propongo Detenernos Un Poco En Esta Forma De Entender La Iglesia Que Tiene Su Fundamento Último En La Libre Y Gratuita Iniciativa De Dios Un Pueblo Para Todos La Salvación Que Dios Nos Ofrece Es Obra De Su Misericordia No Hay Acciones Humanas Por Más Buenas Que Sean Que Nos Hagan Merecer Un Don Tan Grande Dios Por Pura Gracia Nos Atrae Para Unirnos Así Él Envía Su Espíritu A Nuestros Corazones Para Hacernos Sus Hijos Para La Iglesia Es Enviada Por Jesucristo Como Sacramento De La Salvación Ofrecida Por Dios Ella A Través De Sus Acciones Evangelizadoras Colabora Como Instrumento De La Gracia Divina Que Actúa Incesantemente Más Allá De Toda Posible Supervisión Bien Lo Expresaba Benedicto XVI Al Abrir Las Reflexiones Del Sínodo Es Importante Saber Que La Primera Palabra La Iniciativa Verdadera La Actividad Verdadera Viene De Dios Y Solo Si Entramos En Esta Iniciativa Divina Solo Si Imploramos Esta Iniciativa Divina Podemos También Ser Con Él Y En Él Evangelizadores El Principio De La Primacía De La Gracia Debe Ser Un Faro Que Alumbre Permanentemente Nuestras Reflexiones Sobre La Evangelización Esta Salvación Que Realiza Dios Y Anuncia Gozosamente La Iglesia Es Para Todos Y Dios Ha Gestado Un Camino Para Unirse A Cada Uno De Los Seres Humanos De Todos Los Tiempos Ha Elegido Convocarlos Como Pueblo Y No Como Seres Aislados Nadie Se Salva Solo Esto Es Ni Como Individuo Aislado Ni Por Sus Propias Fuerzas Dios Nos Atrae Teniendo En Cuenta La Compleja Trama De Relaciones Interpersonales Que Es La Iglesia Jesús No Dice A Los Apóstoles Que Formen Un Grupo Exclusivo Un Grupo De Élite Jesús Dice Id Y Haced Que Todos Los Pueblos Sean Mis Discípulos San Pablo Afirma Que En El Pueblo De Dios En La Iglesia No Hay Ni Judío Ni Griego Porque Todos Vos Sois Uno En Cristo Jesús Me Gustaría Decir A Aquellos Que Se Sienten Lejos De Dios Y De La Iglesia A Los Que Son Temerosos O A Los Que Son Indiferentes El Señor También Te Llama A Ser Parte De Su Pueblo Y Lo Hace Con Gran Respeto Y Amor Ser Iglesia Es Ser Pueblo De Dios De Acuerdo Con El Gran Proyecto Del Amor Del Padre Esto Implica Ser El Fermento De Dios En Medio De La Humanidad Quiere Decir Anunciar Y Llevar La Salvación De Dios En Este Mundo Nuestro Que A Menudo Se Pierde Necesitado De Tener Respuestas Que Alienten Que Den Esperanza Que Den Nuevo Vigor En El Camino La Iglesia Tiene Que Ser El Lugar De La Misericordia Gratuita Donde Todo El Mundo Pueda Sentirse Acogido Amado Perdonado Y Alentado A Vivir Según La Vida Buena Del Evangelio Un Pueblo Con Muchos Rostros Este Pueblo De Dios Se Encarna En Los Pueblos De La Tierra Cada Uno De Los Cuales Tiene Su Cultura Propia La Noción De Cultura Es Una Valiosa Herramienta Para Entender Las Diversas Expresiones De La Vida Cristiana Que Se Dan En El Pueblo De Dios Se Que Tienen Sus Miembros De Relacionarse Entre Sí Con Las Demás Criaturas Y Con Dios Así Entendida La Cultura Abarca La Totalidad De La Vida De Un Pueblo Cada Pueblo En Su Devenir Histórico Desarrolla Su Propia Cultura Con Legítima Autonomía Esto Se Debe A Que La Persona Humana Por Su Misma Naturaleza Tiene Absoluta Necesidad De La Vida Social Y Está Siempre Referida A La Sociedad Donde Vive Un Modo Concreto De Relacionarse Con La Realidad El Ser Humano Está Siempre Culturalmente Situado Naturaleza Y Cultura Se Hallan Unidas Estrechísimamente La Gracia Supone La Cultura Y El Don De Dios Se Encarna En La Cultura De Quien Lo Recibe En Estos Dos Milenios De Cristianismo Innumerable Cantidad De Pueblos Han Recibido La Gracia De La Fe La Han Hecho Florecer En Su Vida Cotidiana Y La Han Transmitido Según Sus Modos Culturales Propios Cuando Una Comunidad Acoge El Anuncio De La Salvación El Espíritu Santo Fecunda Su Cultura Con La Fuerza Transformadora Del Evangelio De modo Que Como Podemos Ver En La Historia De La Iglesia El Cristianismo No Tiene Un Único Modo Cultural Sino Que Permaneciendo Plenamente Uno Mismo En Total Fidelidad Al Anuncio Evangélico Y A La Tradición Eclesial Llevará Consigo También El Rostro De Tantas Culturas Y De Tantos Pueblos En Que Ha Sido Acogido Y Arraigado En Los distintos Pueblos Que Experimentan El Don De Dios Según La propia Cultura La Iglesia Expresa Su Genuina Catolicidad Y Muestra La Belleza De Este Rostro Pluriforme En Las Manifestaciones Cristianas De Un Pueblo Evangelizado El Espíritu Santo Embellece A La Iglesia Mostrándole Nuevos Aspectos De La Revelación Y Regalándole Un Nuevo Rostro En La Inculturación La Iglesia Introduce A Los Pueblos Con Sus Culturas En Su Misma Comunidad Porque Que Pueden Enriquecer La Manera De Anunciar Concebir Y Vivir El Evangelio Así La Iglesia Asumiendo Los Valores De Las Diversas Culturas Se Hace Esponsa Ornata Nonilibus Suis La Novia Que Se Adorna Con Sus Joyas Bien Entendida La Diversidad Cultural No Amenaza La Unidad De La Iglesia Es El Espíritu Santo Enviado Por El Padre Y Hijo Quien Construye La Comunión Y La Armonía Del Pueblo De Dios El Mismo Espíritu Santo Es La Armonía Así Como Es El Vínculo De Amor Entre El Padre Y El Hijo El Es Quien Suscita Una Múltiple Y Diversa Riqueza De Dones Y Al Mismo Tiempo Construye Una Unidad Que Nunca Es Uniformidad Sino Multiforme Armonía Que Atrae La Evangelización Reconoce Gozosamente Estas Múltiples Riquezas Que El Espíritu Engendra En La Iglesia No Haría Justicia A La Lógica De La Encarnación Pensar En Un Cristianismo Monocultural Y Monocorde Si bien Es Verdad Que Algunas Culturas Han Estado Estrechamente Ligadas A La Predicación Del Evangelio Y Al Desarrollo De Un Pensamiento Cristiano El Mensaje Revelado No Se Identifica Con Ninguna De Ellas Y Tiene Un Contenido Transcultural Por ello En La Evangelización De Nuevas Culturas O De Culturas Que No Han Acogido La Predicación Cristiana No Es Indispensable Imponer Una Determinada Forma Cultural Por Más Bella Y Antigua Que Sea Junto Con La Propuesta Del Evangelio El Mensaje Que Anunciamos Siempre Tiene Algún Ropaje Cultural Pero A A Feces En La Iglesia Caemos En La Vanidosa Sacralización De La Propia Cultura Con Lo Cuál Podemos Mostrar Más Fanatismo Que Auténtico Fervor Evangelizador Los Obispos De Oceanía Pidieron Que Allí La Iglesia Desarrolle Una Comprensión Y Una Presentación De La Verdad De Cristo Que Arranque De Las Tradiciones Y Culturas De La Región E Instaron A Todos Los Misioneros A Operar En Armonía Con Los Cristianos Indígenas Para Asegurar Que La Fe Y La Vida De La Iglesia Se Expresen En Formas Legítimas Adecuadas A Cada Cultura No Podemos Pretender Que Los Pueblos De Todos Los Continentes Al Expresar La Fe Cristiana Imiten Los Modos Que En Los Pueblos Europeos En Un Determinado Momento De La Historia Porque Es Indiscutible Que Una Sola Cultura No Agota El Misterio De La Redención De Cristo Todos Somos Discípulos Misioneros En Todos Los Bautizados Desde El Primero Hasta El Último Actúa La Fuerza Santificadora Del Espíritu Que Impulsa A Evangelizar El Pueblo De Dios Es Santo Por Esta Unción Que Lo Hace Infalible Incredendo Esto Significa Que Cuando Cree No Se Equivoca Aunque No Encuentre Palabras Para Explicar Su Fe El Espíritu Lo Guía A La Verdad Y Lo Conduce A La Salvación Como Parte De Su Misterio De Amor Hacia La Humanidad Dios Dota A La Totalidad De Los Fieles De Una Instinto De La Fe Que Los Ayuda A Discernir Lo Que Viene Realmente De Dios La Presencia Del Espíritu Otorga A Los Cristianos Una Cierta Con Naturalidad Con Las Realidades Divinas Y Una Sabiduría Que Los Permite Captarlas Intuitivamente Aunque No Tengan El Instrumento Adecuado Para Expresarlas Con Precisión En Virtud Del Bautismo Recibido Cada Miembro Del Pueblo De Dios Se Ha Convertido En Discípulo Misionero Cada Uno De Los Bautizados Cualquiera Que Sea Su Función En La Iglesia Y El Grado De Ilustración De Su Fe Es Un Agente Evangelizador Y Sería Inadecuado Pensar En Un Esquema De Evangelización Llevado Adelante Por Actores Calificados Donde El Resto Del Pueblo Fiel Sea Solo Receptivo De Sus Acciones La Nueva Evangelización Debe Implicar Un Nuevo Protagonismo De Cada Uno De Los Bautizados Esta Convicción Se Convierte En Una Pues Si Uno De Verdad Ha Hecho Una Experiencia Del Amor De Dios Que Lo Salva No Necesita Mucho Tiempo De Preparación Para Salir A Anunciarlo No Puede Esperar Que Le Den Muchos Cursos O Largas Instrucciones Todo Cristiano Es Un Misionero En La Medida En Que Se Ha Encontrado Con El Amor De Dios En Cristo Jesús Ya No Decimos Que Somos Discípulos Y Misioneros Sino Que Somos Siempre Discípulos Misioneros Si No Nos Convencemos Miremos A Los Primeros Discípulos Quienes Inmediatamente Después De Conocer La Mirada De Jesús Salían A Proclamarlo Gozosos Hemos Encontrado Al Mesías La Samaritana Apenas Salió De Su Liálogo Con Jesús Se Convirtió En Misionera Y Muchos Samaritanos Creyeron En Jesús Por Las Pablo A Partir De Su Encuentro Con Jesucristo Enseguida Se Puso A Predicar Que Jesús Era El Hijo De Dios ¿A Que Esperamos Nosotros? Por Supuesto Que Todos Estamos Llamados A Crecer Como Evangelizadores Procuramos Al Mismo Tiempo Una Mejor Formación Una Profundización De Nuestro Amor Y Un Testimonio Más Claro Del Evangelio En Ese Sentido Todos Tenemos Que Dejar Que Los Demás Nos Evangelicen Constantemente Pero Eso No Significa Que Debamos Postergar La Misión Evangelizadora Sino Que Encontremos El Modo De Comunicar A Jesús Que Corresponda A La Situación En Que Nos Hallemos En Cualquier Caso Todos Somos Llamados A Ofrecer A Los Demás El Testimonio Explícito Del Amor Salvífico Del Señor Que Más Allá De Nuestras Imperfecciones Nos Ofrece Su Cercanía Su Palabra Su Fuerza Y Le Da Un Sentido A Nuestra Vida Tu Corazón Sabe Que No Es Lo Mismo La Vida Sin Él Entonces Eso Que Has Descubierto Eso Que Te Ayuda A Vivir Y Que Te Da Una Esperanza Eso Es Lo Que Necesitas Comunicar A Los Otros Nuestra Imperfección No Debe Ser Una Excusa Al Contrario La Misión Es Un Estímulo Constante Para No Quedarse En La Mediocridad Y Para Seguir Creciendo El Testimonio De Fe Que Todo Cristiano Está Llamado A Ofrecer Implica Decir Como San Pablo No Es Que Lo Tenga Ya Conseguido O Que Ya Sea Perfecto Sino Que Continúo Mi Carrera Y Me Lanzo A Lo Que Está Por Delante La Fuerza Evangelizadora De La Piedad Popular Del Mismo Modo Podemos Pensar Que Los Distintos Pueblos En Los Que Ha Si Ha Si Inculturado El Evangelio Son Sujetos Colectivos Activos Agentes De La Evangelización Esto Es Así Porque Cada Pueblo Es El Creador De Su Cultura Y El Protagonista De Su Historia La Cultura Es Algo Dinámico Que Un Pueblo Recrea Permanentemente Y Cada Generación Le Transmite A La Siguiente Un Sistema De Actitudes Ante Las Distintas Situaciones Existenciales Que Esta Debe Reformular Frente A Sus Propios Desafíos El Ser Humano Es Al Mismo Tiempo Hijo Y Padre De La Cultura A La Que Pertenece Cuando En Un Pueblo Se Ha Inculturado El Evangelio En Su Proceso De Transmisión Cultural También Transmite La Fe De Manera Siempre Nueva De Aquí La Importancia De La Evangelización Entendida Como Inculturación Cada Porción Del Pueblo De Dios Al Traducir En Su Vida El Don De Dios Según El Genio Propio Da Testimonio De La Fe Recibida Y La Enriquece Con Nuevas Expresiones Que Son Elocuentes Puede Decirse Que El Pueblo Se Evangeliza Continuamente A Sí Mismo Aquí Toma Importancia La Piedad Popular Verdadera Expresión De La Acción Misionera Espontánea Del Pueblo De Dios Se Trata De Una Realidad En Permanente Desarrollo Donde El Espíritu Santo Es El Agente Principal En La Piedad Popular Puede Percibirse El Modo En Que La Fe Recibida Se Encarnó En Una Cultura Y Se Sigue Transmitiendo En Algún Posteriores Al Concilio Fue Pablo VI En Su Exhortación Apostólica Evangelii Nunciandi Quien Dio Un Impulso Decisivo En Este Sentido Allí Explica Que La Piedad Popular Refleja Una Sed De Dios Que Solamente Los Pobres Y Sencillos Pueden Conocer Y Que Hace Capaz De Generosidad Y Sacrificio Hasta El Heroísmo Cuando Se Trata De Manifestar La Fe Más Cerca De Nuestros Días Benedicto XVI En América Latina Señaló Que Se Trata De Un Precioso Tesoro De La Iglesia Católica Y Que En Ella Aparece El Alma De Los Pueblos Latinoamericanos En El Documento De Aparecida Se Describen Las Riquezas Que El Espíritu Santo Despliega En La Piedad Popular Con Su Iniciativa Gratuita En Ese Amado También Espiritualidad Popular O Mística Popular Se Trata De Una Verdadera Espiritualidad Encarnada En La Cultura De Los Sencillos No Está Vacía De Contenidos Sino Que Los Descubre Y Expresa Más Por La Vía Simbólica Que Por El Uso De La Razón Instrumental Y En El Acto De Fe Se Acentúa Más El Credere Indeum Que El Credere Deum Es Una De La Iglesia Y Una Forma De Ser Misioneros Conlleva La Gracia De La Misionariedad De Salir De Sí Y Del Peregrinar El Caminar Juntos Hacia Los Santuarios Y El Participar En Otras Manifestaciones De La Piedad Popular También Llevando A Los Hijos O Invitando A Otros Es En Si Mismo Un Gesto Evangelizador No Coartemos Ni Pretendamos Controlar Esta Fuerza Misionera Para Entender Esta Realidad Hace Falta Acercarse A Ella Con La Mirada Del Buen Pastor Que No Busca Juzgar Sino Amar Solo Desde La Con Naturalidad Afectiva Que Da El Amor Podemos Apreciar La Vida Teologal Presente En La Piedad De Los Pueblos Cristianos Especialmente En Sus Pobres Pienso En La Fe Firme De Esas Madres Al Pie Del Lecho Del Hijo Enfermo Que Se Aferran A Un Rosario Aunque No Sepan Ilvanar Las Proposiciones Del Credo O En Tanta Carga De Esperanza Derramada En Una Vela Que Se Enciende En Un Humilde Hogar Para Pedir Ayuda A María O En Esas Miradas De Amor Entrañables Al Cristo Crucificado Quien Ama Al Santo Pueblo Fiel De Dios No Puede Ver Estas Acciones Solo Como Una Búsqueda Natural De La Divinidad Son La Manifestación De Una Vida Teologal Animada Por La Acción Del Espíritu Santo Que Ha Sido Derramada En Nuestros Corazones En La Piedad Popular Por Ser Fruto Del Evangelio Inculturado Subyace Una Fuerza Activamente Evangelizadora Que No Podemos Menospreciar Sería Desconocer La Obra El Proceso De Inculturación Que Es Una Realidad Nunca Acabada Las Expresiones De La Piedad Popular Tienen Mucho Que Enseñarnos Y Para Quien Sabe Leerlas Son Un Lugar Teológico Al Que Debemos Prestar Atención Particularmente A la Hora De Pensar La Nueva Evangelización Persona A Persona Hoy Que La Iglesia Quiere Vivir Una Profunda Renovación Misionera Hay Una Forma De Predicación Que Nos Compete A Todos Como Tarea Cotidiana Se Trata De Llevar El Evangelio A Las Personas Que Cada Uno Trata Tanto A Los Más Cercanos Como A Los Desconocidos Es La Predicación Informal Que Se Puede Realizar En Medio De Una Conversación Y También Es La Que Realiza Un Misionero Cuando Visita Un Hogar Ser Discípulo Es Tener La Disposición Permanente De Llevar A Otros El Amor De Jesús Y Eso Se Produce Espontáneamente En Cualquier Lugar En La Calle En La Plaza En El Trabajo O En Un Camino En Esta Predicación Siempre Respetuosa Y Amable El Primer Momento Es Un Diálogo Personal Donde La Otra Persona Se Expresa Y Comparte Sus Alegrías Sus Esperanzas Las Inquietudes Por Sus Seres Queridos Y Tantas Cosas Que Llenan El Corazón Solo Después De Esta Conversación Es Posible Presentarle La Palabra Sea Con La Lectura De Algún Versículo O De Un Modo Narrativo Pero Siempre Recordando El Anuncio Fundamental El Amor Personal De Dios Que Se Hizo Hombre Se Entregó Por Nosotros Y Está Vivo Ofreciendo Su Salvación Y Su Amistad Es Siempre Sabe Aprender Con La Conciencia De Que Ese Mensaje Es Tan Rico Y Tan Profundo Que Siempre Nos Supera A veces Se Expresa De Una Manera Más Directa Otras Veces A Través De Un Testimonio Personal De Un Relato De Un Gesto O De La Forma Que El Espíritu Santo Pueda Suscitar En Una Circunstancia Concreta Si Parece Prudente Y Se Las Inquietudes Que La Persona Ha Manifestado Así Percibirá Mejor Que Ha Sido Escuchada E Interpretada Que Su Situación Queda En La Presencia De Dios Y Reconocerá Que La Palabra De Dios Realmente Le Habla A Su Propia Existencia No Hay Que Pensar Que El Anuncio Del Evangelio Deba Transmitirse Siempre Con Determinadas Fórmulas Aprendidas O Con Palabras Precisas Que Expresen Un Contenido Absolutamente Invariable Se Transmite De Formas Tan Diversas Que Sería Imposible Describirlas O Catalogarlas Donde El Pueblo De Dios Con Sus Innumerables Gestos Y Signos Es Sujeto Colectivo Por Consiguiente Si El Evangelio Se Ha Encarnado En Una Cultura Ya No Se Comunica Solo A Través Del Anuncio Persona A Persona Bautizado A Anunciar El Evangelio Las Iglesias Particulares Deben Fomentar Activamente Formas Al Menos Incipientes De Inculturación Lo Que Debe Procurarse En Definitiva Es Que La Predicación Del Evangelio Expresada Con Categorías Propias De La Cultura Donde Es Anunciado Provoque Una Nueva Síntesis Con Esa Cultura Aunque Estos Procesos Son Siempre Lentos A Veces El Miedo Nos Paraliza Demasiado Si Dejamos Que Las Dudas Y Temores Sofoquen Toda Audacia Es Posible Que En lugar De Ser Creativos Simplemente Nos Quedemos Cómodos Y No Provoquemos Avance Alguno Y En Este Caso No Seremos Partícipes De Procesos Históricos Con Nuestra Cooperación Sino Simplemente Espectadores De Un Estancamiento Infecundo De La Iglesia Carismas Al Servicio De La Comunión Evangelizadora El Espíritu Santo También Enriquece A Toda La Iglesia Evangelizadora Con Distintos Carismas Son Dones Para Renovar Y Edificar La Iglesia No Son Un Patrimonio Cerrado Entregado A Un Grupo Para Que Lo Custodie Más Bien Son Regalos Del Espíritu Integrados En El Cuerpo E Eclesial Atraídos Hacia El Centro Que Es Cristo Desde Donde Se Encauzan A Un Impulso Evangelizador Un Signo Claro De La Autenticidad De Un Carisma Es Su Eclesialidad Su Capacidad Para Integrarse Armónicamente En La Vida Del Santo Pueblo Fiel De Dios Para El Bien De Todos Una Verdadera Novedad Suscitada Por El Espíritu No Necesita Arrojar Sombra Sobre Otras Espiritualidades Y Dones Para Afirmarse A Sí Misma En La Medida En Que Un Carisma Dirija Mejor Su Mirada Al Corazón Del Evangelio Más Eclesial Será Su Ejercicio En La Comunión Aunque Duela Es Donde Un Carisma Se Vuelve Auténtica Y Misteriosamente Fecundo Si Vive Este Desafío La Iglesia Puede Ser Un Modelo De Paz Para El Mundo Son Incómodas Pero El Espíritu Santo Que Suscita Esa Diversidad Puede Sacar De Todo Algo Bueno Y Convertirlo En Un Dinamismo Evangelizador Que Actúa Por La Atracción La Diversidad Tiene Que Ser Siempre Reconciliada Con La Ayuda Del Espíritu Santo Solo El Puede Suscitar La Diversidad La Pluralidad La Multiplicidad Y Al Mismo Tiempo Realizar La Unidad En cambio Cuando Somos Nosotros Los Que Pretendemos La Diversidad Y Nos Encerramos En Nuestros Particularismos En Nuestros Exclusivismos Provocamos La División Y Por Otra Parte Cuando Somos Nosotros Quienes Queremos Construir La Unidad Con Nuestros Planes Humanos Terminamos Por Imponer La Uniformidad La Homologación Esto No Ayuda A La Misión De La Iglesia Cultura Pensamiento Y Educación El Anuncio A La Cultura Implica También Un Anuncio A Las Culturas Profesionales Científicas Y Académicas Se Trata Del Encuentro Entre La Fe La Razón Y Las Ciencias Que Procura Desarrollar Un Nuevo Discurso De La Credibilidad Una Original Apologética Que Ayude A Crear Las Disposiciones Para Que El Evangelio Sea Escuchado Por Todos Cuando Algunas Categorías De La Del Mensaje Esas Mismas Categorías Se Convierten En Instrumentos De Evangelización Es El Agua Convertida En Vino Es Aquello Que Asumido No Solo Es Redimido Sino Que Se Vuelve Instrumento Del Espíritu Para Iluminar Y Renovar El Mundo Ya Que No Basta La Preocupación Del Evangelizador Por Llegar A Cada Persona Y El Evangelio También Se Anuncia A Las Culturas En Su Conjunto La Teología No Solo La Teología Pastoral En Diálogo Con Otras Ciencias Y Experiencias Humanas Tiene Gran Importancia Para Pensar Cómo Hacer Llegar La Propuesta Del Evangelio A La Diversidad De Contextos Culturales Y De Destinatarios La Iglesia Empeñada En La Evangelización Aprecia Y Alienta El Carisma De Los Teólogos Y Su Es Es Por La Investigación Teológica Que Promueve El Diálogo Con El Mundo De Las Culturas Y De Las Ciencias Convoco A Los Teólogos A Cumplir Este Servicio Como Parte De La Misión Salvífica De La Iglesia Pero Es Necesario Que Para Tal Propósito Lleven En El Corazón La Finalidad Evangelizadora De La Iglesia Y También De La Teología Y No Se Contenten Con Una Teología De Escritorio Las Universidades Son Un Ámbito Privilegiado Para Pensar Y Desarrollar Este Empeño Evangelizador De Un Modo Interdisciplinario E Integrador Las Escuelas Católicas Que Intentan Siempre Conjugar La Tarea Educativa Con El Anuncio Explícito Del Evangelio Constituyen Un Aporte Muy Valioso En La Evangelización De La Cultura Aún En Los Países Y Ciudades Donde Una Situación Adversa Nos Estimule A Usar Creatividad Para Encontrar Los Caminos Adecuados La Homilía Consideremos Ahora La Predicación Dentro De La Liturgia Que Requiere Una Seria Evaluación De Parte De Los Pastores Me Detendré Particularmente Y Hasta Con Cierta Meticulosidad En La Homilía Y Su Preparación Porque Son Muchos Los Reclamos Que Se Dirigen En Relación Con Este Gran Ministerio Y No Podemos Hacer Oídos Sordos La Homilía Es La Piedra De Toque Para Evaluar La Cercanía Y La Capacidad De Encuentro De Un Pastor Con Su Pueblo De Hecho Sabemos Que Los Fieles Le Dan Mucha Importancia Y Ellos Como Los Ministros Ordenados Muchas Veces Sufren Unos Al Escuchar Y Otros Al Predicar Es Triste Que Así Sea La Homilía Puede Ser Realmente Una Intensa Y Feliz Experiencia Del Espíritu Un Reconfortante Encuentro Con La Palabra Una Fuente Constante De Renovación Y De Crecimiento Renovemos Nuestra Confianza En La Predicación Que Se Funda En La Convicción De Que Es Dios Quien Quiere Llegar A Los Demás A Través Del Predicador Y De Que Él Despliega Su Poder A Través De La Palabra Humana San Pablo Habla Con Fuerza Sobre La Necesidad De Predicar Porque El Señor Ha Querido Llegar A Los Demás También Mediante Nuestra Palabra Con La Palabra Nuestro Señor Se Ganó El Corazón De La Gente Venían A Escucharlo De Todas Partes Se Quedaban Maravillados Bebiendo Sus Enseñanzas Sentían Que Les Hablaba Como Quien Tiene Autoridad Con La Palabra Los Apóstoles A Los Que Instituyó Para Que Estuvieran Con Él Y Para Enviarlos A Predicar Atrajeron Al Seno De La Iglesia A Todos Los Pueblos El Contexto Litúrgico Cabe Que La Proclamación Litúrgica De La Palabra De Dios Sobre Todo En El Contexto De La Asamblea Eucarística No Es Tanto Un Momento De Meditación Y De Catequesis Sino Que Es El Diálogo De Dios Con Su Pueblo En El Cual Son Proclamadas Todas Las Maravillas De La Salvación Y Propuestas Siempre De Nuevo Las Exigencias De La Alianza Hay Una Valoración Especial De La Homilía Que Proviene De Su Contexto Eucarístico Que Supera A Toda Catequesis Por Ser El Momento Más Alto Del Diálogo Entre Dios Y Su Pueblo Antes De La Comunión Sacramental La Homilía Es Un Retomar Este Diálogo Que Ya Está Entablado Entre El Señor Y Su Pueblo El Que Predica Debe Reconocer También Donde Ese Diálogo Que Era Amoroso Fue Sofocado O No Pudo Dar Fruto La Homilía No Puede Ser Un Espectáculo Entretenido No Responde A La Lógica De Los Recursos Mediáticos Pero Debe Darle El Fervor Y El Sentido A La Celebración Es Un Género Peculiar Ya Que Se Trata De Una Predicación Dentro Del Marco De Una Celebración Litúrgica Por Consiguiente Debe Ser Breve Y Evitar Parecerse A Una Charla O Una Clase El Predicador Puede Ser Capaz De Mantener El Interés De La Gente Durante Una Hora Pero Así Su Palabra Se Vuelve Más Importante Que La Celebración De La Fe Si La Homilía Se Prolongara Demasiado Afectaría Dos Características De La Celebración Litúrgica La Armonía Entre Sus Partes Y El Ritmo Cuando La Predicación Se Realiza Dentro Del Contexto De La Liturgia Se Incorpora Como Parte De La Ofrenda Que Se Entrega Al Padre Y Como Mediación De La Gracia Que Cristo Derrama En La Celebración Este mismo Contexto Exige Que La Predicación Oriente A La Asamblea Y También Al Predicador A Una Comunión Con Cristo En La Eucaristía Que Transforme La Vida Esto Reclama Que La Palabra Del Predicador No Ocupe Un Lugar Excesivo De Manera Que El Señor Brille Más Que El Ministro La Conversación De La Madre Dijimos Que El Pueblo De Dios Por La Constante Acción Del Espíritu En Él Se Evangeliza Continuamente A Sí Mismo ¿Qué Implica Esta Convicción Para El Predicador Nos Recuerda Que La Iglesia Es Madre Y Predica Al Pueblo Como Una Madre Que Le Habla A Su Hijo Sabiendo Que El Hijo Confía Que Todo Lo Que Se Le Enseñe Será Para Bien Porque Se Sabe Amado Además La Buena Madre Sabe Reconocer Todo Lo Que Dios Ha Sembrado En Su Hijo Escucha Sus Inquietudes Y Aprende De Él El Espíritu De Amor Que Reina En Una Familia Guía Tanto A La Madre Como Al Hijo En Sus Diálogos Donde Se Enseña Y Aprende Se Corrige Y Se Valora Lo Bueno Así También Ocurre En La Homilia El Espíritu Que Inspiró Los Evangelios Y Que Actúa En El Pueblo De Dios Inspira También Cómo Hay Que Escuchar La Fe Del El Corazón Cultural Del Pueblo Una Fuente De Agua Viva Para Saber Lo Que Tiene Que Decir Y Para Encontrar El Modo Como Tiene Que Decirlo Así Como A Todos Nos Gusta Que Se Nos Hable En Nuestra Lengua Materna Así También En La Fe Nos Gusta Que Se Hable En Clave De Cultura Materna En Clave De Dialecto Materno Y El Corazón Se Dispone A Escuchar Mejor Esta Lengua Es Un Tono Que Transmite Ánimo Aliento Fuerza Impulso Este Ámbito Materno Eclesial En El Que Se Desarrolla El Diálogo Del Señor Con Su Pueblo Debe Favorecerse Y Cultivarse Mediante La Cercanía Cordial Del Predicador La Calidez De Su Tono De Voz La Mansedumbre Del Estilo De Sus Frases La Alegría De Sus Gestos Aún Las Veces Que La Homilía Resulte Algo Aburrida Si Está Presente Este Espíritu Materno Eclesial Siempre Será Fecunda Así Como Los Aburridos Consejos De Una Madre Dan Fruto Con El Tiempo En El Corazón De Los Hijos Uno Se Admira De Los Recursos Que Tenía El Señor Para Dialogar Con Su Pueblo Para Y De Tanta Exigencia Creo Que El Secreto Se Esconde En Esta Mirada De Jesús Hacia El Pueblo Más Allá De Sus De 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 Caídas No Temas Pequeño Rebaño Porque A Vuestro Padre Le Ha Parecido Bien Daros El Reino Jesús Predica Con Ese Espíritu Bendice Lleno De Gozo En El Espíritu Al Padre Que Le Atrae A Los Pequeños Yo Te Bendigo Padre Señor Del Cielo Y De La Tierra Porque Habiendo Ocultado Estas Cosas A Los Sabios E Inteligentes Se Las Has Revelado A Los Pequeños El Señor Se Complace De Verdad En Dialogar Con Su Pueblo Y Al Predicador Le Toca Hacerle Sentir Este Gusto Del Señor A Su Gente Palabras Que Hacen Arder Los Corazones Un Se Realiza Por El Gusto De Hablar Y Por El Bien Concreto Que Se Comunica Entre Los Que Se Aman Por Medio De Las Palabras Es Un Bien Que No Consiste En Cosas Sino En Las Personas Mismas Que Mutuamente Se Dan En Diálogo La Predicación Puramente Moralista O Adoctrinadora Y También La Que Se Convierte En Una Clase De Exégesis Reducen Esta Comunicación Entre Corazones Que Se Da En La Homilía Y Que Tiene Que Tener Un Carácter Cuasi Sacramental La Fe Viene De La Predicación Y La Predicación Por La Palabra De Cristo En La Homilía La Verdad Va De La Mano De La Belleza Y Del Bien No Se Trata De Verdades Abstractas O De Fríos Silogismos Porque Se Comunica También La Belleza De Las Imágenes Que El Señor Utilizaba Para Estimular A La Práctica Del Bien La Memoria Del Pueblo Fiel Como La De María Debe Quedar Rebosante De Las Maravillas De Dios Su Corazón Esperanzado En La Práctica Alegre Y Posible Del Amor Que Se Le Comunicó Siente Que Toda Palabra En La Escritura Es Primero Don Síntesis No Ideas O Valores Sueltos Donde Está Tu Síntesis Allí Está Tu Corazón La Diferencia Entre Iluminar El Lugar De Síntesis E Iluminar Ideas Sueltas Es La Misma Que Hay Entre El Aburrimiento Y El Ardor Del Corazón El Predicador Tiene La Hermosísima Y Difícil Misión De Aunar Los Corazones Que Se Aman El Del Señor Y Los De Su Pueblo El Diálogo Entre Dios Y Su Pueblo Afianza Más La Alianza Entre Ambos Y Estrecha El Vínculo De La Caridad Durante El Tiempo Que Dura La Homilía Los Corazones De Los Creyentes Hacen Silencio Y Lo Dejan Hablar A Él El Señor Y Su Pueblo Se Hablan De Mil Maneras Directamente Sin Intermediarios Pero En La Homilía Quieren Que Alguien Haga De Instrumento Y Exprese Los Sentimientos De Manera Tal Que Después Cada Uno Elija Por Donde Sigue Su Conversación La Palabra Es Es Esencialmente Mediadora Y Requiere No Solo De Los Dos Que Dialogan Sino De Un Predicador Que La Represente Como Tal Convencido De Que No Nos Predicamos A Nosotros Mismos Sino A Cristo Jesús Como Señor Hablar De Corazón Implica Tenerlo No Solo Ardiente Sino Iluminado Por La Integridad De La Revelación Y Por El Camino Que Esa Palabra Ha Recorrido En El Corazón De La Iglesia Y De Nuestro Pueblo Fiel A Lo Largo De Su Historia La Identidad Cristiana Que Es Ese Abrazo Bautismal Que Nos Dio De Pequeños El Padre Nos Hace Anhelar Como Hijos Pródigos Y Predilectos En María El Otro Abrazo El Del Padre Misericordioso Que Nos Espera En La Gloria Hacer Que Nuestro Pueblo Se Sienta Como En Medio De Estos Dos Abrazos Es La Dura Pero Hermosa Tarea Del Que Predica El Evangelio La Preparación De La Predicación La Preparación De La Predicación Es Una Tarea Tan Importante Que Conviene Dedicarle Un Tiempo Prolongado De Estudio Oración Reflexión Y Creatividad Pastoral Con Mucho Cariño Quiero Detenerme A Proponer Un Camino De Preparación De La Homilía Son Indicaciones Que Para Algunos Podrán Parecer Obvias Pero Considero Conveniente Sugerirlas Para Recordar La Necesidad De Predicar Un Tiempo De Calidad A Ese Precioso Ministerio Algunos Párrocos Que Esto No Es Posible Debido A La Multitud De Tareas Que Deben Realizar Sin Embargo Me Atrevo A Pedir Que Todas Las Semanas Se Dedique A Esta Tarea Un Tiempo Personal Y Comunitario Suficientemente Prolongado Aunque Deba Darse Menos Tiempo A Otras Tareas También Importantes La Confianza En El Espíritu Santo Que Actúa En La Predicación No Es Meramente Propias Capacidades Para Que Puedan Ser Utilizadas Por Dios Un Predicador Que No Se Prepara No Es Espiritual Es Deshonesto E Irresponsable Con Los Dones Que Ha Recibido El Culto A La Verdad El Primer Paso Después De Invocar Al Espíritu Santo Es Prestar Toda La Atención Al Texto Bíblico Que Debe Ser El Fundamento De La Predicación Cuando Uno Se Detiene A Tratar De Comprender Cuál Es El Mensaje De Un Texto Ejercita El Culto A La Verdad Es La Humildad Del Corazón Que Reconoce Que La Palabra Siempre Nos Trasciende Que No Somos Ni Los Dueños Ni Los Árbitros Sino Los Depositarios Los Heraldos Los Servidores Esa Actitud De Humilde Y Asombrada Veneración De La Palabra Se Expresa Deteniéndose A Estudiarla Con Sumo Cuidado Y Con Un Santo Temor De Manipularla Para Poder Interpretar Un Texto Bíblico Hace Falta Paciencia Abandonar Toda Ansiedad Y Darle Tiempo Interés Y Dedicación Gratuita Hay Que Dejar De Lado Cualquier Preocupación Que Nos Domine Para Entrar En Otro Ámbito De Serena Atención No Vale La Pena Dedicarse A Leer Un Texto Bíblico Si Uno Quiere Obtener Resultados Rápidos Fáciles O Inmediatos Por Eso La Preparación De La Predicación Requiere Amor Uno Solo Le Dedica Un Tiempo Gratuito Y Sin Prisas A Las Cosas O A Las Personas Que Ama Y Aquí Se Trata De Amar A Dios Que Ha Querido Hablar A Partir De Ese Amor Uno Que Tu Siervo Escucha Ante Todo Conviene Estar Seguros De Comprender Adecuadamente El Significado De Las Palabras Que Leemos Quiero Insistir En Algo Que Parece Evidente Pero Que No Siempre Es Tenido En Cuenta El Texto Bíblico Que Estudiamos Tiene Dos Mil O Tres Mil Años Su Lenguaje Es Muy Distinto Del Que Utilizamos Ahora Por Más Que Nos Parezca Entender Las Palabras Que Están Traducidas A Nuestra Lengua Esto No Significa Que Comprendamos Correctamente Cuanto Quería Expresar El Escritor Sagrado Son Conocidos Los Diversos Recursos Que Ofrece El Análisis Literario Prestar Atención A Las Palabras Que Se Repiten O Se Destacan Reconocer La Escritura Y El Dinamismo Propio De Un Texto Considerar El Lugar Que Ocupan Los Personajes Etc Pero La Tarea No Apunta A Entender Todos Los Pequeños Detalles De Un Texto Lo Más Importante Es Descubrir Cuál Es El Mensaje Principal El Que Estructura El Texto Y Le Da Unidad Si El Predicador No Realiza Este Es Posible Que Su Predicación Tampoco Tenga Unidad Ni Orden Su Discurso Será Solo Una Suma De Diversas Ideas Desarticuladas Que No Terminarán De Movilizar A Los Demás El Mesaje Central Es Aquello Que El Autor En Primer Lugar Ha Querido Transmitir Lo Cuál Implica No Solo Reconocer Una Idea Sino También El Efecto Que Ese Autor Ha Querido Producir Si Un Texto Fue Escrito Para Consolar No Debería Ser Utilizado Para Corregir Errores Si Fue Escrito Para Exhortar No Debería Ser Utilizado Para Adoctrinar Si Fue Escrito Para Enseñar Algo Sobre Dios No Debería Ser Utilizado Para Explicar Diversas Opiniones Teológicas Si Fue Escrito Para Motivar La Alabanza O La Tarea Misionera No Lo Utilicemos Para Informar Acerca De Las Últimas Noticias Es Verdad Que Para Entender Adecuadamente El Sentido Del Mensaje Central De Un Texto Es Necesario Ponerlo En Conexión Con La Enseñanza De Toda La Biblia Transmitida Por La Iglesia Este Es Un Principio Importante De La Interpretación Bíblica Que Tiene En Cuenta Que El Espíritu Santo No Inspiró Solo Una Parte Sino La Biblia Entera Y Que En Algunas Cuestiones El Pueblo Ha Crecido En Su Comprensión De La Voluntad De Dios A Partir De La Experiencia Vivida Así Se Evitan Interpretaciones Equivocadas O Parciales Que Niegan Otras Enseñanzas De Las Mismas Escrituras Pero Esto No Significa Debilitar El Acento Propio Y Específico Del Texto Que Corresponde Predicar Uno De Los Defectos De Una Predicación Tediosa E Ineficaz Es Precisamente No Poder Sea Proclamado La Personalización De La Palabra El Predicador Debe Ser El Primero En Tener Una Gran Familiaridad Personal Con La Palabra De Dios No Le Basta Conocer Su Aspecto Lingüístico O Exegético Que Es También Necesario Necesita Acercarse A La Palabra Con Un Corazón Dócil Y Orante Para Que Ella Penetre A Fondo En Sus Pensamientos Y Sentimientos Engendre Dentro De Si Una Mentalidad Nueva Nos Hace Bien Renovar Cada Día Cada Domingo Nuestro Fervor Al Preparar La Homilía Y Verificar Si En Nosotros Mismos Crece El Amor Por La Palabra Que Predicamos No Es Bueno Olvidar Que En Particular La Mayor O Menor Santidad Del Ministro Influye Realmente En El Anuncio De Las Palabras Como Dice San Si Está Vivo Este Deseo De Escuchar Primero Nosotros La Palabra Que Tenemos Que Predicar Esta Se Transmitirá De Una Manera U Otra Al Pueblo Fiel De Dios De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Las Lecturas Del Domingo Resonarán Con Todo Su Esplendor En El Corazón Del Pueblo Si Primero Resonaron Así En El Corazón Del Pastor Jesús Se Irritaba Frente A Esos Pretendidos Maestros Muy Exigentes Con Los Demás Que Enseñaban La Palabra De Dios Pero No Se Dejaban Iluminar Por Ella Atan Cargas Pesadas Y Las Ponen Sobre Los Hombros De Los Demás Mientras Ellos No Quieren Moverlas Ni Siquiera Con Un Dedo El Apóstol Santiago exhortaba No Os Hagáis Maestros Muchos De Vos Otros Quien quiera predicar Primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y a hacer la carne en su existencia concreta De esta manera la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado Por todo esto antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación primero tiene que aceptar ser herido por la palabra que herirá a los demás Porque es una palabra viva y eficaz que como una espada penetra hasta la división del alma y el espíritu articulaciones y médulas y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón Esto tiene un valor pastoral También en esta época la gente prefiere escuchar a los testigos Tiene sed de autenticidad Exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo No se nos pide que seamos inmaculados Pero sí que estemos siempre en crecimiento Que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama De que Jesucristo lo ha salvado De que su amor tiene siempre la última palabra Ante tanta belleza Muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente Y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera Si no deja que toque su propia vida Que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice Si no dedica un tiempo para orar con esa palabra Entonces sí será un falso profeta Un estafador o un charlatán vacío En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza Y con el deseo de comprometerse más Siempre podrá entregar a Jesucristo El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos Que se dejan penetrar por su palabra Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador Pero no sólo por su razón Sino tomando posesión de todo su ser El Espíritu Santo que inspiró la palabra Es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia Actúa en cada evangelizador Que se deja poseer y conducir por él Y pone en sus labios las palabras Que por sí solo no podría encontrar La lectura espiritual Hay una forma concreta de escuchar Lo que el Señor nos quiere decir en su palabra Y de dejarnos transformar por el Espíritu Es lo que llamamos leccio divina Consiste en la lectura de la palabra de Dios En un momento de oración Para permitirle que nos ilumine y nos renueve Esta lectura orante de la Biblia No está separada del estudio que realiza el predicador Para descubrir el mensaje central del texto Al contrario, debe partir de ella Para tratar de descubrir Qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida La lectura espiritual de un texto Debe partir de su sentido literal De otra manera Uno fácilmente le hará decir a ese texto Lo que le conviene Lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones Lo que se adapta a sus propios esquemas mentales Esto en definitiva Será utilizar algo sagrado para el propio beneficio Y trasladar esa confusión al pueblo Nunca hay que olvidar Que a veces el mismo Satanás Se disfraza de ángel de luz En la presencia de Dios En una lectura reposada del texto Es bueno preguntar, por ejemplo Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta de este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Cuando uno intenta escuchar al Señor Suele haber tentaciones Una de ellas es simplemente sentirse molesto O abrumado y cerrarse Otra tentación muy común Es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros Para evitar aplicarlo a la propia vida También sucede que uno comienza a buscar excusas Que le permitan diluir el mensaje específico del texto Otras veces pensamos que Dios Nos exige una decisión demasiado grande Que no estamos todavía en condiciones de tomar Esto lleva a muchas personas A perder el gozo En su encuentro con la palabra Pero sería olvidar Que nadie es más paciente Que el Padre Dios Que nadie comprende y espera como Él Invita siempre a dar un paso más Pero no exige una respuesta plena Si todavía no hemos recorrido El camino que la hace posible Simplemente Quiere que miremos con sinceridad La propia existencia Y la presentemos sin mentiras Ante sus ojos Que estemos dispuestos a seguir creciendo Y que le pidamos a Él Lo que todavía no podemos lograr Un oído en el pueblo El predicador necesita también Poner un oído en el pueblo Para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar Un predicador es un contemplativo de la palabra Y también un contemplativo del pueblo De esa manera descubre las aspiraciones Las riquezas y los límites Las maneras de orar De amar De considerar la vida y el mundo Que distinguen a tal o cual conjunto humano Prestando atención al pueblo concreto Con sus signos y símbolos Y respondiendo a las cuestiones que plantea Se trata de conectar el mensaje del texto bíblico Con una situación humana Con algo que ellos viven Con una experiencia que necesita La luz de la palabra Esta preocupación no responde a una actitud Oportunista o diplomática Sino que es profundamente religiosa y pastoral En el fondo es una sensibilidad espiritual Para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios Y esto es mucho más que encontrar Algo interesante para decir Lo que se procura descubrir Es lo que el Señor desea decir En una determinada circunstancia Entonces la preparación de la predicación Se convierte en un ejercicio De discernimiento evangélico Donde se intenta reconocer A la luz del Espíritu Una llamada que Dios hace oír En una situación histórica determinada En ella y por medio de ella Dios llama al creyente En esta búsqueda es posible acudir Simplemente a alguna experiencia humana frecuente Como la alegría de un reencuentro Las desilusiones El miedo a la soledad La compasión por el dolor ajeno La inseguridad ante el futuro La preocupación por un ser querido, etc. Pero hace falta ampliar la sensibilidad Para reconocer lo que tenga que ver realmente Con la vida de ellos Recordemos que nunca hay que responder Preguntas que nadie te hace Tampoco conviene ofrecer crónicas De la actualidad para despertar interés Para eso ya están los programas televisivos En todo caso Es posible partir de algún hecho Para que la palabra pueda resonar Con fuerza en su invitación a la conversión A la adoración A actitudes concretas de fraternidad Y de servicio, etc. Porque a veces algunas personas Disfrutan escuchando comentarios Sobre la realidad en la predicación Pero no por ello Se dejan interpelar personalmente Recursos pedagógicos Algunos creen que pueden ser buenos predicadores Por saber lo que tienen que decir Pero descuidan el cómo La forma concreta de desarrollar una predicación Se quejan cuando los demás No los escuchan o no los valoran Pero quizá no se han empeñado En buscar la forma adecuada De presentar el mensaje Recordemos que la evidente importancia Del contenido No debe hacer olvidar La importancia de los métodos Y medios de la evangelización La preocupación por la forma de predicar También es una actitud Profundamente espiritual Es responder al amor de Dios Entregándonos con todas Nuestras capacidades y nuestra creatividad A la misión que Él nos confía Pero también es un ejercicio exquisito De amor al prójimo Porque no queremos ofrecer a los demás Algo de escasa calidad En la Biblia, por ejemplo Encontramos la recomendación De preparar la predicación En orden a asegurar Una extensión adecuada Resume tu discurso Di mucho en pocas palabras Solo para ejemplificar Recordemos algunos recursos prácticos Que pueden enriquecer una predicación Y volverla más atractiva Uno de los esfuerzos más necesarios Es aprender a usar imágenes en la predicación Es decir, a hablar con imágenes A veces se utilizan ejemplos Para hacer más comprensible algo Que se quiere explicar Pero esos ejemplos Suelen apuntar solo al entendimiento Las imágenes, en cambio Ayudan a valorar y aceptar El mensaje que se quiere transmitir Una imagen atractiva Hace que el mensaje Se sienta como algo familiar Cercano, posible Conectado con la propia vida Una imagen bien lograda Puede llevar a gustar El mensaje que se quiere transmitir Despierta un deseo Y motiva la voluntad En la dirección del Evangelio Una buena homilía Como me decía un viejo maestro Debe contener una idea Un sentimiento Una imagen Ya decía Pablo VI Que los fieles Esperan mucho de esta predicación Y sacan fruto de ella Con tal que sea Sencilla, clara, directa Acomodada La sencillez tiene que ver Con el lenguaje utilizado Debe ser el lenguaje Que comprenden Los destinatarios Para no correr el riesgo De hablar al vacío Frecuentemente sucede Que los predicadores Usan palabras que aprendieron En sus estudios Y en determinados ambientes Pero que no son parte Del lenguaje común De las personas Que los escuchan Hay palabras propias De la teología O de la catequesis Cuyo sentido No es comprensible Para la mayoría De los cristianos El mayor riesgo Para un predicador Es acostumbrarse A su propio lenguaje Y pensar que todos Los demás Lo usan Y lo comprenden Espontáneamente Si uno quiere adaptarse Al lenguaje De los demás Para poder llegar A ellos Con la palabra Tiene que escuchar Mucho Necesita compartir La vida de la gente Y prestarle Una gustosa atención La sencillez Y la claridad Son dos cosas Diferentes El lenguaje Puede ser muy sencillo Pero la prédica Puede ser poco clara Se puede volver Incomprensible Por el desorden Por su falta de lógica O porque trata Varios temas Al mismo tiempo Por lo tanto Otra tarea necesaria Es procurar Que la predicación Tenga unidad temática Un orden claro Y una conexión Entre las frases De manera que la persona Pueda seguir fácilmente Al predicador Y captar la lógica De lo que les dice Otra característica Es el lenguaje positivo No dice tanto Lo que no hay que hacer Sino que propone Lo que podemos hacer mejor En todo caso Si indica algo negativo Siempre intenta mostrar También un valor positivo Que atraiga Para no quedarse En la queja El lamento La crítica O el remordimiento Además Una predicación positiva Siempre da esperanza Orienta hacia el futuro No nos deja Encerrados En la negatividad Qué bueno Que sacerdotes Diáconos Y laicos Se reúnan Periódicamente Para encontrar juntos Los recursos Que hacen más atractiva La predicación Una evangelización Para la profundización Del querigma El envío misionero Del Señor Incluye la llamada Al crecimiento De la fe Cuando indica Enseñándoles A observar Todo lo que os he mandado Queda claro Que el primer anuncio Debe provocar también Un camino De formación Y de maduración La evangelización También busca El crecimiento Que implica Tomarse muy en serio A cada persona Y el proyecto Que Dios tiene Sobre ella Cada ser humano Necesita más Y más de Cristo Y la evangelización No debería consentir Que alguien Se conforme Con poco Sino que pueda Decir plenamente Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí No sería correcto Interpretar esta llamada Al crecimiento Exclusiva O prioritariamente Como una formación Doctrinal Se trata De observar Lo que El Señor Nos ha indicado Como respuesta A su amor Donde se destaca Junto con todas Las virtudes Aquel mandamiento Nuevo Que es el primero El más grande El que mejor Nos identifica Como discípulos Este es Mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Es evidente Que cuando los autores Del Nuevo Testamento Quieren reducir A una última síntesis A lo más esencial El mensaje moral cristiano Nos presentan La exigencia Ineludible Del amor al prójimo Quien ama al prójimo Ya ha cumplido la ley De modo Que amar Es cumplir la ley entera Así San Pablo Para quien El precepto del amor No solo resume la ley Sino que constituye Su corazón Y razón de ser Toda la ley Alcanza su plenitud En este solo precepto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y presenta A sus comunidades La vida cristiana Como un camino De crecimiento En el amor Que el Señor Os haga progresar Y sobreabundar En el amor De unos con otros Y en el amor Para con todos También Santiago Exhorta A los cristianos A cumplir La ley real Según la escritura Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Para no fallar En ningún precepto Por otra parte Este camino De respuesta Y de crecimiento Está siempre Precedido Por el don Porque lo antecede Aquel otro pedido Del Señor Bautizándolos En el nombre La filiación Que el Padre Regala Gratuitamente Y la iniciativa Del don De su gracia Son La condición De posibilidad De esta santificación Constante Que agrada A Dios Y le da gloria Se trata De dejarse Transformar En Cristo Por una Progresiva Vida Según El Espíritu Una Catequesis Querigmática Y Mistagógica La educación Y la catequesis Están al servicio De este crecimiento Ya contamos Con varios textos Magisteriales Y subsidios Sobre la catequesis Ofrecidos Por la Santa Sede Y por diversos Episcopados Recuerdo La exhortación Apostólica Catequesi Tradende El directorio General Para la catequesis Y otros documentos Cuyo contenido Actual No es necesario Repetir aquí Quisiera detenerme Solo en algunas Consideraciones Que me parece Conveniente Destacar Hemos redescubierto Que también En la catequesis Tiene un rol Fundamental El primer anuncio O querigma Que debe ocupar El centro De la actividad Evangelizadora Y de todo Intento De renovación Eclesial El querigma Es trinitario Es el fuego Del espíritu Que se dona En forma de lenguas Y nos hace creer En Jesucristo Que con su muerte Y resurrección Nos revela Y comunica La misericordia Infinita Del Padre En la boca Del catequista Vuelve a resonar Siempre el primer anuncio Jesucristo Te ama Dio su vida Para salvarte Y ahora está vivo A tu lado Cada día Para iluminarte Para fortalecerte Para liberarte Cuando a este primer anuncio Se le llama Primero Eso no significa Que está al comienzo Y después Se olvida O se reemplaza Por otros contenidos Que lo superan Es el primero En un sentido cualitativo Porque es el anuncio principal Ese que siempre Hay que volver A escuchar De diversas maneras Y ese Que siempre Hay que volver A anunciar De una forma O de otra A lo largo De la catequesis En todas Sus etapas O momentos Por ello También el sacerdote Como la iglesia Debe crecer En la conciencia De su permanente Necesidad De ser evangelizado No hay que pensar Que en la catequesis El querigma Es abandonado En pos De una formación Supuestamente Más sólida Nada hay Más sólido Más profundo Más seguro Más denso Y más sabio Que este anuncio Toda formación Cristiana Es ante todo La profundización Del querigma Que se va haciendo Carne cada vez Más y mejor Que nunca deja De iluminar La tarea catequística Y que permite Comprender adecuadamente El sentido De cualquier tema Que se desarrolle En la catequesis Es el anuncio Que responde Al anhelo De infinito Que hay En todo corazón Humano La centralidad Del querigma Demanda ciertas Características Del anuncio Que hoy son necesarias En todas partes Que exprese El amor salvífico De Dios Previo a la obligación Moral y religiosa Que no imponga La verdad Y que apele A la libertad Que posea Unas notas De alegría Estímulo Vitalidad Y una integralidad Armoniosa Que no reduzca La predicación A unas pocas doctrinas A veces más filosóficas Que evangélicas Esto exige Al evangelizador Ciertas actitudes Que ayudan A acoger Mejor el anuncio Cercanía Apertura Al diálogo Paciencia Acogida Cordial Que no condena Otra característica De la catequesis Que se ha desarrollado En las últimas décadas Es la de una Iniciación Mistagógica Que significa Básicamente Dos cosas La necesaria Progresividad De la experiencia Formativa Donde interviene Toda la comunidad Y una renovada Valoración De los signos Litúrgicos De la iniciación Cristiana Muchos manuales Y planificaciones Todavía no se han dejado Interpelar Por la necesidad De una renovación Mistagógica Que podría tomar Formas muy diversas De acuerdo Con el descendimiento De cada comunidad Educativa El encuentro Catequístico Es un anuncio De la palabra Y está centrado En ella Pero siempre Necesita Una adecuada Ambientación Y una atractiva Motivación El uso De símbolos Elocuentes Su inserción En un amplio Proceso De crecimiento Y la integración De todas las dimensiones De la persona Es un camino Comunitario De escucha Y de respuesta Es bueno Que toda catequesis Preste una especial Atención Al camino De la belleza Via Pulcritudinis Anunciar a Cristo Significa mostrar Que creer en Él Y seguirlo No es sólo Algo verdadero Y justo Sino también Bello Capaz de colmar La vida De un nuevo Resplandor De un gozo Profundo Aun en medio De las pruebas En esta línea Todas las expresiones De verdadera belleza Pueden ser Reconocidas Como un sendero Que ayuda A encontrarse Con el Señor Jesús No se trata De fomentar Un relativismo Estético Que puede Oscurecer El lazo Inseparable Entre verdad Bondad Y belleza Sino de recuperar La estima De la belleza Para poder llegar Al corazón humano Y hacer resplandecer En él La verdad Y la bondad Del resucitado Si como dice San Agustín Nosotros No amamos Sino lo que es Bello El hijo Hecho hombre Revelación De la infinita Belleza Es sumamente Amable Y nos atrae Hacia sí Con lazos De amor Entonces Se vuelve Necesario Que la formación En la vía Pultritudinis Esté inserta En la transmisión De la fe Es deseable Que cada iglesia Particular Aliente el uso De las artes En su tarea Evangelizadora En continuidad Con la riqueza Del pasado Pero también En la vastedad De sus múltiples Expresiones actuales En orden A transmitir La fe En un nuevo Lenguaje Parabólico Hay que atreverse A encontrar Nuevos signos Los nuevos símbolos Una nueva carne Para la transmisión De la palabra Las formas diversas De belleza Que se valoran En diferentes ámbitos Culturales E incluso Aquellos modos No convencionales De belleza Que pueden ser Poco significativos Para los evangelizadores Pero que se han vuelto Particularmente Atractivos Para otros En lo que se refiere A la propuesta moral De la catequesis Que invita a crecer En fidelidad Al estilo de vida Del evangelio Conviene manifestar Siempre el bien deseable La propuesta de vida De madurez De realización De fecundidad Bajo cuya luz Puede comprenderse Nuestra denuncia De los males Que pueden oscurecerla Más que como expertos En diagnósticos Apocalípticos U oscuros jueces Que se ufanan En detectar Todo peligro O desviación Es bueno Que puedan vernos Como alegres mensajeros De propuestas superadoras Custodios del bien Y la belleza Que resplandecen En una vida Fiel al evangelio El acompañamiento Personal En los procesos De crecimiento En una civilización Paradójicamente herida De anonimato Y a la vez Obsesionada Por los detalles De la vida De los demás Impudorosamente Enferma De curiosidad Malsana La iglesia Necesita La mirada Cercana Para contemplar Conmoverse Y detenerse Ante el otro Cuantas veces Sea necesario En este mundo Los ministros Ordenados Y los demás Agentes Pastorales Pueden hacer presente La fragancia De la presencia Cercana De Jesús Y su mirada Personal La iglesia Tendrá que iniciar A sus hermanos Sacerdotes Religiosos Y laicos En este Arte De acompañamiento Para que todos Aprendan siempre A quitarse Las sandalias Ante la tierra Sagrada Del otro Tenemos que darle A nuestro caminar El ritmo sanador De la projimidad Con una mirada Respetuosa Y llena de compasión Pero que al mismo tiempo Sane Libere Y aliente A madurar En la vida cristiana Aunque suene obvio El acompañamiento Espiritual Debe llevar Más Y más A Dios En quienes Podemos alcanzar La verdadera libertad Algunos se creen libres Cuando caminan Al margen de Dios Sin advertir Que se quedan Existencialmente Huérfanos Desamparados Sin un hogar Donde retornar Siempre Dejan de ser Peregrinos Y se convierten En errantes Que giran Siempre En torno A sí mismos Sin llegar A ninguna parte El acompañamiento Sería contraproducente Si se convirtiera En una suerte De terapia Que fomente Este encierro De las personas En su inmanencia Y deje de ser Una peregrinación Con Cristo Hacia el Padre Más que nunca Necesitamos Hombres y mujeres Que desde su experiencia De acompañamiento Conozcan los procesos Donde campea La prudencia La capacidad De comprensión El arte De esperar La docilidad Al espíritu Para cuidar Entre todos A las ovejas Que se nos confían De los lobos Que intentan Disgregar El rebaño Necesitamos Ejercitarnos En el arte De escuchar Que es más Que oír Lo primero En la comunicación Con el otro Es la capacidad Del corazón Que hace posible La proximidad Sin la cual No existe Un verdadero Encuentro espiritual La escucha Nos ayuda A encontrar El gesto Y la palabra Oportuna Que nos desinstala De la tranquila Condición De espectadores Solo a partir De esta escucha Respetuosa Y compasiva Se pueden encontrar Los caminos De un genuino Crecimiento Despertar El deseo Del ideal cristiano Las ansias De responder Plenamente Al amor de Dios Y el anhelo De desarrollar Lo mejor Que Dios Ha sembrado En la propia vida Pero siempre Con la paciencia De quien sabe Aquello que enseñaba Santo Tomás de Aquino Que alguien puede tener La gracia Y la caridad Pero no ejercitar Bien algunas De las virtudes A causa De algunas Inclinaciones Contrarias Que persisten Es decir La organicidad De las virtudes Se da siempre In necesariamente In hábitu Aunque los condicionamientos Puedan dificultar Las operaciones De esos hábitos Virtuosos De ahí Que haga falta Una pedagogía Que lleve A las personas Paso a paso A la plena Asimilación Del misterio Para llegar A un punto De madurez Es decir Para que las personas Sean capaces De decisiones Verdaderamente libres Y responsables Es preciso Dar tiempo Con una Inmensa paciencia Como decía El beato Pedro Favro El tiempo Es el mensajero De Dios El acompañante Sabe reconocer Que la situación De cada sujeto Ante Dios Y su vida En gracia Es un misterio Que nadie puede Conocer Plenamente Desde fuera El evangelio Nos propone Corregir Y ayudar A crecer A una persona A partir Del reconocimiento De la maldad Objetiva De sus acciones Pero sin emitir Juicios Sobre su responsabilidad Y su culpabilidad De todos modos Un buen acompañante No consiente Los fatalismos O la pusilanimidad Siempre invita A querer curarse A cargar la camilla A abrazar la cruz A dejarlo todo A salir siempre De nuevo A anunciar El evangelio La propia experiencia De dejarnos A acompañar Y curar Capaces De expresar Con total sinceridad Nuestra vida Ante quien Nos acompaña Nos enseña A ser pacientes Y compasivos Con los demás Y nos capacita Para encontrar Las maneras De despertar Su confianza Su apertura Y su disposición Para crecer El auténtico Acompañamiento Espiritual Siempre se inicia Y se lleva adelante En el ámbito Del servicio A la misión Evangelizadora La relación De Pablo Con Timoteo Y Tito Es ejemplo De este acompañamiento Y formación En medio De la acción Apostólica Al mismo tiempo Que les confía La misión De quedarse En cada ciudad Para terminar De organizarlo todo Les da criterios Para la vida personal Y para la acción Pastoral Esto se distingue Claramente De todo tipo De acompañamiento Intimista De autorrealización Aislada Los discípulos Misioneros Acompañan A los discípulos Misioneros En torno A la palabra De Dios No solo la homilía Debe alimentarse De la palabra De Dios Toda la evangelización Está fundada Sobre ella Escuchada Meditada Vivida Celebrada Y testimoniada Las sagradas escrituras Son fuente De la evangelización Por lo tanto Hace falta Formarse Continuamente En la escucha De la palabra La iglesia No evangeliza Si no se deja Continuamente evangelizar Es indispensable Que la palabra De Dios Sea cada vez Más el corazón De toda actividad Eclesial La palabra De Dios Escuchada Y celebrada Sobre todo En la eucaristía Alimenta Y refuerza Interiormente A los cristianos Y los vuelve Capaces De un auténtico Testimonio evangélico En la vida cotidiana Ya hemos superado Aquella vieja Contraposición Entre palabra Y sacramento La palabra Proclamada Viva Y eficaz Prepara la recepción Del sacramento Y en el sacramento Esa palabra Alcanza Su máxima eficacia El estudio El estudio De las sagradas Escrituras Debe ser Una puerta Abierta A todos Los creyentes Es fundamental Que la palabra Revelada Fecunde radicalmente La catequesis Y todos los esfuerzos Por transmitir La fe La evangelización Requiere la familiaridad Con la palabra De Dios Y esto Exige A las diócesis Parroquias Y a todas Las agrupaciones Católicas Proponer un estudio Serio Y perseverante De la Biblia Así como promover Su lectura Orante Personal Y comunitaria Nosotros No buscamos Atientas Ni necesitamos Esperar Que Dios Nos dirija La palabra Porque realmente Dios Ha hablado Ya no es El gran desconocido Sino que se ha mostrado Acojamos El sublime Tesoro De la palabra Revelada Capítulo Cuarto La dimensión Social Social De la evangelización Evangelizar Es hacer presente En el mundo El reino de Dios Pero ninguna definición Parcial O fragmentaria Refleja La realidad Rica Compleja Y dinámica Que comporta La evangelización Si no es Con el riesgo De empobrecerla E incluso Mutilarla Ahora quisiera Compartir mis inquietudes Acerca de la dimensión Social De la evangelización Precisamente Porque si esta dimensión No está debidamente Explicitada Siempre se corre El riesgo De desfigurar El sentido Auténtico E integral Que tiene La misión Evangelizadora Las repercusiones Comunitarias Y sociales Del querigma El querigma Tiene un contenido Ineludiblemente social En el corazón mismo Del evangelio Está la vida comunitaria Y el compromiso Con los otros El contenido Del primer anuncio Tiene una inmediata Repercusión moral Cuyo centro Es La caridad Confesión De la fe Y compromiso social Confesar a un padre Que ama infinitamente A cada ser humano Implica descubrir Que con ello Le confiere Una dignidad infinita Confesar Que el hijo de Dios Asumió nuestra carne humana Significa Que cada persona humana Ha sido elevada Al corazón mismo De Dios Confesar Que Jesús Dio su sangre Por nosotros Nos impide Conservar Alguna duda Acerca del amor Sin límites Que ennoblece A todo ser humano Su redención Tiene un sentido social Porque Dios En Cristo No redime solamente A la persona individual Sino también Las relaciones sociales Entre los hombres Confesar Que el Espíritu Santo Actúa en todos Implica reconocer Que él procura Penetrar Toda situación humana Y todos los vínculos sociales El Espíritu Santo Posee Una inventiva Infinita Propia De una mente divina Que provee A desatar Los nudos De los sucesos humanos Incluso los más complejos E impenetrables La evangelización Procura cooperar También Con esta acción Liberadora Del Espíritu El misterio mismo De la Trinidad Nos recuerda Que fuimos hechos A imagen De esa comunión divina Por lo cual No podemos realizarnos Ni salvarnos Solos Desde el corazón Del Evangelio Reconocemos La íntima conexión Que existe Entre evangelización Y promoción humana Que necesariamente Debe expresarse Y desarrollarse En toda acción Evangelizadora La aceptación Del primer anuncio Que invita A dejarse amar Por Dios Y a amarlo Con el amor Que él mismo Nos comunica Provoca En la vida De la persona Y en sus acciones Una primera Y fundamental Reacción Desear Buscar Y cuidar El bien De los demás Esta inseparable Conexión Entre la recepción Del anuncio salvífico Y un efectivo amor fraterno Está expresada En algunos textos De la escritura Que conviene Considerar Y meditar Detenidamente Para extraer De ellos Todas sus consecuencias Es un mensaje Al cual Frecuentemente Nos acostumbramos Lo repetimos Casi mecánicamente Pero no nos aseguramos De que tenga Una real incidencia En nuestras vidas Y en nuestras comunidades Que peligroso Y que dañino Es este acostumbramiento Que nos lleva A perder El asombro La cautivación El entusiasmo Por vivir El evangelio De la fraternidad Y la justicia La palabra de Dios Enseña Que en el hermano Está la permanente Prolongación De la encarnación Para cada uno De nosotros Lo que hicisteis A uno de estos hermanos Míos más pequeños A mí me lo hicisteis Lo que hagamos Con los demás Tiene una dimensión Trascendente Con la medida Con que midáis Se os medirá Y responde A la misericordia Divina Con nosotros Sed compasivos Como vuestro Padre Es compasivo No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados Dad Y se os dará Con la medida Que midáis Se os medirá Lo que expresan Estos textos Es la absoluta prioridad De la salida De sí Hacia el hermano Como uno De los dos Mandamientos Principales Que fundan Toda norma moral Y como el signo Más claro Para discernir Acerca del camino De crecimiento espiritual En respuesta A la donación Absolutamente Gratuita De Dios Por eso mismo El servicio De la caridad Es también Una dimensión Constitutiva De la misión De la iglesia Y expresión Irrenunciable De su propia esencia Así como la iglesia Es misionera Por naturaleza También brota Ineludiblemente De esta naturaleza La caridad Efectiva Con el prójimo La compasión Que comprende Asiste Y promueve El reino Que nos reclama Leyendo las escrituras Queda por demás Claro Que la propuesta Del evangelio No es sólo La de una relación Personal con Dios Nuestra respuesta De amor Tampoco debería Entenderse Como una mera suma De pequeños gestos Personales Dirigidos a algunos Individuos necesarios Lo cual Podría constituir Una caridad A la carta Una serie De acciones Tendentes Sólo a tranquilizar La propia conciencia La propuesta Del reino De Dios Se trata De amar a Dios Que reina En el mundo En la medida En que Él Logre reinar Entre nosotros La vida social Será ámbito De fraternidad De justicia De paz De dignidad Para todos Entonces Tanto el anuncio Como la experiencia Cristiana Tienden a provocar Consecuencias sociales Buscamos su reino Buscad ante todo El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura El proyecto de Jesús Es instaurar El reino De su Padre Él pide Él pide a sus discípulos Proclamad Que está llegando El reino De los cielos El reino Que se anticipa Y crece Entre nosotros Lo toca todo Y nos recuerda Aquel principio De discernimiento Que Pablo VI Proponía Con renación Al verdadero desarrollo Todos los hombres Y todo el hombre Sabemos Que la evangelización No sería completa Si no tuviera En cuenta La interpretación Recíproca Que en el curso De los tiempos Se establecen Entre el evangelio Y la vida concreta Personal Y social Del hombre Se trata Del criterio De universalidad Propio De la dinámica Del evangelio Ya que el Padre Desea Que todos los hombres Se salven Y su plan De salvación Consiste En recapitular Todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Bajo un solo jefe Que es Cristo El mandamiento Es Id por todo el mundo Anunciad La buena noticia A toda la creación Porque toda la creación Espera ansiosamente Esta revelación De los hijos de Dios Toda la creación Quiere decir También Todos los aspectos De la vida humana De manera Que la misión Del anuncio De la buena nueva De Jesucristo Tiene una destinación Universal Su mandato De caridad Abraza Todas las dimensiones De la existencia Todas las personas Todos los ambientes De la convivencia Y todos los pueblos Nada de lo humano Le puede resultar extraño La enseñanza De la iglesia Sobre cuestiones sociales Las enseñanzas De la iglesia Sobre situaciones Contingentes Están sujetas A mayores O nuevos desarrollos Y pueden ser Objeto de discusión Pero no podemos evitar Ser concretos Sin pretender Entrar en detalles Para que los grandes Principios sociales No se queden En meras generalidades Que no interpelan A nadie Hace falta Sacar sus Consecuencias Prácticas Para que puedan Incidir eficazmente En las complejas Situaciones Actuales Los pastores Acogiendo los aportes De las distintas Ciencias Tienen Derecho A emitir opiniones Sobre todo aquello Que afecte A la vida De las personas Ya que la tarea Evangelizadora Implica y exige Una promoción Integral De cada ser humano Ya no se puede decir Que la religión Debe recluirse En el ámbito privado Y que está Solo para preparar Las almas Para el cielo Sabemos que Dios Quiere la felicidad De sus hijos También en esta tierra Aunque estén llamados A la plenitud eterna Porque Él Creó todas las cosas Para que las disfrutemos Para que todos Puedan disfrutarlas De ahí que la conversión Cristiana Exija revisar Especialmente Todo lo que Pertenece Al orden social Y a la obtención Del bien común Por consiguiente Nadie puede exigirnos Que releguemos La religión A la intimidad Secreta De las personas Sin influencia Alguna En la vida Social Y nacional Sin preocuparnos Por la salud De las instituciones De la sociedad civil Sin opinar Sobre los acontecimientos Que afectan A los ciudadanos ¿Quién pretendería Encerrar en un templo Y acallar el mensaje De San Francisco de Asís Y de la Beata Teresa De Calcuta? Ellos No podrían aceptarlo Una auténtica fe Que nunca es cómoda E individualista Siempre implica Un profundo deseo De cambiar el mundo De transmitir valores De dejar algo mejor Detrás de nuestro paso Por la tierra Amamos Amamos Este magnífico Planeta Donde Dios Nos ha puesto Y amamos A la humanidad Que lo habita Con todos sus dramas Y cansancios Con sus anhelos Y esperanzas Con sus valores Y fragilidades La tierra Es nuestra casa común Y todos somos hermanos Si bien El orden justo De la sociedad Y del estado Es una tarea Principal De la política La iglesia No puede Ni debe Quedarse al margen De la lucha Por la justicia Todos los cristianos También los pastores Están llamados A preocuparse Por la construcción De un mundo mejor De eso se trata Porque el pensamiento Social de la iglesia Es ante todo Positivo Y propositivo Orienta A una acción Transformadora Y en este sentido No deja de ser Un signo de esperanza Que brota Del corazón Amante de Jesucristo Al mismo tiempo Une El propio compromiso Al que ya llevan a cabo En el campo social Las demás iglesias Y comunidades eclesiales Tanto en el ámbito De la reflexión doctrinal Como en el ámbito práctico No es momento Para desarrollar aquí Todas las graves Cuestiones sociales Que afectan Al mundo actual Algunas de las cuales Comenté en el capítulo segundo Este No es un documento social Y para reflexionar Acerca de esos Diversos temas Tenemos un instrumento Muy adecuado En el compendio De la doctrina social De la iglesia Cuyo uso Y estudio Recomiendo vivamente Además Ni el papa Ni la iglesia Tienen el monopolio De la interpretación De la realidad social O de la propuesta De soluciones Para los problemas Contemporáneos Puedo repetir aquí Lo que lúcidamente Indicaba Pablo VI Frente a situaciones Tan diversas Nos es difícil Pronunciar una palabra Única Como también Proponer Una solución Con valor Universal No es este Nuestro propósito Ni tampoco Nuestra misión Incumbe a las Comunidades cristianas Analizar con objetividad La situación Propia de su país A continuación Procuraré Concentrarme En dos grandes Cuestiones Que me parecen Fundamentales En este momento De la historia Las desarrollaré Con bastante amplitud Porque considero Que determinarán El futuro De la humanidad Se trata En primer lugar De la inclusión Social De los pobres Y luego De la paz Y el diálogo Social La inclusión Social De los pobres De nuestra fe En Cristo Hecho pobre Y siempre cercano A los pobres Y excluidos Brota la preocupación Por el desarrollo Integral De los más Abandonados De la sociedad Unidos A Dios Escuchamos Un clamor Cada cristiano Y cada comunidad Están llamados A ser instrumentos De Dios Para la liberación Y promoción De los pobres De manera Que puedan Integrarse Plenamente En la sociedad Esto supone Que seamos Dóciles Y atentos Para escuchar El clamor Del pobre Y socorrerlo Basta recorrer Las escrituras Para descubrir Cómo el Padre Bueno Quiere escuchar El clamor De los pobres He visto La aflicción De mi pueblo En Egipto He escuchado Su clamor Ante sus opresores Y conozco Sus sufrimientos He bajado Para librarlo Ahora pues Ve Yo te envío Y se muestra Solícito Con sus necesidades Entonces Los israelitas Clamaron al Señor Y él Les suscitó Un libertador Hacer oídos Sordos A ese clamor Cuando nosotros Somos Los instrumentos De Dios Para escuchar Al pobre Nos sitúa Fuera de la voluntad Del Padre Y de su proyecto Porque ese pobre Clamaría al Señor Contra ti Y tú te cargarás Con un pecado Y la falta De solidaridad En sus necesidades Afecta directamente A nuestra relación Con Dios Si te maldice Lleno de amargura Su creador Escuchará Su imprecación Vuelve siempre La vieja pregunta Si alguno Que posee Bienes del mundo Ve a su hermano Que está necesitado Y le cierra Sus entrañas ¿Cómo puede Permanecer en él El amor de Dios? Recordemos también Con cuanta contundencia El apóstol Santiago Retomaba la figura Del clamor De los oprimidos El salario De los obreros Que segaron Vuestros campos Y que no habéis Pagado Está gritando Y los gritos De los segadores Han llegado A oídos Del Señor De los ejércitos La iglesia Ha reconocido Que la exigencia De escuchar Este clamor Brota de la misma Obra liberadora De la gracia En cada uno De nosotros Por lo cual No se trata De una misión Reservada Solo a algunos La iglesia Guiada por el evangelio De la misericordia Y por el amor Al hombre Escucha el clamor Por la justicia Y quiere responder A él Con todas sus fuerzas En este marco Se comprende En la pedida Que Jesús Hace a los discípulos Dadles vosotros De comer Lo cual implica Tanto la cooperación Para resolver Las causas estructurales De la pobreza Y para promover El desarrollo integral De los pobres Como los gestos Más simples Y cotidianos De solidaridad Ante las miserias Muy concretas Que encontramos La palabra Solidaridad Está un poco Desgastada Y a veces Se le interpreta Mal Pues es mucho Más que algunos Actos esporádicos De generosidad Supone crear Una nueva mentalidad Que piense En términos De comunidad De prioridad De la vida De todos Sobre la apropiación De los bienes Por parte De algunos La solidaridad Es una reacción Espontánea De quien reconoce La función social De la propiedad Y el destino Universal De los bienes Como realidades Anteriores A la propiedad Privada La posesión Privada De los bienes Se justifica Para cuidarlos Y acrecentarlos De manera Que sirvan mejor Al bien común Por lo cual La solidaridad Debe vivirse Como la decisión De devolverle Al pobre Lo que le corresponde Estas convicciones Y hábitos De solidaridad Cuando se hacen carne Abren camino A otras transformaciones Estructurales Y las vuelven posibles Un cambio En las estructuras Sin general Nuevas convicciones Y actitudes Dará lugar A que esas mismas Estructuras Tarde o temprano Se vuelvan corruptas Pesadas E ineficaces A veces Se trata De escuchar El clamor De pueblos Enteros De los pueblos Más pobres De la tierra Porque la paz Se funda No sólo En el respeto De los derechos Del hombre Sino también En el de los derechos De los pueblos Lamentablemente Aún los derechos Humanos Pueden ser utilizados Como justificación De una defensa Exacerbada De los derechos Individuales O de los derechos De los pueblos Más ricos Respetando La independencia Y la cultura De cada nación Hay que recordar Siempre Que el planeta Es de toda la humanidad Y para toda la humanidad Y que el sólo hecho De haber nacido En un lugar Con menores recursos O menor desarrollo No justifica Que algunas personas Vivan con menor dignidad Hay que repetir Que los más favorecidos Deben renunciar A algunos De sus derechos Para poner Con mayor liberalidad Sus bienes Al servicio De los demás Para hablar Adecuadamente De nuestros derechos Necesitamos ampliar Más la mirada Y abrir los oídos Al clamor De otros pueblos O de otras regiones Del propio país Necesitamos crecer En una solidaridad Que debe permitir A todos los pueblos Llegar a ser Por sí mismos Artífices De su destino Así como Cada hombre Está llamado A desarrollarse En cada lugar Y circunstancia Los cristianos Alentados Por sus pastores Están llamados A escuchar El clamor De los pobres Como también Expresaron Los obispos De Brasil Deseamos Asumir Cada día Las alegrías Y esperanzas Las angustias Y tristezas Del pueblo brasileño Especialmente De las poblaciones De las periferias Urbanas Y de las zonas Rurales Sin tierra Sin techo Sin pan Sin salud Lesionadas En sus derechos Viendo sus miserias Escuchando sus clamores Y conociendo Su sufrimiento Nos escandaliza El hecho De saber Que existe Alimento suficiente Para todos Y que el hambre Se debe A la mala distribución De los bienes Y de la renta El problema Se agrava Con la práctica Generalizada Del desperdicio Pero Queremos más todavía Nuestro sueño Vuela más alto No hablamos No hablamos sólo De asegurar A todos La comida O un decoroso Sustento Sino de que tengan Prosperidad Sin exceptuar Bien Alguno Esto implica Educación Acceso al cuidado De la salud Y especialmente Trabajo Porque en el trabajo Libre Creativo Participativo Y solidario El ser humano Expresa y acrecienta La dignidad De su vida El salario justo Permite el acceso Adecuado A los demás bienes Que están destinados Al uso común Fidelidad Al evangelio Para no correr En vano El imperativo De escuchar El clamor De los pobres Se hace carne En nosotros Cuando se nos Estremecen las entrañas Ante el dolor ajeno Releamos Algunas enseñanzas De la palabra De Dios Sobre la misericordia Para que resuenen Con fuerza En la vida De la iglesia El evangelio Proclama Felices Los misericordiosos Porque obtendrán misericordia El apóstol Santiago Enseña Que la misericordia Con los demás Nos permite salir Triunfantes En el juicio divino Hablad Y obrad Como corresponde A quienes serán Juzgados Por una ley De libertad Porque tendrán Un juicio Sin misericordia Quienes No practicaron La misericordia Pero la misericordia Triunfa En el juicio En ese texto Santiago Se muestra Como heredero De lo más rico De la espiritualidad Judía Del postexilio Que atribuía A la misericordia Un especial Valor salvífico Rompe tus pecados Con obras de justicia Y tus iniquidades Con misericordia Para con los pobres Para que tu ventura Sea larga En esta misma línea La literatura sapiencial Habla de la limosna Como ejercicio concreto De la misericordia Con los necesitados La limosna Libra de la muerte Y purifica de todo pecado Más gráficamente Aún Lo expresa El eclesiástico Como el agua Apaga el fuego Llameante La limosna Perdona los pecados La misma síntesis Aparece recogida En el Nuevo Testamento Tened ardiente caridad Unos con otros Porque la caridad Cubrirá La multitud De los pecados Esta verdad Penetró Profundamente En la mentalidad De los padres De la iglesia Y ejerció Una resistencia Profética Contracultural Ante el individualismo Edonista pagano Recordemos Solo un ejemplo Así como En peligro De incendio Correríamos A buscar agua Para apagarlo Del mismo modo Si de nuestra paja Surgiera la llama Del pecado Y por eso Nos turbamos Una vez que se nos Ofrezca la ocasión De una obra llena De misericordia Alegrémonos Alegrémonos De ella Como si fuera Fuente Que nos ofrezcan En la que podamos Sofocar el incendio Es un mensaje Tan claro Tan directo Tan simple Y elocuente Que ninguna Hermenéutica Eclesial Tiene derecho A relativizarlo La reflexión De la iglesia Sobre estos textos No debería Oscurecer O debilitar Su sentido Exhortativo Sino más bien Ayudar a asumirlos Con valentía Y fervor Para qué Complicar Lo que es tan simple Los aparatos Conceptuales Están para favorecer El contacto Con la realidad Que pretenden Explicar Y no para Alejarnos de ella Esto vale Sobre todo Para las exhortaciones Bíblicas Que invitan Con tanta Contundencia Al amor fraterno Al servicio Humilde Y generoso A la justicia A la misericordia Con el pobre Jesús nos enseñó Este camino De reconocimiento Del otro Con sus palabras Y con sus gestos Para qué Oscurecer Lo que es tan claro No nos preocupemos Solo por no caer En los errores Doctrinales Sino también Por ser fieles A este camino Luminoso De vida Y de sabiduría Porque a los defensores De la ortodoxia Se dirige a veces El reproche De pasividad De indulgencia O de complicidad Culpables Respecto a situaciones De injusticia Intolerables Y a los regímenes Políticos Que las mantienen Cuando San Pablo Se acercó A los apóstoles De Jerusalén Para discernir Si corría O había corrido En vano El criterio Clave De autenticidad Que le indicaron Fue Que no se olvidara De los pobres Este gran criterio Para que las comunidades Paulinas No se dejaran Devorar Por el estilo De vida Individualista De los paganos Tiene una gran actualidad En el contexto presente Donde tiende a desarrollarse Un nuevo paganismo Individualista La belleza misma Del evangelio No siempre puede ser Adecuadamente Manifestada Por nosotros Pero hay Un signo Que no debe faltar Jamás La opción Por los últimos Por aquellos Que la sociedad Descarta Y deshecha A veces Somos duros De corazón Y de mente Nos olvidamos Nos entretenemos Nos extasiamos Con las inmensas Posibilidades De consumo Y de distracción Que ofrece Esta sociedad Así se produce Una especie De alienación Que nos afecta A todos Ya que está Alienada Una sociedad Que en sus formas De organización social De producción Y de consumo Hace más difícil La realización De esta donación Y la formación De esta solidaridad Interhumana El lugar Privilegiado De los pobres En el pueblo De Dios El corazón De Dios Tiene un sitio Preferencial Para los pobres Tanto que Hasta él mismo Se hizo pobre Todo el camino De nuestra redención Está signado Por los pobres Esta salvación Vino a nosotros A través Del sí De una humilde Muchacha De un pequeño Pueblo Perdido En la periferia De un gran imperio El salvador Nació en un pesebre Entre animales Como lo hacían Los hijos De los más pobres Fue presentado En el templo Junto con dos pichones La ofrenda De quienes no podían Permitirse pagar Un cordero Creció en un hogar De sencillos trabajadores Y trabajó Con sus manos Para ganarse el pan Cuando comenzó A anunciar el reino Lo seguían Multitudes De desposeídos Y así manifestó Lo que él mismo dijo El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Me ha enviado Para anunciar El evangelio A los pobres A los que estaban Cargados de dolor Agobiados de pobreza Les aseguró Que Dios los tenía En el centro De su corazón Felices vosotros Los pobres Porque el reino De Dios Os pertenece Con ellos Se identificó Tuve hambre Y me disteis de comer Y enseñó Que la misericordia Hacia ellos Es la llave Del cielo Para la iglesia La opción Por los pobres Es una categoría Teológica Antes que cultural Sociológica Política O filosófica Dios les otorga Su primera misericordia Esta preferencia divina Tiene consecuencias En la vida De la fe De todos los cristianos Llamados a tener Los mismos sentimientos De Jesucristo Inspirada por ella La iglesia Hizo una opción Por los pobres Entendida como Una forma especial De primacía En el ejercicio De la caridad cristiana De la cual Da testimonio Toda la tradición De la iglesia Esa opción Enseñaba Benedicto 16 Está implícita En la fe cristológica En aquel Dios Que se ha hecho Pobre por nosotros Para enriquecernos Con su pobreza Por eso Quiero una iglesia Pobre para los pobres Ellos tienen Mucho que enseñarnos Además de participar Del sensus fidei En sus propios dolores Conocen a Cristo sufriente Es necesario Que todos Nos dejemos Evangelizar por ellos La nueva evangelización Es una invitación A reconocer La fuerza salvífica De sus vidas Y a ponerlos En el centro Del camino De la iglesia Estamos llamados A descubrir a Cristo En ellos A prestarles Nuestra voz En sus causas Pero también A ser sus amigos A escucharlos A interpretarlos Y a recoger La misteriosa sabiduría Que Dios quiere comunicarnos A través de ellos Nuestro compromiso No consiste Exclusivamente En acciones O en programas De promoción Y asistencia Lo que el espíritu Moviliza No es un desborde Activista Sino ante todo Una atención Puesta en el otro Considerándolo Como uno consigo Esta atención Amante Es el inicio De una verdadera Preocupación Por su persona A partir de la cual Deseo buscar Efectivamente Su bien Esto implica Valorar al pobre En su bondad propia Con su forma de ser Con su cultura Con su modo De vivir la fe El verdadero amor Siempre es Contemplativo Nos permite Servir al otro No por necesidad O por vanidad Sino porque Él es bello Más allá De su apariencia Del amor Por el cual A uno le es grata A la otra persona Depende que le dé Algo gratis El pobre Cuando es amado Es estimado Como de alto valor Y esto diferencia La auténtica opción Por los pobres De cualquier ideología De cualquier intento De utilizar a los pobres Al servicio De intereses Personales O políticos Solo desde esta Cercanía real Y cordial Podemos acompañarlos Adecuadamente En su camino De liberación Únicamente Esto hará posible Que los pobres En cada comunidad Cristiana Se sientan Como en su casa ¿No sería este estilo La más grande Y eficaz presentación De la buena nueva Del reino? Sin la opción Preferencial Por los más pobres El anuncio Del evangelio Aun siendo La primera caridad Corre el riesgo De ser incomprendido O de ahogarse En el mar de palabras Al que la actual Sociedad De la comunicación Nos somete Cada día Puesto que esta Exhortación Se dirige A los miembros De la iglesia Católica Quiero expresar Con dolor Que la peor Discriminación Que sufren Los pobres Es la falta De atención Espiritual La inmensa mayoría De los pobres Tiene una especial Apertura a la fe Necesitan a Dios Y no podemos Dejar de ofrecerles Su amistad Su bendición Su palabra La celebración De los sacramentos Y la propuesta De un camino De crecimiento Y de maduración En la fe La opción Preferencial Por los pobres Debe traducirse Principalmente En una atención Religiosa Privilegiada Y prioritaria Nadie debería decir Que se mantiene Lejos de los pobres Porque sus opciones De vida Implican Prestar más atención A otros asuntos Esta es una excusa Frecuente En ambientes Académicos Empresariales O profesionales E incluso Eclesiales Si bien puede decirse Que en general Que la vocación Y la misión Propia de los fieles Laicos Es la transformación De las diversas Realidades terrenales Para que toda Actividad humana Sea transformada Por el evangelio Nadie puede sentirse Exceptuado De la preocupación Por los pobres Y por la justicia Social La conversión Espiritual La intensidad Del amor de Dios Y al prójimo El celo Por la justicia Y la paz El sentido evangélico De los pobres Y de la pobreza Son requeridos A todos Temo Que también Estas palabras Solo sean objeto De algunos comentarios Sin una verdadera Incidencia práctica No obstante Confío en la apertura Y las buenas disposiciones De los cristianos Y os pido Que busquéis Comunitariamente Nuevos caminos Para acoger Esta renovada propuesta Economía Y distribución Del ingreso La necesidad De resolver Las causas Estructurales De la pobreza No puede esperar No solo Por la exigencia Pragmática De obtener resultados Y de ordenar La sociedad Sino para sanarla De una enfermedad Que la vuelve Frágil e indigna Y que solo Podrá llevarla A nuevas crisis Los planes Asistenciales Que atienden Ciertas urgencias Solo deberían Pensarse Como respuestas Pasajeras Mientras no se Resuelvan radicalmente Los problemas De los pobres Renunciando La autonomía Absoluta De los mercados Y de la especulación Financiera Y atacando Las causas Estructurales De la inequidad No se resolverán Los problemas Del mundo Y en definitiva Ningún problema La inequidad Es raíz De los males Sociales La dignidad De cada persona Humana Y el bien común Son cuestiones Que deberían Estructurar Toda La política Económica Pero a veces Parecen solo Apéndices Agregados Desde fuera Para completar Un discurso Político Sin perspectivas Ni programas De verdadero Desarrollo Integral Cuantas palabras Se han vuelto Molestas Para este sistema Molesta que se le Hable de ética Molesta que se Hable de solidaridad Mundial Molesta que se Hable de distribución De los bienes Molesta que se Hable de preservar Las fuentes De trabajo Molesta que se Hable de la dignidad De los débiles Molesta que se Hable de un dios Que exige un compromiso Por la justicia Otras veces Sucede que estas Palabras se vuelven Objeto de un Manoseo oportunista Que las deshonra La cómoda Indiferencia Ante estas cuestiones Vacía nuestra vida Y nuestras palabras De todo significado La vocación De un empresario Es una noble tarea Siempre que se Deje interpelar Por un sentido Más amplio De la vida Esto le permite Servir verdaderamente Al bien común Con su esfuerzo Por multiplicar Y volver más Accesible para todos Los bienes De este mundo Ya no podemos Confiar en las Fuerzas ciegas Y en la mano Invisible del mercado El crecimiento En equidad Exige algo más Que el crecimiento Económico Aunque lo supone Requiere decisiones Programas Mecanismos Y procesos Específicamente Orientados A una mejor Distribución De ingresos A una creación De fuentes De trabajo A una promoción Integral De los pobres Que supere El mero Asistencialismo Estoy lejos De proponer Un populismo Irresponsable Pero la economía Ya no puede Recurrir A remedios Que solo Son Un nuevo veneno Como cuando se Pretende aumentar La rentabilidad Reduciendo El mercado Laboral Y creando Así Nuevos Excluidos Pido a Dios Que crezca El número De políticos Capaces De entrar En un auténtico Diálogo Que se oriente Eficazmente A sanar Las raíces Profundas Y no la apariencia De los males De nuestro mundo La política Tan denigrada Es una altísima Vocación Es una de las formas Más preciosas De la caridad Porque busca El bien común Tenemos que convencernos De que la caridad No es solo el principio De las micro relaciones Como en la amistad La familia El pequeño grupo Sino también De las macro relaciones Como las relaciones Sociales Económicas Y políticas Ruego al Señor Que nos regale Más políticos A quienes les duela De verdad La sociedad El pueblo La vida De los pobres Es imperioso Que los gobernantes Y los poderes financieros Levanten la mirada Y amplíen Sus perspectivas Que procuren Que haya trabajo digno Educación Y cuidado De la salud Para todos los ciudadanos Y por qué no acudir A Dios Para que inspire Sus planes Estoy convencido De que a partir De una apertura A la trascendencia Podría formarse Una nueva mentalidad Política Y económica Que ayudaría A superar La dicotomía Absoluta Entre la economía Y el bien común Social La economía Como la misma palabra Indica Debería ser el arte De alcanzar Una adecuada Administración De la casa común Que es El mundo entero Todo acto económico De envergadura Realizado en una parte Del planeta Repercute en todo Por ello Ningún gobierno Puede actuar Al margen De una responsabilidad Común De hecho Cada vez se vuelve Más difícil Encontrar soluciones Locales Para las enormes Contradicciones Globales Por lo cual La política social Se satura De problemas A resolver Si realmente Queremos alcanzar Una sana economía Mundial Hace falta En estos momentos De la historia Un modo más Eficiente De interacción Que dejando a salvo La soberanía De las naciones Asegure el bienestar Económico De todos los países Y no sólo De unos pocos Cualquier comunidad De la iglesia En la medida En que pretenda Subsistir tranquila Sin ocuparse Creativamente Y cooperar Con eficacia Para que los pobres Vivan con dignidad Y para incluir A todos También correrá El riesgo De la disolución Aunque hable De temas sociales O critique Los gobiernos Fácilmente Terminará sumida En la mundanidad Espiritual Disimulada Con prácticas Religiosas O reuniones Infecundas O con discursos Vacíos Si alguien Se siente Ofendido Por mis palabras Le digo Que las expreso Con afecto Y con la mejor De las intenciones Lejos De cualquier Interés Personal O ideología Política Mi palabra No es la de un enemigo Ni la de un opositor Sólo me interesa Procurar Que aquellos Que están Esclavizados Por una mentalidad Individualista Indiferente Y egoísta Puedan liberarse De estas cadenas Indignas Y alcancen Un estilo de vida Y pensamiento Más humano Más noble Más fecundo Que dignifique Su paso Por esta tierra Cuidar La fragilidad Jesús El evangelizador Por excelencia Y el evangelio En persona Se identifica Especialmente Con los más pequeños Esto nos recuerda Que todos los cristianos Estamos llamados A cuidar A los más frágiles De la tierra Pero en el vigente modelo Exitista Y privatista No parece tener sentido Invertir Para que los lentos Débiles O menos dotados Puedan abrirse Camino en la vida Es indispensable Prestar atención Para estar cerca De nuevas formas De pobreza Y fragilidad Donde estamos llamados A reconocer A Cristo sufriente Aunque eso Aparentemente No nos aporte Beneficios tangibles E inmediatos Los sin techos Los toxicodependientes Los refugiados Los pueblos indígenas Los ancianos Cada vez más solos Y abandonados Etcétera Los migrantes Me plantean Un desafío particular Por ser pastor De una iglesia Sin fronteras Que se siente Madre de todos Por ello Exhorto a los países A una generosa apertura Que en lugar De temer La destrucción De la identidad local Sea capaz De crear Nueva síntesis Culturales Que hermosas Son las ciudades Que superan La desconfianza Enfermiza E integran A los diferentes Y que hacen De esta integración Un nuevo factor De desarrollo Que lindas Son las ciudades Que aun en su diseño Arquitectónico Están llenas De espacios Que conectan Relacionan Favorecen El reconocimiento Del otro Siempre me angustió La situación De los que son objeto De las diversas formas De trata de personas Quisiera que se escuchara El grito de Dios Preguntándonos a todos ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese Que estás matando Cada día En el taller Clandestino En la red De prostitución En los niños Que utilizas Para mendicidad En aquel Que tiene que trabajar A escondidas Porque no ha sido Formalizado No nos hagamos Los distraídos Hay mucho De complicidad La pregunta Es para todos En nuestras ciudades Está instalado Este crimen Mafioso Y aberrante Y muchos Tienen Las manos Preñadas De sangre Debido A la complicidad Cómoda Y muda Doblemente Pobres Son las mujeres Que sufren Situaciones De exclusión Maltrato Y violencia Porque frecuentemente Se encuentran Con menores Posibilidades De defender Sus derechos Sin embargo También entre ellas Encontramos Constantemente Los más admirables Gestos De heroísmo Cotidiano En la defensa Y el cuidado De la fragilidad De sus familias Entre esos débiles Que la iglesia Quiere cuidar Con predilección Están también Los niños Por nacer Que son los más Indefensos E inocentes De todos A quienes hoy Se les quiere negar Su dignidad humana En orden A hacer con ellos Lo que se quiera Quitándoles la vida Y promoviendo Legislaciones Para que nadie Pueda impedirlo Frecuentemente Para ridiculizar Alegremente La defensa Que la iglesia Hace de sus vidas Se procura Presentar su postura Como algo Ideológico Oscurantista Y conservador Sin embargo Esta defensa De la vida Por nacer Está íntimamente Ligada A la vida De cualquier Derecho humano Supone la convicción De que un ser humano Es siempre sagrado E inviolable En cualquier situación Y en cada etapa De su desarrollo Es un fin En sí mismo Y nunca un medio Para resolver Otras dificultades Si esta convicción Cae No quedan Fundamentos Sólidos Y permanentes Para defender Los derechos humanos Que siempre Estarían sometidos A conveniencias Circunstanciales De los poderosos De turno La sola razón Es suficiente Para reconocer El valor inviolable De cualquier vida humana Pero si además La miramos Desde la fe Toda violación De la dignidad Personal Del ser humano Grita venganza Delante de Dios Y se configura Como ofensa Al creador De los hombres Precisamente Porque es una cuestión Que hace A la coherencia Interna De nuestro mensaje Sobre el valor De la persona humana No debe esperarse Que la iglesia Cambie su postura Sobre esta cuestión Quiero ser Completamente honesto Al respecto Este No es un asunto Sujeto A supuestas Reformas O modernizaciones No es progresista Pretender resolver Los problemas Eliminando Una vida humana Pero también es verdad Que hemos hecho Poco Para acompañar Adecuadamente A las mujeres Que se encuentran En situaciones Muy duras Donde el aborto Se les presenta Como una rápida Solución A sus profundas Angustias Particularmente Cuando la vida Que crece En ella Ha surgido Como producto De una violación O en un contexto De extrema pobreza ¿Quién puede Dejar de comprender Esas situaciones De tanto dolor? Hay otros seres Frágiles e indefensos Que muchas veces Quedan a merced De los intereses Económicos O de un uso Indiscriminado Me refiero Al conjunto De la creación Los seres humanos No somos Meros beneficiarios Sino custodios De las demás Criaturas Por nuestra Realidad Corpórea Dios Nos ha unido Tan estrechamente Al mundo Que nos rodea Que la desertificación Del suelo Es como una enfermedad Para cada uno Y podemos lamentar La extinción De una especie Como si fuera Una mutilación No dejemos Que a nuestro paso Queden signos De destrucción Y de muerte Que afecten Nuestra vida Y la de las Futuras generaciones En este sentido Hago propio El bello Y profético Lamento Que hace varios años Expresaron Los obispos De Filipinas Una increíble Variedad De insectos Vivía en el bosque Y estaban Ocupados Con todo tipo De tareas Los pájaros Volaban por el aire Sus plumas Brillantes Y sus diferentes Cantos Añadían color Y melodía Al verde De los bosques Dios quiso Esta tierra Para nosotros Sus criaturas Especiales Pero no para Que pudiéramos Destruirla Y convertirla En un páramo Después de una Sola noche De lluvia Mira hacia Los ríos De marrón Chocolate De tu localidad Y recuerda Que se llevan La sangre viva De la tierra Hacia el mar ¿Cómo van a poder Nadar los peces En alcantarillas Como el río Pasig Y tantos Otros ríos Que hemos contaminado Quien ha convertido El maravilloso mundo marino En cementerios Subacuáticos Despojados De vida Y de color Pequeños Pero fuertes En el amor De Dios Como San Francisco De Asís Todos los cristianos Estamos llamados A cuidar La fragilidad Del pueblo Y del mundo En que vivimos El bien común Y la paz social Hemos hablado mucho Sobre la alegría Y sobre el amor Pero la palabra De Dios Menciona también El fruto De la paz La paz social No puede entenderse Como un Irenismo O como una mera Ausencia De violencia Lograda por la imposición De un sector Sobre los otros También sería Una falsa paz Aquella que sirva Como excusa Para justificar Una organización social Que silencie O tranquilice A los más pobres De manera Que aquellos Que gozan De los mayores Beneficios Puedan sostener Su estilo de vida Sin sobresalto Mientras los demás Sobreviven Como pueden Las reivindicaciones Sociales Que tienen que ver Con la distribución Del ingreso La inclusión social De los pobres Y los derechos humanos No pueden ser Sofocadas Con el pretexto De construir Un consenso De escritorio O una efímera paz Para una minoría Feliz La dignidad De la persona Humana Y el bien común Están por encima De la tranquilidad De algunos Que no quieren Renunciar A sus privilegios Cuando estos valores Se ven afectados Es necesaria Una voz profética La paz Tampoco se reduce A una ausencia De guerra Fruto del equilibrio Siempre precario De fuerzas La paz Se construye Día a día En la instauración De un orden Querido por Dios Que comporta Una justicia Más perfecta Entre los hombres En definitiva Una paz Que no surja Como fruto Del desarrollo Integral De todos Tampoco tendrá Futuro Y siempre será Semilla De nuevos conflictos Y de variadas Formas de violencia En cada nación Los habitantes Desarrollan La dimensión Social De sus vidas Configurándose Como ciudadanos Responsables En el seno De un pueblo No como masa Arrastrada Por las fuerzas Dominantes Recordemos Que el ser Ciudadano Fiel Es una virtud Y la participación En la vida Pública Es una obligación Moral Pero convertirse En pueblo Es todavía más Y requiere Un proceso Constante En el cual Cada nueva Generación Se ve Involucrada Es un trabajo Lento Y arduo Que exige Querer integrarse Y aprender A hacerlo Hasta desarrollar Una cultura Del encuentro En una Pluriforme Armonía Para avanzar En esta Construcción De un pueblo En paz Justicia Y fraternidad Hay cuatro Principios Relacionados Con tensiones Bipolares Propias De toda Realidad Social Brotan De los grandes Postulados De la doctrina Social De la iglesia Los cuales Constituyen El primer Y fundamental Parámetro De referencia Para la Interpretación Y valoración De los fenómenos Sociales A la luz De ellos Quiero proponer Ahora estos Cuatro principios Que orientan Específicamente El desarrollo De la convivencia Social Y de la construcción De un pueblo Donde las diferencias Se armonicen En un proyecto Común Lo hago Con la convicción De que su aplicación Puede ser un genuino Camino Hacia la paz Dentro de cada nación Y en el mundo entero El tiempo Es superior Al espacio Hay una tensión Bipolar Entre la plenitud Y el límite La plenitud Provoca La voluntad De poseerlo todo Y el límite Es la pared Que se nos pone delante El tiempo Ampliamente considerado Hace referencia A la plenitud Como expresión Del horizonte Que se nos abre Y el momento Es expresión Del límite Que se vive En un espacio Acotado Los ciudadanos Viven en tensión Entre la coyuntura Del momento Y la luz Del tiempo Del horizonte Mayor De la utopía Que nos abre Al futuro Como causa Final que atrae De aquí surge Un primer principio Para avanzar En la construcción De un pueblo El tiempo Es superior Al espacio Este primer Principio Permite trabajar A largo plazo Sin obsesionarse Por resultados Inmediatos Ayuda a soportar Con paciencia Situaciones difíciles Y adversas O los cambios De planes Que impone El dinamismo De la realidad Es una invitación A asumir La tensión Entre plenitud Y límite Otorgando prioridad Al tiempo Uno de los pecados Que a veces Se advierten En la actividad Sociopolítica Consiste en privilegiar Los espacios De poder En lugar De los tiempos De los procesos Darle prioridad Al espacio Lleva a enloquecerse Para tener todo Resuelto En el presente Para intentar Tomar posesión De todos los espacios De poder Y autoafirmación Es cristalizar Los procesos Y pretender Detenerlos Darle prioridad Al tiempo Es ocuparse De iniciar Procesos Más que De poseer Espacios El tiempo Rige Los espacios Los ilumina Y los transforma En eslabones De una cadena En constante crecimiento Sin caminos De retorno Se trata De privilegiar Las acciones Que generan Dinamismos Nuevos En la sociedad E involucran A otras personas Y grupos Que las desarrollarán Hasta que fructifiquen En importantes Acontecimientos Históricos Nada de ansiedad Pero sí Convicciones Claras Y tenacidad A veces Me pregunto ¿Quiénes son Los que en el mundo Actual Se preocupan Realmente Por generar Procesos Que construyan Pueblo Más que por Obtener resultados Inmediatos Que producen Un rédito Político Fácil Rápido Y efímero Y efímero Pero que no Constituyen La plenitud Humana La historia Los juzgará Quizá con aquel Criterio Que enunciaba Romano Guardini El único patrón Para valorar Con acierto Una época Es preguntar Hasta qué punto Se desarrolla En ella Y alcanza Una auténtica Razón De ser La plenitud De la existencia Humana De acuerdo Con el carácter Peculiar Y las posibilidades De dicha época Este criterio También es muy propio De la evangelización Que requiere Tener presente El horizonte Asumir Los procesos Posibles Y el camino Largo El Señor Mismo En su vida Mortal Dio a entender Muchas veces A sus discípulos Que había cosas Que no podían Comprender todavía Y que era necesario Esperar Al Espíritu Santo La parábola Del trigo Y la cizaña Gráfica Un aspecto Importante De la evangelización Que consiste En mostrar Como el enemigo Puede ocupar El espacio Del reino Y causar Daño Con la cizaña Pero es vencido Por la bondad Del trigo Que se manifiesta Con el tiempo La unidad Prevalece Sobre el conflicto El conflicto No puede ser Ignorado O disimulado Ha de ser Asumido Pero Si quedamos Atrapados en él Perdemos Perspectivas Los horizontes Se limitan Y la realidad Misma Queda fragmentada Cuando nos detenemos En la coyuntura Conflictiva Perdemos el sentido De la unidad Profunda De la realidad Ante el conflicto Algunos Simplemente Lo miran Y siguen Adelante Como si nada Pasara Se lavan las manos Para poder Continuar Con su vida Otros Otros Entran De tal manera En el conflicto Que quedan Prisioneros Pierden horizontes Proyectan En las instituciones Las propias Confusiones E insatisfacciones Y así La unidad Se vuelve Imposible Pero hay Una tercera Manera La más adecuada De situarse Ante el conflicto Es Aceptar Sufrir El conflicto Resolverlo Y transformarlo En el eslabón De un nuevo Proceso Felices Los que Trabajan Por la paz De ese modo Se hace posible Desarrollar Una comunión De las diferencias Que sólo pueden Facilitar Esas grandes Personas Que se animan A ir más allá De la superficie Conflictiva Y miran a los demás En su dignidad Más profunda Por eso Hace falta Postular un principio Que es Indispensable Para construir La amistad Social La unidad Es superior Al conflicto La solidaridad Entendida En su sentido Más hondo Y desafiante Se convierte así En un modo De hacer historia En un ámbito Viviente Donde los conflictos Las tensiones Y los opuestos Pueden alcanzar Una unidad Pluriforme Que engendra Nueva vida No es apostar Por un sincretismo Ni por la absorción De uno en el otro Sino por la resolución En un plano superior Que conserva en sí Las virtualidades Valiosas De las polaridades Empujna Este criterio evangélico Nos recuerda Que Cristo Ha unificado Todo en sí Cielo y tierra Dios y hombre Tiempo y eternidad Carne y espíritu Persona y sociedad La señal de esta unidad Y reconciliación De todo En sí Es la paz Cristo Es nuestra paz El anuncio evangélico Comienza siempre Con el saludo de paz Y la paz Corona y cohesiona En cada momento Las relaciones Entre los discípulos La paz es posible Porque el Señor Ha vencido al mundo Y a su conflictividad Permanentemente Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Pero si vamos Al fondo De estos textos bíblicos Tenemos que llegar A descubrir Que el primer ámbito Donde estamos Llevados a lograr Esta pacificación En las diferencias Es la propia interioridad La propia vida Siempre amenazada Por la dispersión dialéctica Con corazones rotos En miles de fragmentos Será difícil Construir Una auténtica Paz social El anuncio De la paz No es el de una paz Negociada Sino la convicción De que la unidad Del espíritu Armoniza Todas las diversidades Supera cualquier Conflicto En una nueva Y prometedora síntesis La diversidad Es bella Cuando acepta Entrar constantemente En un proceso De reconciliación Hasta sellar Una especie De pacto cultural Que haga emerger Una diversidad Reconciliada Como bien enseñaron Los obispos del Congo La diversidad De nuestras etnias Es una riqueza Solo con la unidad Con la conversión De los corazones Y con la reconciliación Podremos hacer avanzar Nuestro país La realidad Es más importante Que la idea Existe también Una tensión bipolar Entre la idea Y la realidad La realidad Simplemente es La idea Se elabora Entre las dos Debe instaurarse Un diálogo Constante Evitando que la idea Termine separándose De la realidad Es peligroso Vivir en el reino De la sola palabra De la imagen Del sofisma De ahí Que haya que postular Un tercer principio La realidad Es superior A la idea Esto supone Evitar diversas formas De ocultar la realidad Los purismos angélicos Los totalitarismos De lo relativo Los nominalismos Declaracionistas Los proyectos Más formales Que reales Los fundamentalismos Ahistóricos Los eticismos Sin bondad Los intelectualismos Sin sabiduría La idea Las elaboraciones Conceptuales Está en función De la captación La comprensión Y la conducción De la realidad La idea Desconectada De la realidad Origina Idealismos Y nominalismos Ineficaces Que a lo sumo Clasifican O definen Pero no convocan Lo que convoca Es la realidad Iluminada Por el razonamiento Hay que pasar Del nominalismo Formal A la objetividad Armoniosa De otro modo Se manipula La verdad Así como Se suplanta La gimnasia Por la cosmética Hay políticos E incluso Dirigentes religiosos Que se preguntan Por qué el pueblo No los comprende Y no los sigue Si sus propuestas Son tan lógicas Y claras Probablemente Sea Porque se instalaron En el reino De la pura idea Y redujeron La política O la fe A la retórica Otros olvidaron La sencillez E importaron Desde fuera Una racionalidad Ajena A la gente La realidad Es superior A la idea Este criterio Hace que la encarnación De la palabra Y a su puesta En práctica En esto Conoceréis El espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido En carne Es de Dios El criterio De realidad De una palabra Ya encarnada Y siempre buscando Encarnarse Es esencial A la evangelización Nos lleva Por un lado A valorar La historia De la iglesia Como historia De salvación A recordar A nuestros santos Que inculturaron El evangelio En la vida De nuestros pueblos A recoger La rica tradición Bimilenaria De la iglesia Sin pretender Elaborar Un pensamiento Desconectado De ese tesoro Como si quisiéramos Inventar El evangelio Por otro lado Este criterio Nos impulsa A poner en práctica La palabra A realizar obras De justicia Y caridad En las que Esa palabra Sea fecunda No poner en práctica No llevar a la realidad La palabra Es edificar Sobre arena Permanecer En la pura idea Y degenerar En intimismos Y gnosticismos Que no dan fruto Que esterilizan Su dinamismo El todo Es superior A la parte Entre la globalización Y la localización También se produce Una tensión Hace falta Prestar atención A lo global Para no caer En una mezquindad Cotidiana Al mismo tiempo No conviene Perder de vista Lo local Porque nos hace Caminar con los pies Sobre la tierra Las dos cosas Unidas Impiden caer En alguno De estos dos extremos Uno Que los ciudadanos Vivan en un Universalismo Abstracto Y globalizante Miméticos Pasajeros Del furgón De cola Admirando Los fuegos Artificiales Del mundo Que es de otros Con la boca abierta Y aplausos Programados Otro Que se convierta En un museo Folclórico De ermitaños Localistas Condenados A repetir Siempre lo mismo Incapaces De dejarse Interpelar Por el diferente Y de valorar La belleza Que Dios Derrama Fuera de sus límites El todo Es más que la parte Y también Es más que La mera suma De ellas Entonces No hay que obsesionarse Demasiado Por cuestiones Limitadas Y particulares Siempre hay que Ampliar la mirada Para reconocer Un bien mayor Que nos beneficia A todos Pero hay que hacerlo Sin evadirse Sin desarraigos Es necesario Hundir las raíces En la tierra fértil Y en la historia Del propio lugar Que es un don De Dios Se trabaja En lo pequeño En lo cercano Pero con una perspectiva Más amplia Del mismo modo Una persona Que conserva Su peculiaridad Personal Y no esconde Su identidad Cuando integra Cordialmente Una comunidad No se anula Sino que recibe Siempre nuevos estímulos Para su propio desarrollo No es Ni la esfera global Que anula Ni la parcialidad Aislada Que esteriliza El modelo No es la esfera Que no es superior A las partes Donde cada punto Es equidistante Del centro Y no hay diferencia Entre unos y otros El modelo Es el poliedro Que refleja La confluencia De todas Las parcialidades Que en él Conservan Su originalidad Tanto la acción Pastoral Como la acción Política Procuran recoger En este poliedro Lo mejor De cada uno Allí entran Los pobres Con su cultura Sus proyectos Y sus propias Potencialidades Aún las personas Que pueden ser Cuestionadas Por sus errores Tienen algo Que aportar Que no debe Perderse Es la conjunción De los pueblos Que en el orden Universal Conservan Su propia peculiaridad Es la totalidad De las personas En una sociedad Que busca el bien Común Que verdaderamente Incorpora A todos A los cristianos Este principio Nos habla también De la totalidad O integridad Del evangelio Que la iglesia Nos transmite Y nos envía A predicar Su riqueza plena Incorpora A los académicos Y a los obreros A los empresarios Y a los artistas A todos La mística popular Acoge a su modo El evangelio entero Y lo encarna En expresiones De oración De fraternidad De justicia De lucha Y de fiesta La buena noticia Es la alegría De un padre Que no quiere Que se pierda Ninguno De sus pequeñitos Así brota La alegría En el buen pastor Que encuentra La oveja perdida Y la reintegra Y la reintegra A su rebaño El evangelio Es levadura Que fermenta Toda la masa Y ciudad Que brilla En lo alto Del monte Iluminando A todos Los pueblos El evangelio Tiene un criterio De totalidad Que le es Inherente No termina No termina En este tiempo Hay particularmente Tres campos De diálogo En los cuales Debe estar presente Para cumplir Un servicio A favor Del pleno desarrollo Con el ser humano Y procurar El bien común El diálogo Con los estados Con la sociedad Que incluye El diálogo Con las culturas Y con las ciencias Y con otros creyentes Que no forman Parte de la iglesia Católica En todos los casos La iglesia Habla desde la luz Que le ofrece La fe Aporta su experiencia De dos mil años Y conserva siempre La memoria Las vidas Y sufrimientos De los seres humanos Esto va más allá De la razón humana Pero también Tiene un significado Que puede enriquecer A los que no creen E invita a la razón A ampliar sus perspectivas La iglesia Proclama El Evangelio De la Paz Y está abierta A la colaboración De todas las autoridades Nacionales E internacionales Para cuidar Este bien universal Tan grande Al anunciar A Jesucristo Que es la paz En persona La nueva evangelización Anima a todo bautizado A ser instrumento De pacificación Y testimonio Creíble De una vida Reconciliada Es hora de saber Cómo diseñar En una cultura Que privilegie El diálogo Como forma de encuentro La búsqueda De consensos Y acuerdos Pero sin separarlas De la preocupación Por una sociedad Justa Memoriosa Y sin exclusiones El autor principal El sujeto histórico De este proceso Es la gente Y su cultura No es una clase Una fracción Un grupo Una élite No necesitamos Un proyecto De unos pocos Para unos pocos O una minoría Ilustrada O testimonial Que se apropie De un sentimiento Colectivo Se trata De un acuerdo Para vivir juntos De un pacto Social Y cultural Al Estado Compete El cuidado Y la promoción Del bien común De la sociedad Sobre la base De los principios De subsidiaridad Y solidaridad Y con un gran esfuerzo De diálogo político Y creación De consensos Desempeña Un papel fundamental Que no puede ser Delegado En la búsqueda Del desarrollo Integral De todos Este papel En las circunstancias Actuales Exige Una profunda Humildad social El diálogo Con el Estado Y con la sociedad La iglesia No tiene soluciones Para todas Las situaciones Particulares Pero Junto con Las diversas Fuerzas sociales Acompaña Las propuestas Que mejor Respondan A la dignidad De la persona Humana Y al bien común Al hacerlo Siempre propone Con claridad Los valores Fundamentales De la existencia Humana Para transmitir Convicciones Que luego Puedan traducirse En acciones Políticas El diálogo Entre la fe La razón Y las ciencias El diálogo Entre ciencia Y fe También es parte De la acción Evangelizadora Que pacifica El cientismo Y el positivismo Se rehusan A admitir Como válidas Las formas De conocimiento Diversas Propias De las ciencias Positivas La iglesia Propone otro camino Que exige Una síntesis Entre un uso Responsable De las metodologías Propias De las ciencias Empíricas Y otros saberes Como la filosofía La teología Y la misma fe Que eleva Al ser humano Hasta el misterio Que trasciende La naturaleza Y la inteligencia Humana La fe La fe No le tiene Miedo A la razón Al contrario La busca Y confía En ella Porque la luz De la razón Y la de la fe Provienen Ambas de Dios Y no pueden Contradecirse Entre sí La evangelización Está atenta A los avances Científicos Para iluminarnos Con la luz De la fe Y de la ley Natural En orden A procurar Que respeten Siempre La centralidad Y el valor Supremo De la persona Humana En todas Las fases De su existencia Toda la sociedad Puede verse Enriquecida Gracias a este Diálogo Que abre Nuevos horizontes Al pensamiento Y amplía Las posibilidades De la razón También este Es un camino De armonía Y de pacificación La iglesia No pretende Detener El admirable Progreso De las ciencias Al contrario Se alegra E incluso Disfruta Reconociendo El enorme potencial Que Dios Ha dado A la mente Humana Cuando el desarrollo De las ciencias Manteniéndose Con rigor Académico En el campo De su objeto Específico Vuelve evidente Una determinada Conclusión Que la razón No puede negar La fe No la contradice Los creyentes Tampoco pueden Pretender Que una opinión Científica Que les agrada Y que ni siquiera Ha sido Suficientemente Comprobada Adquiera el peso De un dogma De fe Pero en ocasiones Algunos científicos Van más allá Del objeto Formal De su disciplina Y se extralimitan Con afirmaciones O conclusiones Que exceden El campo De la propia ciencia En ese caso No es la razón Lo que se propone Sino una determinada Ideología Que cierra el camino A un diálogo Auténtico Pacífico Y fructífero El diálogo El diálogo Ecuménico El empeño Ecuménico Responde a la oración Del Señor Jesús Que pide Que todos Sean uno La credibilidad Del anuncio Cristiano Sería mucho mayor Si los cristianos Superaran sus divisiones Y la iglesia Realizara la plenitud De la catolicidad Que le es propia En aquellos hijos Que incorporados A ella Ciertamente Por el bautismo Están sin embargo Separados De su plena comunión Tenemos que recordar Siempre Que somos peregrinos Y peregrinamos juntos Para eso Hay que confiar El corazón Al compañero de camino Sin recelos Sin desconfianza Y mirar Ante todo Lo que buscamos La paz En el rostro Del único Dios Confiarse al otro Es algo artesanal La paz Es artesanal Jesús nos dijo Felices Los que trabajan Por la paz En este empeño También entre nosotros Se cumple La antigua profecía De las espadas Forjarán arados Bajo esta luz Del ecumenismo Es un aporte A la unidad De la familia humana La presencia En el sínodo Del patriarca De Constantinopla Su santidad Bartolomé I Y del arzobispo De Canterbury Su gracia Rowan Douglas Williams Fue un verdadero Don de Dios Y un precioso Testimonio cristiano Dada la gravedad Del antitestimonio De la división Entre cristianos Particularmente En Asia Y en África La búsqueda De caminos De unidad Se vuelve Urgente Los misioneros En esos continentes Mencionan reiteradamente Las críticas Quejas Y burlas Que reciben Debido al escándalo De los cristianos De los cristianos Un movimiento Forzado Para convertirse En un camino Ineludible De la evangelización Los signos De división Entre cristianos En países Que ya están Destrozados Por la violencia Agregan más Motivos Para el conflicto Por parte Por parte de quienes Deberíamos ser Un atractivo Fermento De paz Son tantas Y tan valiosas Las cosas Que nos unen Y si realmente Creemos en la libre Generosa acción Del espíritu Cuántas cosas Podemos aprender Unos de otros No se trata Solo de recibir Información Sobre los demás Para conocerlos mejor Sino de recoger Lo que el espíritu Ha sembrado en ellos Como un don También para nosotros Solo para dar Un ejemplo En el diálogo Con los hermanos Ortodoxos Los católicos Tenemos la posibilidad De aprender Algo más Sobre el sentido De la colegialidad Episcopal Y sobre su experiencia De la sinodalidad A través De un intercambio De dones El espíritu Puede llevarnos Cada vez más A la verdad Y al bien Las relaciones Con el judaísmo Una mirada Muy especial Se dirige Al pueblo judío Cuya alianza Con Dios Jamás Ha sido revocada Porque los dones Y la llamada De Dios Son irrevocables La iglesia Que comparte Con el judaísmo Una parte importante De las sagradas escrituras Considera al pueblo De la alianza Y su fe Como una raíz Sagrada De la propia Identidad cristiana Los cristianos No podemos Considerar al judaísmo Como una religión Ajena Ni incluimos A los judíos Entre aquellos Llamados A dejar los ídolos Para convertirse Al Dios verdadero Creemos Junto con ellos En el único Dios Que actúa En la historia Y acogemos Con ellos La común Palabra revelada El diálogo Y la amistad Con los hijos De Israel Son parte De la vida De los discípulos De Jesús El afecto Que se ha desarrollado Nos lleva a lamentar Sincera y amargamente Las terribles Persecuciones De las que fueron Y son objeto Particularmente Aquellas Que involucran O involucraron A cristianos Dios sigue obrando En el pueblo De la antigua alianza Y provoca Tesoros De sabiduría Que brotan De su encuentro Con la palabra divina Por eso La iglesia También se enriquece Cuando recoge Los valores Del judaísmo Si bien Algunas convicciones Cristianas Son inaceptables Para el judaísmo Y la iglesia No puede dejar De anunciar A Jesús Como Señor Y como Mesías Existe Una rica Complementación Que nos permite Leer juntos Los textos De la Biblia hebrea Ayudarnos Mutuamente A desentrañar Las riquezas De la palabra Así como Compartir Muchas convicciones Éticas Y la común Preocupación Por la justicia Y el desarrollo De los pueblos El diálogo Interreligioso Una actitud De apertura En la verdad Y en el amor Debe caracterizar El diálogo Con los creyentes De las religiones No cristianas A pesar De los varios Obstáculos Y dificultades Particularmente Los fundamentalismos De ambas partes Este diálogo Interreligioso Es una condición Necesaria Para la paz En el mundo Y por lo tanto Es un deber Para los cristianos Así como Para otras Comunidades Religiosas Este diálogo Es en primer lugar Una conversación Sobre la vida Humana O simplemente Como proponen Los obispos De India Estar abiertos A ellos Compartiendo Sus alegrías Y penas Así Así Aprendemos A aceptar A los otros En su modo Diferente De ser De pensar Y de expresarse De esta forma Podremos asumir Juntos El deber De servir A la justicia Y la paz Que deberá Convertirse En un criterio Básico De todo intercambio Un diálogo En el que se busquen La paz social Y la justicia En sí mismo Más allá De lo meramente Pragmático Es un compromiso Ético Que crea Nuevas condiciones Sociales Los esfuerzos En torno A un tema Específico Pueden convertirse En un proceso En el que A través De la escucha Del otro Ambas partes Encuentren Purificación Y enriquecimiento Por lo tanto Estos esfuerzos También pueden tener El significado De amor A la verdad En este diálogo Siempre amable Y cordial Nunca se debe Descuidar El vínculo esencial Entre diálogo Y anuncio Que lleva a la iglesia A mantener Y a intensificar Las relaciones Con los no cristianos Un sincretismo Conciliador Sería en el fondo Un totalitarismo De quienes Pretenden conciliar Prescindiendo De valores Que los trascienden Y de los cuales No son dueños La verdadera apertura Implica Mantenerse firme En las propias Condicciones Más hondas Con una identidad Clara y gozosa Pero abierto A comprender Las del otro Y sabiendo Que el diálogo Realmente puede Enriquecer A cada uno No nos sirve Una apertura Diplomática Que dice que sí A todo Para evitar Problemas Porque sería Un modo De engañar Al otro Y de negarle El bien Que uno ha recibido Como un don Para compartirlo Generosamente La evangelización Y el diálogo Interreligioso Lejos de oponerse Se sostienen Y se alimentan Recíprocamente En esta época Adquiere gran importancia La relación Con los creyentes Del islam Hoy particularmente Presentes En muchos países De tradición cristiana Donde pueden celebrar Libremente su culto Y vivir integrados En la sociedad Nunca hay que olvidar Que ellos Confesando adherirse A la fe de Abraham Adoran con nosotros A un Dios Único Misericordioso Que juzgará A los hombres En el día final Los escritos Sagrados del islam Conservan parte De las enseñanzas cristianas Jesucristo y María Son objeto De profunda veneración Y es admirable Ver como jóvenes Y ancianos Mujeres y varones Del islam Son capaces De dedicar tiempo Diariamente A la oración Y de participar Fielmente De sus ritos Religiosos Al mismo tiempo Muchos de ellos Tienen una profunda Convicción De que la propia vida En su totalidad Es de Dios Y para Él También reconocen La necesidad De responderle Con un compromiso Ético Y con misericordia Hacia los más pobres Para sostener El diálogo Con el islam Es indispensable La adecuada formación De los interlocutores No sólo para que estén Sólida y gozosamente Radicados En su propia identidad Sino para que sean Capaces de reconocer Los valores De los demás De comprender Las inquietudes Que subyacen A sus reclamos Y de sacar A la luz Las convicciones Comunes Los cristianos Deberíamos acoger Con afecto Y respeto A los inmigrantes Del islam Que llegan A nuestros países Del mismo modo Que esperamos Y rogamos Ser acogidos Y respetados En los países De tradición islámica Ruego Imploro Humildemente A esos países Que den libertad A los cristianos Para poder celebrar Su culto Y vivir su fe Teniendo en cuenta La libertad De los creyentes Del islam Que gozan Ya de ella En los países Occidentales Frente a episodios De fundamentalismo Violento Que nos inquietan El afecto Hacia los verdaderos Creyentes Del islam Debe llevarnos A evitar Odiosas Generalizaciones Porque el verdadero islam Y una adecuada Interpretación Del Corán Se oponen A toda violencia Los no cristianos Por la gratuita Iniciativa divina Y fieles A su conciencia Pueden vivir Justificados Mediante La gracia De Dios Y así Asociados Al misterio Pascual De Jesucristo Pero debido A la dimensión Sacramental De la gracia Santificante La acción divina En ellos Tiende a producir Signos Ritos Expresiones Sagradas Que a su vez Acercan a otros A una experiencia Comunitaria De camino Hacia Dios No tienen El sentido Y la eficacia De los sacramentos Instituidos por Cristo Pero pueden ser Cauces Que el mismo Espíritu Suscite Para libertar A los no cristianos Del Inmanentismo Ateo O de experiencias Religiosas Meramente Individuales El mismo Espíritu Suscita En todas Partes Diversas Formas De sabiduría Práctica Que ayudan A sobrellevar Las penurias De la existencia Y a vivir Con más paz Y armonía Los cristianos También podemos Aprovechar Esta riqueza Consolidada A lo largo De los siglos Que puede ayudarnos A vivir mejor Nuestras propias Convicciones El diálogo Social En un contexto De libertad Religiosa Los padres Sinodales Recordaron La importancia Del respeto A la libertad Religiosa Considerada Como un derecho Humano Fundamental Incluye La libertad De elegir La religión Que se estima Verdadera Y manifestar Públicamente La propia Creencia Un sano Pluralismo Que de verdad Respete A los diferentes Y los valores Como tales No implica Una privatización De las religiones Con la pretensión De reducirlas Al silencio Y la oscuridad De la conciencia De cada uno O la marginalidad Del recinto Cerrado De los templos Sinagogas O mezquitas Se trataría En definitiva De una nueva Forma de discriminación Y de autoritarismo El debido respeto A las minorías De agnósticos O no creyentes No debe Imponerse De un modo arbitrario Que silencie Las convicciones De mayorías Creyentes O ignore La riqueza De las tradiciones Religiosas Eso A la larga Fomentaría más El resentimiento Que la tolerancia Y la paz A la hora De preguntarse Por la incidencia Pública De la religión Hay que distinguir Diversas formas De vivirla Tanto los intelectuales Como las notas Periodísticas Frecuentemente Caen en groseras Y poco académicas Generalizaciones Cuando hablan De los defectos De las religiones Y muchas veces No son capaces De distinguir Que no todos Los creyentes Ni todas las autoridades Religiosas Son iguales Algunos políticos Aprovechan esta confusión Para justificar Acciones discriminatorias Otras veces Se desprecian Los escritos Que han surgido En el ámbito De una convicción Creyente Olvidando Que los textos Religiosos clásicos Pueden ofrecer Un significado Para todas las épocas Tienen una fuerza Motivadora Que abre siempre Nuevos horizontes Estimula el pensamiento Amplía la mente Y la sensibilidad Son despreciados Por la cortedad De vista De los racionalismos ¿Es razonable Y culto Relegarlos A la oscuridad Solo por haber surgido En el contexto De una creencia religiosa? Incluyen principios Profundamente humanistas Que tienen Un valor Racional Aunque estén Teñido Por el símbolo Y doctrinas religiosas Los creyentes Nos sentimos cerca También De quienes No reconociéndose Parte de alguna Tradición religiosa Buscan sinceramente La verdad La bondad Y la belleza Que para nosotros Tienen su máxima Expresión Y su fuente En Dios Los percibimos Como preciosos Aliados En el empeño Por la defensa De la dignidad humana En la construcción De una convivencia Pacífica Entre los pueblos Y en la custodia De lo creado Un espacio Peculiar Es el de los llamados Nuevos Areópagos Como el Atrio de los gentiles Donde creyentes Y no creyentes Pueden dialogar Sobre los temas Fundamentales De la ética Del arte Y de la ciencia Y sobre la búsqueda De la trascendencia Este También es un camino De paz Para nuestro mundo herido A partir de algunos Temas sociales Importantes En orden Al futuro De la humanidad Procuré Explicitar Una vez más La ineludible Dimensión social Del anuncio Del evangelio Para alentar A todos los cristianos A manifestarla Siempre En sus palabras Actitudes Y acciones Capítulo V Evangelizadores Con espíritu Evangelizadores Evangelizadores Con espíritu Quiere decir Evangelizadores Que se abren Sin temor A la acción Del Espíritu Santo En Pentecostés El espíritu Hace salir De sí mismos A los apóstoles Y los transforma En anunciadores De las grandezas De Dios Que cada uno Comienza A entender En su propia lengua El Espíritu Santo Además Infunde la fuerza Para anunciar La novedad Del evangelio Con audacia Parresía En voz alta Y en todo tiempo Y lugar Incluso a contracorriente Invoquémoslo hoy Bien apoyados En la oración Sin la cual Toda acción Corre el riesgo De quedarse vacía Y el anuncio Finalmente Carece de alma Jesús quiere Evangelizadores Que anuncien La buena noticia No sólo con palabras Sino sobre todo Con una vida Que se ha transfigurado En la presencia De Dios En este último capítulo No ofreceré Una síntesis De la espiritualidad Cristiana Ni desarrollaré Grandes temas Como la oración La adoración Eucarística O la celebración De la fe Sobre los cuales Tenemos ya Valiosos textos Magisteriales Y célebres escritos De grandes autores No pretendo Reemplazar Ni superar Tanta riqueza Simplemente Propondré Algunas reflexiones Acerca del espíritu De la nueva evangelización Cuando se dice Que algo tiene espíritu Esto suele indicar Unos móviles interiores Que impulsan Motivan Alientan Y dan sentido A la acción Personal y comunitaria Una evangelización Con espíritu Es muy diferente De un conjunto De tareas vividas Como una obligación pesada Que simplemente Se tolera O se sobrelleva Como algo Que contradice Las propias Inclinaciones Y deseos Como quisiera Encontrar las palabras Para alentar Una etapa evangelizadora Más fervorosa Alegre Generosa Audaz Llena de amor Hasta el fin Y de vida contagiosa Pero sé Que ninguna motivación Será suficiente Si no arde En los corazones El fuego Del espíritu En definitiva Una evangelización Con espíritu Es una evangelización Con espíritu santo Ya que él Es el alma De la iglesia evangelizadora Antes de proponeros Algunas motivaciones Y sugerencias espirituales Invoco una vez más Al espíritu santo Le ruego que venga A renovar A sacudir A impulsar A la iglesia En una audaz Sálida fuera de sí Para evangelizar A todos los pueblos Motivaciones Para un renovado Impulso misionero Evangelizadores Con espíritu Quiere decir Evangelizadores Que oran Y trabajan Desde el punto de vista De la evangelización No sirven Ni las propuestas Místicas Sin un fuerte Compromiso social Y misionero Ni los discursos Y praxis Sociales O pastorales Sin una espiritualidad Que transforme El corazón Esas propuestas Parciales Y desintegradoras Solo llegan A grupos reducidos Y no tienen Fuerza De amplia penetración Porque mutilan El evangelio Siempre hace falta Cultivar Un espacio interior Que otorgue Sentido cristiano Al compromiso Y a la actividad Sin momentos detenidos De adoración De encuentro orante Con la palabra De diálogo sincero Con el Señor Las tareas fácilmente Se vacían de sentido Y nos debilitamos Por el cansancio Y las dificultades Y el fervor Se apaga La iglesia Necesita imperiosamente El pulmón De la oración Y me alegra Enormemente Que se multipliquen En todas las instituciones Eclesiales Los grupos De oración De intercesión De lectura orante De la palabra Las adoraciones Perpetuas De la eucaristía Al mismo tiempo Se debe rechazar La tentación De una espiritualidad Oculta E individualista Que poco Tiene que ver Con las exigencias De la caridad Y con la lógica De la encarnación Existe el riesgo De que algunos momentos De oración Se conviertan En excusa Para no entregar La vida en la misión Porque la privatización Del estilo de vida Puede llevar A los cristianos A refugiarse En alguna Falsa espiritualidad Es sano Acordarse De los primeros cristianos Y de tantos hermanos A lo largo de la historia Que estuvieron cargados De alegría Llenos de coraje Incansables En el anuncio Y capaces De una gran resistencia Activa Hay quienes se consuelan Diciendo Que hoy es más difícil Sin embargo Reconozcamos Que las circunstancias Del imperio romano No eran favorables Al anuncio Del evangelio Ni a la lucha Por la justicia Ni a la defensa De la dignidad humana En todos los momentos De la historia Están presentes La debilidad humana La búsqueda Enfermiza De sí mismo El egoísmo cómodo Y en definitiva La concupiscencia Que nos acecha A todos Eso está siempre Con un ropaje O con otro Viene del límite humano Más que de las circunstancias Entonces No digamos Que hoy es más difícil Es distinto Pero aprendamos Que los santos Que nos han precedido Y enfrentaron Las dificultades Propias de su época Para ello Os propongo Que nos detengamos A recuperar Algunas motivaciones Que nos ayuden A imitarlos Hoy El encuentro Personal Con el amor De Jesús Que nos salva La primera motivación Para evangelizar Es el amor De Jesús Que hemos recibido Esa experiencia De ser salvados Por él Que nos mueve A amarlo Siempre más Pero Que amor es ese Que no siente La necesidad De hablar Del ser amado De mostrarlo De hacerlo conocer Si no sentimos El intenso deseo De comunicarlo Necesitamos Detenernos en oración Para pedirle a él Que vuelva A cautivarnos Nos hace falta Clamar cada día Pedir su gracia Para que nos abra El corazón frío Y sacuda Nuestra vida Tibia y superficial Puestos ante él Con el corazón abierto Dejando que él Nos contemple Reconocemos Esa mirada De amor Que descubrió Natanael El día que Jesús Se hizo presente Y le dijo Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Qué dulce Es estar Frente a un crucifijo O de rodillas Delante del Santísimo Y simplemente Ser ante sus ojos Cuánto bien Nos hace dejar Que él Vuelva a tocar Nuestra existencia Y nos lance A comunicar Su vida nueva Entonces lo que ocurre Es que en definitiva Lo que hemos visto Y oído Es lo que anunciamos La mejor motivación Para decidirse A comunicar el Evangelio Es contemplarlo Con amor Es detenerse En sus páginas Y leerlo Con el corazón Si lo abordamos De esa manera Su belleza Nos asombra Vuelve a cautivarnos Una y otra vez Para eso Urge recobrar Un espíritu Contemplativo Que nos permita Redescubrir Cada día Que somos depositarios De un bien Que humaniza Que ayuda A llevar Una vida nueva No hay nada mejor Para transmitir A los demás Toda la vida De Jesús Su forma De tratar A los pobres Sus gestos Su coherencia Su generosidad Cotidiana Y sencilla Y finalmente Su entrega total Todo es precioso Y le habla Y le habla A la propia vida Cada vez Que uno vuelve A descubrirlo Se convence De que eso mismo Es lo que los demás Necesitan Aunque no lo reconozcan Lo que vosotros Adoráis sin conocer Es lo que os vengo A anunciar A veces Perdemos el entusiasmo Por la misión Al olvidar Que el Evangelio Responde A las necesidades Más profundas De las personas Porque todos Hemos sido Creados Para lo que El Evangelio Nos propone La amistad Con Jesús Y el amor fraterno Cuando se logra Expresar adecuadamente Y con belleza El contenido esencial Del Evangelio Seguramente Ese mensaje Hablará A las búsquedas Más hondas De los corazones El misionero Está convencido De que existe Ya en las personas Y en los pueblos Por la acción Del Espíritu Una espera Aunque sea inconsciente Por conocer la verdad Sobre Dios Sobre el hombre Sobre el camino Que lleva a la liberación Del pecado Y de la muerte El entusiasmo Por anunciar a Cristo Deriva en la convicción De responder A esta esperanza El entusiasmo evangelizador Se fundamenta En esta convicción Tenemos un tesoro De vida y de amor Que es lo que No puede engañar El mensaje Que no puede Manipular Ni desilusionar Es una respuesta Que cae En lo más hondo Del ser humano Y que puede sostenerlo Y elevarlo Es la verdad Que no pasa de moda Porque es capaz De penetrar Allí Donde nada más Puede llegar Nuestra tristeza Infinita Solo se cura Con un infinito amor Pero esta convicción Se sostiene Con la propia experiencia Constantemente renovada De gustar su amistad Y su mensaje No se puede Perseverar En una evangelización Fervorosa Si uno no sigue Convencido Por experiencia propia De que no es lo mismo Haber conocido a Jesús Que no conocerlo No es lo mismo Caminar con él Que caminar a tientas No es lo mismo Poder escucharlo Que ignorar su palabra No es lo mismo Poder contemplarlo Adorarlo Descansar en él Que no poder hacerlo No es lo mismo Tratar de construir El mundo Con su evangelio Que hacerlo solo Con la propia razón Sabemos bien Que la vida con él Se vuelve mucho más plena Y que con él Es más fácil Encontrarle un sentido A todo Por eso evangelizamos El verdadero misionero Que nunca deja De ser discípulo Sabe que Jesús Camina con él Habla con él Respira con él Trabaja con él Percibe a Jesús vivo Con él En medio de la tarea Misionera Si uno no lo descubre A él presente En el corazón mismo De la entrega misionera Pronto pierde el entusiasmo Y deja de estar seguro De lo que transmite Le falta fuerza Y pasión Y una persona Que no está convencida Entusiasmada Segura Enamorada No convence a nadie Unidos a Jesús Buscamos lo que él busca Amamos lo que él ama En definitiva Lo que buscamos Es la gloria del Padre Vivimos y actuamos Para alabanza De la gloria De su gracia Si queremos entregarnos A fondo y con constancia Tenemos que ir Más allá De cualquier Otra motivación Este es El móvil definitivo El más profundo El más grande La razón Y el sentido final De todo lo demás Se trata De la gloria Del Padre Que Jesús buscó Durante toda su existencia Él es El Hijo Eternamente feliz Con todo su ser Hacia el seno Del Padre Si somos misioneros Es ante todo Porque Jesús Nos ha dicho La gloria de mi Padre Consiste en que deis Fruto abundante Más allá de que nos convenga O no Nos interese O no Nos sirva O no Más allá de los límites Pequeños De nuestros deseos Nuestra comprensión Y nuestras motivaciones Evangelizamos Para la mayor gloria Del Padre Que nos ama El gusto espiritual De ser pueblo La palabra de Dios También nos invita A reconocer Que somos pueblo Vosotros Que en otro tiempo No erais pueblo Ahora sois Pueblo de Dios Para ser evangelizadores De alma También hace falta Desarrollar El gusto espiritual De estar cerca De la vida De la gente Hasta el punto De descubrir Que eso es fuente De un gozo superior La misión Es una pasión Por Jesús Pero al mismo tiempo Una pasión Por su pueblo Cuando nos detenemos Ante Jesús crucificado Reconocemos Todo su amor Que nos dignifica Y nos sostiene Pero allí mismo Si no somos ciegos Empezamos a percibir Esa mirada de Jesús Que se amplía Y se dirige Llena de cariño Y de ardor Hacia todo su pueblo Así redescubrimos Que Él Nos quiere tomar Como instrumentos Para llegar Cada vez más Cerca De su pueblo Amado Nos toma De en medio Del pueblo Y nos envía Al pueblo De tal modo Que nuestra identidad No se entiende Sin esta pertenencia Jesús mismo Es el modelo De esta opción Evangelizadora Que nos introduce En el corazón Del pueblo Que bien nos hace Mirarlo Cercano a todos Si hablaba Con alguien Miraba a sus ojos Con una profunda Atención amorosa Jesús Jesús Lo miró Con cariño Lo vemos Accesible Cuando se acerca Al ciego Del camino Y cuando come Y bebe Con los pecadores Sin importarte Que lo traten De comilón Y borracho Lo vemos Disponible Cuando deja Que una mujer Prostituta Unja sus pies O cuando recibe De noche A Nicodemo La entrega De Jesús En la cruz No es más Que la culminación De ese estilo Que marcó Toda su existencia Cautivados Por ese modelo Deseamos Integrarnos A fondo En la sociedad Compartimos La vida Con todos Escuchamos Sus inquietudes Colaboramos Material y espiritualmente Con ellos En sus necesidades Nos alegramos Con los que están alegres Lloramos Con los que lloran Y nos comprometemos En la construcción De un mundo nuevo Codo con codo Con los demás Pero no por obligación No como un peso Que nos desgasta Sino como una opción Personal Que nos llena De alegría Y nos otorga Identidad A veces Sentimos La tentación De ser cristianos Manteniendo Una prudente Distancia De las llagas Del Señor Pero Jesús Quiere que toquemos La miseria humana Que toquemos La carne sufriente De los demás Espera que renunciemos A buscar Esos cobertizos Personales O comunitarios Que nos permiten Mantenernos A distancia Del nudo De la tormenta Humana Para que Aceptemos De verdad Entrar en contacto Con la existencia Concreta De los otros Y conozcamos La fuerza De la ternura Cuando lo hacemos La vida siempre Se nos complica Maravillosamente Y vivimos Y vivimos La intensa Experiencia De ser pueblo La experiencia De pertenecer A un pueblo Es verdad Que nuestra relación Con el mundo Se nos invita A dar razón De nuestra esperanza Pero no como enemigos Que señalan Y condenan Se nos advierte Muy claramente Hacedlo Con dulzura Y respeto Y en lo posible Y en cuanto De vosotros Dependa En paz Con todos Los hombres También se nos exhorta A tratar De vencer El mal Con el bien Sin cansarnos De hacer el bien Y sin pretender Aparecer Como superiores Sino considerando A los demás Como superiores A uno mismo De hecho Los apóstoles Del Señor Gozaban De la simpatía De todo el pueblo Queda claro Que Jesucristo No nos quiere Príncipes Que miran Despectivamente Sino Hombres y mujeres De pueblo Esta no es La opinión De un papa Ni una opción Pastoral Entre otras Posibilidades Son Indicaciones De la palabra De Dios Tan claras Directas Y contundentes Que no necesitan Interpretaciones Que le quiten Fuerza Interpelante Vivamos Las Sine Glossa Sin comentarios De este modo Experimentaremos El gozo Misionero De compartir La vida Con el pueblo Fiel A Dios Tratando De encender El fuego En el corazón Del mundo El amor A la gente Es una fuerza Espiritual Que facilita El encuentro Pleno Con Dios Hasta el punto De que quien No ama al hermano Camina en tinieblas Permanece en la muerte Y no ha conocido A Dios Benedicto 16 Ha dicho Que cerrar los ojos Ante el prójimo Nos convierte También en ciegos Ante Dios Y que el amor Es en el fondo La única luz Que ilumina Constantemente A un mundo Oscuro Y nos da la fuerza Para vivir Y actuar Por lo tanto Cuando vivimos La mística De acercarnos A los demás Y de buscar Su bien Ampliamos Nuestro interior Para recibir Los más hermosos Regalos Del Señor Cada vez Que nos encontramos Con un ser humano En el amor Quedamos capacitados Para descubrir Algo nuevo De Dios Cada vez Que se nos abren Los ojos Para reconocer Al otro Se nos ilumina Más La fe Para conocer A Dios Como consecuencia De esto Si queremos Crecer En la vida Espiritual No podemos Dejar De ser Misioneros La tarea Evangelizadora Enriquece La mente Y el corazón Nos abre Horizontes Espirituales Nos hace Más sensibles Para reconocer La acción Del espíritu Nos saca De nuestros Esquemas Espirituales Limitados Simultáneamente Un misionero Entregado Experimenta El gusto De ser un manantial Que desborda Y refresca A los demás Solo puede ser Misionero Alguien Que se sienta Bien Buscando El bien De los demás Deseando La felicidad De los otros Esa apertura Del corazón Es fuente De felicidad Porque Hay más Alegría En dar Que en recibir Uno No vive Mejor Si escapa De los demás Si se esconde Si se niega A compartir Si se resiste A dar Si se encierra En la comodidad Eso Eso no es No es más Que un Lento Suicidio La misión En el corazón Del pueblo No es una parte De mi vida O un adorno Que me puedo quitar No es un apéndice O un momento Más de la existencia Es algo Que yo No puedo Arrancar De mi ser Si no quiero Destruirme Yo Soy Una misión En esta tierra Y para eso Estoy en el mundo Hay que reconocerse A sí mismo Como marcado A fuego Por esta misión De iluminar Bendecir Vivificar Levantar Sanar Liberar Allí aparece La enfermera de alma El docente de alma El político de alma Esos que han decidido A fondo Ser con los demás Y para los demás Pero si uno Separa la tarea Por una parte Y la propia privacidad Por otra Todo se vuelve gris Y estará Permanentemente Buscando Reconocimientos O defendiendo Sus propias Necesidades Dejará De ser Pueblo Para compartir La vida Con la gente Y entregarnos Generosamente Necesitamos Reconocer También Que cada persona Es digna De nuestra entrega No por su aspecto Físico Por sus capacidades Por su lenguaje Por su mentalidad O por las satisfacciones Que nos brinde Sino porque es Obra de Dios Criatura suya Él la creó A su imagen Y refleja Algo de su gloria Todo ser humano Es objeto De la ternura Infinita del Señor Y él mismo Habita en su vida Jesucristo dio Su preciosa sangre En la cruz Por esa persona Más allá De toda apariencia Cada uno Es inmensamente Sagrado Y merece Nuestro cariño Y nuestra entrega Por ello Si logro ayudar A una sola persona A vivir mejor Eso ya justifica La entrega De mi vida Es lindo Ser pueblo Fiel de Dios Y alcanzamos Plenitud Cuando rompemos Las paredes Y el corazón Que nos llena De rostros Y de nombres La acción Misteriosa Del resucitado Y de su espíritu En el capítulo Segundo Reflexionábamos Sobre esa falta De espiritualidad Profunda Que se traduce En el pesimismo El fatalismo La desconfianza Algunas personas No se entregan A la misión Pues creen Que nada Puede cambiar Y entonces Para ellos Es inútil Esforzarse Piensan así ¿Para qué me voy A privar De mis comodidades Y placeres Si no voy a ver Ningún resultado Importante? Con esa actitud Se vuelve imposible Ser misioneros Tal actitud Es precisamente Una excusa Maligna Para quedarse Encerrados En la comodidad La flojera La tristeza Insatisfecha El vacío Egoísta Se trata De una actitud Autodestructiva Porque el hombre No puede vivir Sin esperanza Su vida Condenada A la insignificancia Se volvería Insoportable Si pensamos Que las cosas No van a cambiar Recordemos Que Jesucristo Ha triunfado Sobre el pecado Y la muerte Y está lleno De poder Jesucristo Verdaderamente Vive De otro modo Si Cristo No resucitó Nuestra predicación Está vacía El evangelio Nos relata Que cuando los primeros Discípulos Salieron a predicar El Señor Colaboraba con ellos Y confirmaba La palabra Esto también Sucede hoy Se nos invita A descubrirlo A vivirlo Cristo resucitado Y glorioso Es la fuente Profunda De nuestra esperanza Y no nos faltará Su ayuda Para cumplir La misión Que nos encomienda Su resurrección No es algo Del pasado Entraña Una fuerza De vida Que ha penetrado El mundo Donde parece Que todo ha muerto Por todas partes Vuelven a aparecer Los brotes De la resurrección Es una fuerza Imparable Verdad que muchas veces Parece que Dios No existiera Vemos injusticias Maldades Indiferencias Y crueldades Que no ceden Pero también Es cierto Que en medio De la oscuridad Siempre comienza A brotar Algo nuevo Que tarde o temprano Produce un fruto En un campo arrasado Vuelve a aparecer La vida Tozuda E invencible Habrá muchas cosas negras Pero el bien Siempre tiende A volver a brotar Y a difundirse Cada día en el mundo Renace la belleza Que resucita Transformada A través De las tormentas De la historia Los valores Tienden siempre A reaparecer De nuevas maneras Y de hecho El ser humano Ha renacido Muchas veces De lo que parecía Irreversible Esa es la fuerza De la resurrección Y cada evangelizador Es un instrumento De ese dinamismo También Aparecen Constantemente Nuevas dificultades La experiencia De fracaso Las pequeñeces Humanas Que tanto duelen Todos sabemos Por experiencia Que a veces Una tarea No brinda Las satisfacciones Que desearíamos Los frutos Son reducidos Y los cambios Son lentos Y uno tiene La tentación De cansarse Sin embargo No es lo mismo Cuando uno Por cansancio Baja momentáneamente Los brazos Que cuando los baja Definitivamente Dominado Por un descontento Crónico Por una acedia Que le seca El alma Puede suceder Que el corazón Se canse de luchar Porque en definitiva Se busca a sí mismo En un carrerismo Sediento De reconocimientos Aplausos Premios Puestos Entonces Uno No baja los brazos Pero Ya no tiene garra Le falta Resurrección Así el Evangelio Que es el mensaje Más hermoso Que tiene este mundo Queda sepultado Debajo De muchas excusas La fe Es también Creerle a él Creer Que es verdad Que nos ama Que vive Que es capaz De intervenir Misteriosamente Que no nos abandona Que saca bien Del mal Con su poder Y con su infinita Creatividad Es creer Que él marcha Victorioso En la historia En unión Con los suyos Los llamados Los elegidos Y los fieles Creamosle al Evangelio Que dice Que el reino de Dios Ya está presente En el mundo Y está desarrollándose Aquí y allá De diversas maneras Como la semilla Pequeña Que puede llegar A convertirse En un gran árbol Como un puñado De levadura Que fermenta Una gran masa Y como la buena semilla Que crece En medio De la cizaña Y siempre puede Sorprendernos Gratamente Ahí está Viene otra vez Lucha por florecer De nuevo La resurrección De Cristo Provoca por todas Partes Gérmenes De este mundo Nuevo Y aunque se los corte Vuelven a surgir Porque la resurrección Del Señor Ya ha penetrado La trama oculta De esta historia Porque Jesús No ha resucitado En vano No nos quedemos Al margen De esta marcha De la esperanza Viva Como no siempre Vemos esos brotes Nos hace falta Una certeza interior Y es la convicción De que Dios Puede actuar En cualquier circunstancia También en medio De aparentes fracasos Porque llevamos Este tesoro En recipientes De barro Esta certeza Es lo que se llama Sentido De misterio Es saber Con certeza Que quien se ofrece Y se entrega A Dios Por amor Seguramente Será fecundo La fecundidad Es muchas veces Invisible Inaferrable No puede ser Contabilizada Uno sabe bien Que su vida Dará frutos Pero sin pretender Saber cómo Ni dónde Ni cuándo Tiene la seguridad De que no se pierde Ninguno de sus trabajos Realizados con amor No se pierde Ninguna de sus Preocupaciones Sinceras por los demás No se pierde Ningún acto De amor a Dios No se pierde Ningún cansancio Generoso No se pierde Ninguna dolorosa Paciencia Todo eso Da vueltas Por el mundo Como una fuerza De vida A veces nos parece Que nuestra tarea No ha logrado Ningún resultado Pero la misión No es un negocio Ni un proyecto Empresarial No es tampoco Una organización Humanitaria No es un espectáculo Para contar Cuánta gente Asistió Gracias a nuestra Propaganda Es algo mucho más Profundo Que escapa A toda medida Quizá el Señor Toma nuestra entrega Para derramar Bendiciones En otro lugar Del mundo Donde nosotros Nunca iremos El Espíritu Santo Obra como quiere Cuando quiere Y donde quiere Nosotros nos entregamos Pero sin pretender Ver resultados Llamativos Solo sabemos Que nuestra entrega Es necesaria Aprendamos a descansar En la ternura De los brazos Del Padre En medio de la entrega Creativa y generosa Sigamos adelante Démoslo todo Pero dejemos Que sea Él Quien haga fecundos Nuestros esfuerzos Como a Él Le parezca Para mantener vivo El ardor misionero Hace falta Una decidida Confianza En el Espíritu Santo Porque Él Viene en ayuda De nuestra debilidad Pero esa confianza Generosa Tiene que alimentarse Y para eso Necesitamos Invocarlo Constantemente Él puede sanar Todo lo que nos debilita En el empeño misionero Es verdad Que esta confianza En lo invisible Puede producirnos Cierto vértigo Es como sumergirse En un mar Donde no sabemos Que vamos a encontrar Yo mismo lo experimenté Tantas veces Pero no hay mayor libertad Que la de dejarse Llevar por el Espíritu Renunciar a calcularlo Y controlarlo todo Y permitir Que Él nos ilumine Nos guíe Nos oriente Nos impulse Hacia donde Él quiera Él sabe bien Lo que hace falta En cada época Y en cada momento Esto se llama Ser misteriosamente Fecundos La fuerza misteriosa De la intercesión Hay una forma de oración Que nos estimula Particularmente A la entrega evangelizadora Y nos motiva A buscar el bien De los demás Es la intercesión Miremos por un momento El interior De un gran evangelizador Como San Pablo Para percibir Cómo era su oración Esa oración Estaba llena De seres humanos En todas mis oraciones Siempre pido Con alegría Por todos vosotros Porque os llevo Dentro de mi corazón Así descubrimos Que interceder No nos aparta De la verdadera contemplación Porque la contemplación Que deja fuera A los demás Es un engaño Esta actitud Se convierte también En agradecimiento A Dios Por los demás Ante todo Doy gracias a mi Dios Por medio de Jesucristo Por todos vosotros Es un agradecimiento Constante Doy gracias a Dios Sin cesar Por todos vosotros A causa de la gracia De Dios Que os ha sido Otorgada En Cristo Jesús Doy gracias a mi Dios Todas las veces Que me acuerdo De vosotros No es una mirada Incrédula Negativa Y desesperanzada Sino una mirada Espiritual De profunda fe Que reconoce Lo que Dios mismo Hace en ellos Al mismo tiempo Es la gratitud Que brota De un corazón Verdaderamente Atento A los demás De esta forma Cuando un evangelizador Sale de la oración El corazón Se le ha vuelto Más generoso Se ha liberado De la conciencia Aislada Y está deseoso De hacer el bien Y compartir la vida Con los demás Los grandes hombres Y mujeres de Dios Fueron grandes intercesores La intercesión Es como levadura En el seno De la Trinidad Es una de entrarnos En el Padre Y descubrir Nuevas dimensiones Que iluminan Las situaciones Concretas Y las cambian Podemos decir Que el corazón De Dios Se conmueve Por la intercesión Pero en realidad Él siempre Nos gana de mano Y lo que posibilitamos Con nuestra intercesión Es que su poder Su amor Y su lealtad Se manifiesten Con mayor nitidez En el pueblo María La madre De la evangelización Con el Espíritu Santo En medio del pueblo Siempre está María Ella reunía A los discípulos Para invocarlo Y así hizo posible La explosión Misionera Que se produjo En Pentecostés Ella es la madre De la iglesia Evangelizadora Y sin ella No terminamos De comprender El espíritu De la nueva evangelización El regalo De Jesús A su pueblo En la cruz Cuando Cristo Sufría en su carne El dramático Encuentro Entre el pecado Del mundo Y la misericordia divina Pudo ver a sus pies La consoladora presencia De la madre Y del amigo En este crucial instante Antes de dar por consumada La obra Que el padre Le había encargado Jesús le dijo a María Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego le dijo Al amigo amado Ahí tienes a tu madre Estas palabras De Jesús Al borde de la muerte No expresan Primeramente Una preocupación Piadosa Hacia su madre Sino que son Más bien La fórmula De revelación Que manifiesta El misterio De una especial Misión salvífica Jesús Nos dejaba a su madre Como madre nuestra Solo después De hacer esto Jesús pudo sentir Que todo Está cumplido Al pie de la cruz En la hora suprema De la nueva creación Cristo nos lleva A María Él nos lleva A ella Porque no quiere Que caminemos Sin una madre Y el pueblo Lee En esta imagen materna Todos los misterios Del evangelio El Señor No le agrada Que falte a su iglesia El icono femenino Ella Que lo engendró Con tanta fe También acompaña Al resto De sus hijos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y mantienen El testimonio De Jesús La íntima conexión Entre María Y la iglesia Y cada fiel En cuanto que De diversas maneras Engendran a Cristo Ha sido bellamente Expresada Por el beato Isaac de Estela En las escrituras Divinamente inspiradas Lo que se entiende En general De la iglesia Virgen y madre Se entiende En particular De la Virgen María También se puede decir Que cada alma fiel Es esposa Del verbo de Dios Madre De Cristo Hija Y hermana Virgen Y madre Fecunda Cristo permaneció Nueve meses En el seno de María Permanecerá En el tabernáculo De la fe De la iglesia Hasta la consumación De los siglos Y en el conocimiento Y en el amor Del alma fiel Por los siglos De los siglos María es la que sabe Transformar Una cueva de animales En la casa de Jesús Con unos pobres pañales Y una montaña De ternura Ella es la esclavita Del Padre Que se estremece En la alabanza Ella es la amiga Siempre atenta Para que no falte El vino En nuestras vidas Ella es la del corazón Abierto por la espada Que comprende Todas las penas Como madre de todos Es signo de esperanza Para los pueblos Que sufren dolores de parto Hasta que brote la justicia Ella es la misionera Que se acerca a nosotros Para acompañarnos Por la vida Abriendo los corazones A la fe Con su cariño Materno Como una verdadera madre Ella camina con nosotros Lucha con nosotros Y derrama incesantemente La cercanía Del amor de Dios A través de las distintas Advocaciones marianas Ligadas generalmente A los santuarios Comparte las historias De cada pueblo Que ha recibido El evangelio Y entra a formar Parte de su identidad Histórica Muchos padres cristianos Piden el bautismo Para sus hijos En un santuario mariano Con lo cual Manifiestan la fe En la acción maternal De María Que engendra Nuevos hijos Para Dios Es allí En los santuarios Donde puede recibirse Como María Reúne a su alrededor A los hijos Que peregrinan Con mucho esfuerzo Para mirarla Y dejarse mirar por ella Allí encuentra La fuerza de Dios Para sobrellevar Los sufrimientos Y cansancios De la vida Como a San Juan Diego María Les da la caricia De su consuelo maternal Y les dice al oído No se turbe tu corazón ¿No estoy yo aquí Que soy tu madre? La estrella De la nueva evangelización A la madre Del evangelio viviente Le pedimos Que interceda Para que esta invitación A una nueva etapa Evangelizadora Sea acogida Por toda la comunidad Eclesial Ella es la mujer De fe Que vive Y camina En la fe Y su excepcional Peregrinación De la fe Representa Un punto De referencia Constante Para la iglesia Ella Se dejó Conducir Por el espíritu En un itinerario De fe Hacia un destino De servicio Y fecundidad Nosotros hoy Fijamos en ella La mirada Para que nos ayude A anunciar A todos El mensaje De la salvación Y para que Los nuevos discípulos Se conviertan En agentes evangelizadores En esta peregrinación Evangelizadora No faltan Las etapas De aridez Ocultamiento Y hasta cierta fatiga Como la que vivió María en los años De Nazaret Mientras Jesús Crecía Este es el comienzo Del evangelio O sea De la buena Y agradable nueva No es difícil Pues notar En este inicio Una particular Fatiga del corazón Unida a una especie De noche De la fe Usando la expresión De San Juan de la Cruz Como un velo A través del cual Hay que acercarse Al invisible Y vivir en intimidad Con el misterio Pues de este modo María Durante muchos años Permaneció en intimidad Con el misterio De su hijo Y avanzaba En su itinerario De fe Hay un estilo mariano En la actividad Evangelizadora De la iglesia Porque cada vez Que miramos a María Volvemos a creer En lo revolucionario De la ternura Y del cariño En ella vemos Que la humanidad Y la ternura No son virtudes De los débiles Sino de los fuertes Que no necesitan Maltratar a otros Para sentirse importantes Mirándola Descubrimos Que la misma Que alababa A Dios Porque derribó De su trono A los poderosos Y despidió Y despidió Vacíos A los ricos Es la que pone Calidez de hogar En nuestra búsqueda De justicia Es también La que conserva Cuidadosamente Todas las cosas Meditándolas En su corazón María sabe Reconocer Las huellas Del Espíritu De Dios En los grandes Acontecimientos Y también En aquellos Que parecen Imperceptibles Es contemplativa Del misterio De Dios En el mundo En la historia Y en la vida Cotidiana De cada uno Y de todos Es la mujer Orante Y trabajadora En Nazaret Y también Es nuestra señora De la prontitud La que sale De su pueblo Para auxiliar A los demás Sin demora Esta dinámica De justicia Y ternura De contemplar Y caminar Hacia los demás Es lo que hace De ella Un modelo Eclesial Para la evangelización Le rogamos Que con su oración Maternal Nos ayude Para que la iglesia Llegue a ser Una casa Para muchos Una madre Para todos Los pueblos Y haga posible El nacimiento De un mundo Nuevo Es el resucitado Quien nos dice Con una potencia Que nos llena De inmensa confianza Y de firmísima esperanza Yo hago nuevas Todas las cosas Con María Avanzamos confiados Hacia esta promesa Y le decimos Virgen Y madre María Tú Que movida Por el espíritu Acogiste al verbo De la vida En la profundidad De tu humilde fe Totalmente entregada Al eterno Ayúdanos A decir Nuestro Sí Ante la urgencia Más imperiosa Que nunca De hacer resonar La buena noticia De Jesús Tú Tú Llena de la presencia De Cristo Llevaste la alegría A Juan el Bautista Haciéndolo exultar En el seno De su madre Tú Estremecida De gozo Cantaste Las maravillas Del Señor Tú Que estuviste Plantada Ante la cruz Con una fe Inquebrantable Y recibiste El alegre consuelo De la resurrección Recogiste A los discípulos En la espera Del espíritu Para que naciera La iglesia Evangelizadora Consíguenos ahora Un nuevo ardor De resucitados Para llevar a todos El evangelio De la vida Que vence A la muerte Danos La santa audacia De buscar Nuevos caminos Para que llegue A todos El don De la belleza Que no se apaga Tú Virgen De la escucha Y la contemplación Madre del amor Esposa De las bodas eternas Intercede Por la iglesia De la cual eres El icono purísimo Para que ella Nunca se cierre Ni se detenga En su pasión Por instaurar El reino Estrella De la nueva evangelización Ayúdanos A resplandecer En el testimonio De la comunión Del servicio De la fe Ardiente Y generosa De la justicia Y el amor A los pobres Para que la alegría Del evangelio Llegue A los confines De la tierra Y ninguna periferia Se prive De su luz Madre del evangelio Viviente Manantial De alegría Para los pequeños Ruega por nosotros Amén Aleluya Dado en Roma Junto a San Pedro En la clausura Del año de la fe El 24 de noviembre Solemnidad de Jesucristo Rey del universo Del año 2013 Primero De mi pontificado En la clausura Al año 2013 El 24 de noviembre Solemnidad de Jesucristo